El carácter ordinario de 30 de enero de 2014 Pasamos recuento a los grupos municipales, Izquierda Unida Completo Partido Socialista Completo Foro Completo No ha escrito Presente Partido Popular Completo Primer punto, aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 26 de diciembre de 2013, acta ordinaria número 12 ¿Alguna observación? ¿Votos a favor? Unanimidad Segundo punto, resoluciones judiciales, dar cuenta Sentencia ¿En este punto? Ah Sí, perdón En este punto se da cuenta de las siguientes sentencias Sentencia 218 del 2013, de 15 de noviembre Del juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Oviedo Seguidos a instancia de don Guillermo Estrada Sarmiento, contra acuerdos de la Junta del Local de Gobierno De 21 de octubre del 2010 y 15 de diciembre del 2011, sobre concesión de licencia Se estima la demanda sin costas Se desestima No se estima, se estima, en este caso se estima Ah, se desestima Sentencia número 1350, de 2013, de 29 de noviembre Del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, seguidos a instancia del Ayuntamiento de Castrillón Contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado de Asturias De fecha 1 de junio de 2012 Se desestima la demanda sin costas Sentencia 1451, de 2013, de 23 de diciembre Del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sala de lo contencioso Seguidos a instancia del Ayuntamiento de Castrillón Contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional del Principado De fecha 1 de junio del 2012 Se desestima la demanda sin costas Sentencia 347, barra 2013, de 27 de diciembre Seguidos a instancia de don Gerardo García Díaz Contra desestimación presunta de la solicitud de anulación de nombramiento Como sustituto de encargado Se desestima la demanda sin costas Sentencia 351, de 2013, de 30 de diciembre Del juzgado de lo contencioso número 5, de Oviedo Seguidos a instancia de doña María José Cuervo Alonso Contra resolución del Ayuntamiento de Castrillón, de 26 de julio del 2012 Relativa a sistema selectivo Se desestima la demanda con imposición de costas al ligante vencido Sentencia 14, barra 14, de 13 de enero Del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, sala de lo contencioso Seguidos a instancia del Ayuntamiento de Castrillón Contra resolución de 30 de diciembre del 2011 Del presidente del Servicio Público de Empleo del Principado En la que resuelve minumbrar subvención por importe de 89.338 euros El fallo desestima la demanda con imposición de costas a la parte recurrente Siguiente punto La propuesta de alcaldía de 28 de enero del 2014 En la partida de dispositivo Primero, modificar el acuerdo plenario de 27 de junio del 2011 Sustituyendo en la representación del Consejo Escolar del Colegio Público Castillo de Gauzón De Raíces Nuevo A don Enrique García Fernández Por don José Luis Garrido Gómez Y en el Consejo Escolar de la Escuela de Educación Infantil Infanta Leonor A doña María Carmen Barros Abarrio Por doña María del Mar González Iglesias Segundo, dar traslado al presente acuerdo a los interesados a los efectos oportunos ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? Ocho izquierda unida Uno no ha escrito ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis Partido Popular Tres Foro Tres PSOE Queda aprobada la propuesta Siguiente punto del orden del día Expediente 749 barra 2013 Alteración de la calificación jurídica de la finca de propiedad municipal inscrita en el inventario municipal de bienes Con el número S121 Dejando sin efecto acuerdo plenario del 24 del 4 del 2013 De aprobación inicial La propuesta de la alcaldía en el apartado dispositivo Dice lo siguiente Primero, dejar sin efecto el acuerdo plenario del 29 de abril de 2013 De aprobación inicial de la alteración de la calificación jurídica De la finca de propiedad municipal inscrita en el inventario municipal de bienes Con el número S121 Dando con ello satisfacción a las alegaciones respecto al presentadas en el periodo establecido Segundo, notificar a los interesados en el expediente Intervenciones ¿Votos a favor? Ocho, izquierda unida Seis, Partido Popular Uno no ha escrito votos en contra Tres, PSOE ¿Abstenciones? Tres, Foro Sí, señor Quiñones Sí, nosotros hemos apoyado esta propuesta Porque es una propuesta técnica Aconsejada por los técnicos municipales Tanto el interventor como la secretaria Municipales Porque es conveniente no modificar o volver a retrotraer la calificación de esta finca Que va a ser la que se permute por la aplicación del convenio del Espartal Puesto que parece ser que es mejor que se haga primero la modificación Del plan general urbana Para después inmediatamente modificar la calificación de la finca Para que sea bien patrimonial de nuevo y se realice la permuta Nosotros seguimos considerando que el convenio al que ha llegado un acuerdo El ayuntamiento con la propiedad, con la sociedad del Garten Es la mejor solución posible, dadas las circunstancias El convenio de permuta Y más allá de que pudiera haber alguna modificación por motivos tributarios Con posterioridad en este citado convenio La esencia del mismo creo que sigue siendo vigente Hoy todavía la propiedad en un periódico afirmaba que sigue creyendo en el convenio Y sigue apoyando ese convenio Y nosotros en este punto que es simplemente retrotraer la calificación de la finca del Espartal Hacemos caso, como no podría ser de otra manera A los técnicos municipales en la materia Y por eso hemos apoyado esta propuesta Gracias, ¿alguna intervención más? Bien Pasamos al siguiente punto Expediente 77 barra 2014 Reconocimiento extrajudicial de crédito ejercicio 2014 La propuesta de la Concejalía de Hacienda y Patrimonio De 27 de enero del 2014 Referida a la aprobación extrajudicial de facturas de Urbaser Por servicio de mantenimiento de parques y jardines De los meses de octubre, noviembre y diciembre En el apartado dispositivo dice lo siguiente Único aprobar las facturas relacionadas anteriormente Por importe total de 149.098,32 euros Con cargo a la partida presupuestaria indicada ¿Alguna intervención? ¿Votos a favor? 8 izquierda unida, 1 no ha escrito ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 6 Partido Popular, 6 Foro, 6 PSOE 3, perdón Siguiente punto Expediente 87 barra 2014 Y 93 barra 2014 Presupuesto consolidado 2014 Y relación de puestos de trabajo y plantilla Del Ayuntamiento de Castrillón y sus patronatos Aprobación inicial La propuesta De la Concejalía Delegada de Hacienda Y conjunta con la Concejalía Delegada de Interior De 23 de enero del 2014 Que en el apartado dispositivo Dice lo siguiente Primero Aprobar inicialmente El presupuesto Municipal para el año 2014 Todo ello conforme al siguiente Resumen consolidado Leo las cifras resumidas Del presupuesto consolidado En estado de gastos El total es 19.316.924,42 euros En el estado de ingresos El porte consolidado también Por el mismo total De 19.316.924,42 euros Segundo Aprobar inicialmente Las plantillas de personal Y las relaciones de puestos de trabajo Del Ayuntamiento de Castrillón Y de los patronatos municipales De actividades deportivas Y de actividades culturales Del año 2014 Que se incorporan Como anexo Uno y dos Al presente acuerdo En las que se incluyen Las siguientes modificaciones Una Supresión de la Plaza de funcionario De ingeniero técnico Escala de administración especial Subescala técnica Técnico medio Grupo A2 Supresión del puesto de trabajo OTM 22 Jefe de estudios y proyectos Definido en la RPT En la forma indicada Tres Creación de la Plaza de personal funcionario Técnico de administración general Escala de administración general Subescala técnica Grupo A1 Creación del puesto de trabajo OTM 12 Técnico de administración general Cinco Modificación de la relación De puestos de trabajo Por reorganización De servicios municipales Modificación del puesto OTM administrativo De gestión y disciplina urbanística Que quedará definido Como OBR 35 Administrativo de obras y servicios Y del puesto OTM delineante Del área técnica Que quedará definido Como OBR 36 Delineante de obras y servicios Y OTM 32 Administrativo de gestión Y disciplina urbanística Que quedará definido Como SOC 31 Administrativo OMIC Tercero Someter este acuerdo A información pública Durante el plazo de 15 días Mediante anuncio En el boletín oficial Del principado Transcurridos El cual Sin que se hubieran presentado Reclamaciones Se entenderá definitivamente aprobada Yasmina Buenas tardes Voy a exponer La propuesta Que desde el equipo De gobierno de Castrillón Hemos elaborado Para este ejercicio 2014 Intentando Responder A las necesidades Prioritarias Que tiene este municipio En la medida En que lo podemos Hacer Atendiendo Atendiendo Al marco Coopedencial Que a las administraciones Locales Se nos confiere Por el ordenamiento Legal Y cumpliendo Las condiciones Que la ley Orgánica 2 Barra 2012 De estabilidad Presupuestaria Y suficiencia Y suficiencia Financiera Que el gobierno Central Del PP Publica Una vez Modificada La redacción Del artículo 132 De la constitución Con el apoyo Del partido Socialista Primando Por ello La reducción Del déficit Público Frente a cualquier Otro derecho También Expondremos Cómo este Presupuesto Está elaborado Desde una Ideología De izquierdas Claramente Optando Por la Vía Del ingreso Con la Aplicación De una Subida De aquellos Impuestos Con claro Recorrido Fiscal Y siempre Desde la Progresividad Fiscal Y con el Desarrollo De unas Medidas De bonificaciones Y exenciones En los Precios Y tasas Públicas De acuerdo A la capacidad Económica De cada Familia De tal Manera Que tal Y como Dice La Constitución Se contribuya Fiscalmente En función De la Capacidad Económica Y por La Vía Del Gasto Intentando Mantener El personal Municipal En primer Lugar Y manteniendo Los servicios Públicos Que prestamos Huyendo De privatizaciones Y externalizaciones En la medida De lo posible Para paliar La deriva Hacia la Mayor Desigualdad De la Ciudadanía En el Acceso Y disfrute De los Derechos Servicios Y actividades Que desarrolla Un ayuntamiento Y mantener Por otro lado Los contratos Que tenemos Firmados En el día De hoy Sobre todo Manteniendo El gasto En bienestar Social En la medida En que lo estamos Haciendo Para paliar Así Las necesidades De las familias Con mayores Dificultades Incorporando Medidas Innovadoras Como Las ayudas A la Dificultad Para el pago De la Energía Eléctrica En la medida En que los ingresos Nos lo permitan Yasmina Perdón Pero es que estamos En la plantilla En la medida En que los ingresos Nos lo permitan Podremos ir Realizando Inversiones Que mejoren Las infraestructuras Que tenemos Tanto en carreteras En caminos Públicos Edificios Señalización Semafórica Y señalítica Del municipio E incluso Que desarrollemos Proyectos Que claramente Se vislumbran Como focos De dinamización Económica Y cultural En este concejo Como son Concretamente El conjunto Histórico Industrial De Arnau Y el ARI De Raíces En primer lugar Es preciso Aclarar Sin lugar a dudas Los condicionantes Previos A la elaboración Del presupuesto Porque establecen Los límites Y sus posibilidades Podemos elaborar Una propuesta Pero si no cumplen Esos condicionantes Si no pasan Esos filtros El presupuesto No es válido Condicionantes Derivados Todos ellos De esa ley La ley 2.2012 De estabilidad Presupuestaria Y suficiencia Financiera En su artículo 3 y 11 Establece Que el presupuesto Debe cumplir El principio De estabilidad Presupuestaria Y esto Se producirá Cuando hay una situación De equilibrio O superávit Que es lo mismo Que decir Que los ingresos No financieros Del presupuesto Del capítulo 1 Al 7 Debe ser suficiente Para financiar El gasto No financiero Del presupuesto Capítulo Del 1 Al 7 O es lo mismo Que decir Que con nuestros ingresos Sin contar Nuevas operaciones Financieras Tienen que ser Suficientes Para afrontar Todo el gasto No financiero Incluido También aquí Las inversiones Pero además Debe cumplir Otro condicionante De esa misma ley La regla de gasto Según el artículo 12 De dicha ley Que es una tasa Que hace referencia Al crecimiento Del producto interior bruto En la economía estatal Y que nos impide Realizar un gasto En nuestro caso Superior Al 1,7% De nuestro gasto De los capítulos Del 1 al 7 Del último ejercicio Liquidado Que no es otro Que el del 2012 Nos limita por tanto El realizar un presupuesto Que suponga Un crecimiento mayor Aunque se dieran Las condiciones Para ello De hecho Si existen Posibilidades económicas A lo largo del ejercicio De este ejercicio 2014 Habría que pasar Ese filtro Y hacer la prueba Si ese gasto mayor Nos lo aguanta El presupuesto Cumpliendo Ese objetivo De incrementar El presupuesto En 1,7% Si no No podríamos Incorporar crédito Aunque quisiéramos Y aunque pudiéramos El tercer criterio Es el techo De gasto Que en el artículo 30 de dicha ley Dice que no podemos Realizar un gasto No financiero Es decir Del capítulo 1 al 7 Incluidas Las inversiones Que superen Nuestros ingresos Del 1 al 7 Los ingresos Municipales Que en este momento Y para este ejercicio 2014 Lo sitúa En 18.237.000 euros Es decir No podemos Plantearnos Un presupuesto Que supere Esta cifra Siendo Esto del capítulo Del 1 al 7 Con lo cual Da igual Que presentemos Las posibilidades De hacer un presupuesto Ahora mismo De 20 millones Eso No lo cumplirían Y no pasaría A los filtros Y por lo tanto El presupuesto Sería rechazado El cuarto criterio Es la sostenibilidad Financiera Que en general Sería No generar Mayor deuda Y que en este presupuesto Se reduce En este ejercicio 2014 Por lo que se entiende Que cumpliríamos Este cuarto criterio Además Debemos tener en cuenta Que podemos realizar Operaciones De préstamo Pero estas operaciones De préstamo Tienen que darse Para realizarse Dos condiciones Que no supere La primera Que no supere La cantidad solicitada El importe Amortizar En el ejercicio En este ejercicio 2014 El importe Amortizar Puede llegar A 992.000 euros Y el segundo criterio Es que el destino Del préstamo Tiene que ser Obligatoriamente Para dos objetivos O bien Para Saldar deuda O bien Para realizar Inversiones Pero como máximo Por ese importe Existen además Los condicionantes Que nos Supone El plan de ajuste Aprobado El 31 de marzo Del 2012 Con el apoyo Del Partido Socialista Y con el apoyo En aquel momento De foro Y resuelto Favorablemente Por el Ministerio De Administraciones Públicas El día El 30 de abril Con fecha De 30 de abril Del mismo Año 2012 Del que se trasladan Por parte de este Ayuntamiento Informes Trimestralmente Y ahora Se ha trasladado O se ha trasladado En el día de hoy El informe Anual Una vez Que hemos tenido En cuenta Todos estos Condicionantes Entendemos Que lo primero Es tener claro Los ingresos A la hora De elaborar Un presupuesto Para fijar Ese techo De gasto Los ingresos Para este ejercicio 2014 Ascienden A 18.237.000 euros Más Una operación Financiera Que proponemos De 606.300 euros No llegamos Por tanto Al máximo De esa operación Financiera Posible Que serían Los 992.000 Lo que sitúa Este presupuesto Para este ejercicio 2014 En los 18.843.000 euros Siendo el consolidado De 19.316.000 Que ya sabéis Que es Aportando Los dos patronatos Patronato municipal De cultura Y de deportes Eso supone Que incrementamos El presupuesto En un 8,05% Más Que el año 2013 Y en dinero Supone Que estamos Con un Millón 400.000 euros Un millón 399 Voy a ir Números redondos Un millón 400.000 euros Más Que el presupuesto Del 2013 Ha sido esencial Para poder Elaborar Este presupuesto La subida En los impuestos Realizada En el año 2012 Y en el año 2013 Estamos hablando De más De 500.000 euros Entre IBI Y basura Esencialmente Y una ligera Mejoría En el IAE O en el ICIO En el impuesto De construcciones Impuestos Estos últimos Que no se han subido Pero Han tenido Una ligera Mejoría El patronato De deportes Ha mejorado Significativamente En su recaudación 50.000 euros Aún lejos Por tanto Del equilibrio Entre ingresos Y gastos En ese patronato Pero con una mejoría Como consecuencia De las subidas Que realizamos En el ejercicio Insisto En el ejercicio 2012 Porque La subida Que hicimos En la propuesta Del ejercicio 2013 La vamos a anotar En el 2014 La empezamos a recaudar Este año Ha mejorado También El capítulo 3 Tasas y precios públicos En un 3,74% Y el capítulo 4 De transferencias Del Estado Y la comunidad autónoma Mejora En un 3,53% Como consecuencia Fundamentalmente De los planes De empleo Y el mantenimiento De subvenciones Como en los servicios Sociales En las escuelas De 0 a 3 Aunque en otras Se reducen O se eliminan Como por ejemplo La subvención A bosques O el tema Por ejemplo De la subvención De inmigración Y por último No se presupuesta Transferencias De capital Que si lo hacíamos En el ejercicio 2013 Lo que igual Nos baja Nuestros ingresos Por ejemplo Con la subvención Destinada Al Castillo Gauzón Que recibimos El año anterior En 120.000 euros Y que este año No está consignada En el presupuesto Tampoco Se presupuestan En este En la propuesta Que traemos Los 346.000 euros Que se prevé Que vengan De los fondos europeos Para la mina De Arnau Pero como no tenemos La resolución De dicha subvención Cuando venga Se generará un crédito A más En el presupuesto Pero no viene Presupuestada Lo que supone Claramente Una disminución En este capítulo 7 En resumen Este presupuesto Es posible Por la mejora En la liquidación De impuestos Que nosotros mismos Recaudamos No en las transferencias Del Estado Y de la comunidad autónoma Y es Lo que nos va a poner En buena disposición Para asumir El gasto necesario Para ir A los mínimos Que tiene que cubrir Este ayuntamiento Y además Nos va a permitir En este ejercicio 2014 Poder mejorar En gran medida El gasto En mantenimiento De nuestras infraestructuras Que están Vais a ver Que están sobre todo En gasto En el capítulo 2 Perdón En el capítulo 2 Y en el área 2 En obras Y además Mejorar Que va a suponer El gasto De mantenimiento De instalaciones Carreteras Caminos Y luego Las inversiones Que vamos a detallar Y por supuesto Incrementar En la medida Que ponemos El gasto social Sabiendo Que nuestro gasto Corriente No podía superar Los 18.843.000 Para el ayuntamiento Y los 19.316.000 En consolidado La prioridad En los gastos Por tanto La hemos Establecido En cubrir En primer lugar Los costes De personal Sin amortizar Ninguna plaza Esto se mantiene Y el incremento Que se observa En dicho capítulo Es consecuencia Directa Del personal Contratado En el plan De empleo Que viene Los ingresos Por el capítulo De las transferencias De la comunidad Autónoma Y en gasto Lo tenemos Consignado En el capítulo 1 Y es el único incremento Que se produce En este capítulo Respecto al gasto Corriente De las diferentes áreas El primer objetivo Era cubrir Todo el gasto Comprometido Importante Destacar Aquí El incremento En el gasto En energía eléctrica Que hemos tenido Que consignar 150.000 euros más En gas 30.000 euros más O En basura El contrato De la basura Que de 2 millones Que tenían consignados En el 2013 Pasa a haber 2 millones 50.000 euros El segundo objetivo Cubrir las necesidades Sociales Emergentes Se amplían Las ayudas De emergencia social En 20.000 euros Además de mantener Los 60.000 En ayudas A la intervención Se crean Ayudas de inmigración En 6.000 euros Se crean Ayudas Destinadas Específicamente Al gasto De energía eléctrica 15.000 euros Se mantiene El convenio Con la Fundación San Martín Que ya tenemos Tenemos 10 viviendas En las que viven 10 familias Con especiales Dificultades Se incrementan Los planes De incorporación Social Destinados A personas Con dificultades Especiales A la hora De insertarse En 20.000 euros Tenemos una dotación Total De casi 60.000 euros Sabiendo además Que en servicios Sociales Tenemos Como ayuntamiento Una coparticipación Con la comunidad Con la comunidad Autónoma Como los grandes Ayuntamientos Con los demás De 50.000 Habitantes De hecho Tenemos Una participación Del 46% A la altura De Avilés De Oviedo O de Gijón El tercer objetivo Es la dinamización Del consejo En relación A los enclaves Motores económicos Del mismo Que sería La mina de Arnau Con la reserva Económica Para la licitación Anual necesaria Es decir Con un incremento En el destino De esta partida De 81.000 euros A 130 Y el castillo Gauzón Con un plan De dinamización Cultural Del entorno Y las inversiones Que luego detallaré El cuarto objetivo Sería La mejora De las infraestructuras Urbanas y rurales Y el mantenimiento De los edificios públicos Ampliación Significativa Del gasto En obras Dirigidas A por ejemplo La mejora Del antiguo Instituto de Salinas En pintura Y mantenimiento interior En la biblioteca De piedras blancas Y si se puede En el edificio De la guardia civil Esto estamos hablando De gasto corriente Todavía no de inversiones Se pintarán Asimismo Las escuelas Rurales Se amplían Los créditos Para la mejora De carreteras Y caminos municipales Y asimismo Se requiere La adquisición De materiales De obra Para la mejora De aceras Que están haciendo Como sabéis Las personas contratadas En el plan de empleo Se están también Limpiando Y abriendo caminos Con estas personas Que están en el área De medio ambiente Que también Necesitan Como sabéis Incorporar crédito Para la compra De materiales Otro objetivo Es mantener Incluso incrementar El gasto En las diferentes áreas Aunque no sea Este comprometido Por ejemplo Sigue nuestro compromiso Con el gasto En el área De educación y cultura En el área De formación y empleo En el área De juventud En el área De igualdad En el área De participación ciudadana Por considerarlas Esenciales En lo que respecta A la prevención Y fomento De ciudadanía responsable Y fomentar Actividades De participación Y conciliación Entre la vida Familiar Personal Y laboral Todo ellas Competencias Que hoy en día En la ley De racionalización Y sostenibilidad De las administraciones Locales Están un poco En albis O pendientes O vamos a decir así Se considerarían Como competencias La mayoría De ellas Impropias Una vez asegurados Estos gastos Desde nuestro Punto de vista Prioritarios Acometeríamos Las inversiones Necesarias Algunas de ellas Van consignadas En el presupuesto Del 1 al 7 Como he detallado Y las inversiones Más significativas Van cargadas Como no puede ser De otra manera A la operación De préstamo Dado que Esta operación De préstamo Solo se puede Destinar A inversiones Hemos decidido Invertirlo En las siguientes Obras fundamentalmente Ahorro energético Y cuadros eléctricos Con el objetivo Esencial De bajar Nuestro consumo Eléctrico Nuestro gasto En energía eléctrica En reposición De las infraestructuras Básicas Pues Realizar Algún camino Nuevo O alguna mejora De carretera Reposición Perdón Aparcamiento De Pablo Laluz Que ya ha salido En prensa También Para facilitar El aparcamiento En la temporada De verano En parques infantiles Hay también Una dotación Económica Para seguir La reposición Y el acondicionamiento De los parques Que hemos iniciado Ya en el 2013 Seguimos Hemos empezado En el 2013 En la modificación De crédito Que hicimos A mitad de ejercicio Con la mejora También De las instalaciones Del Ferrota Insistimos En la necesidad De continuar Con el proyecto De las excavaciones Del Castillo De Gauzón En la que Reservamos El mismo crédito Que otros años Porque pensamos Que las campañas Bueno y así Nos lo dicen Los técnicos Es imposible Hacerlas Por menor importe De 120.000 euros Y además Incorporamos Incorporamos La mejora La entrada Bueno la inversión Para hacer el puente De acceso Al Castillo De Gauzón Para hacer La señalítica Del mismo Y la iluminación En los cuatro costados Del castillo Asimismo En este entorno Vamos a colocar El orrio Que hemos tenido Que eliminar Porque estaba En ruina El año pasado Y vamos a sustituirlo Por uno que nos han cedido Asimismo Vamos a abrir El monasterio De la Merced Y vamos a realizar El mobiliario O equiparlo Para su uso Finalizamos también La inversión Necesaria Para el equipamiento Del albergue Y ponerlo en funcionamiento En este mismo ejercicio 2014 Una demanda Que estaba clara Era Que trajéramos La Eleonore La locomotora Y para ello Era necesario Hacer la inversión De la urna De cristal Donde se va a colocar Asimismo Insistimos En la mejora De la señalización Vertical Y semafórica Del municipio Y vamos a hacer Una pequeña obra En la casa consistorial Con fin de mejorar La climatización De la misma Todo ello Supone Ir como digo A un préstamo De 606.000 euros A nivel bancario Que no va a incrementar Sin lugar a dudas La deuda Que tenemos Deuda Que ahora mismo Si tenemos en cuenta Los patronatos municipales Y de deportes Sería 31 de diciembre Del 2014 De un 42% Y aún así Estamos dispuestos Hemos reservado Una cantidad Que son 392.000 euros Para poder ir Al tope Final De ese préstamo Para dos proyectos Importantes Que tenemos en mente Uno sería La senda De Coto Carcedo Y el otro sería La adecuación De los bajos De Salinas Ambos proyectos No están incluidos En el presupuesto Porque no tenemos Definido El importe Al que van A ascender Si Metido en el presupuesto Los importes Necesarios Para hacer Los estudios Oportunos Técnicos Y una vez Que estén Esos estudios Realizados Pasaremos A hacer La dotación Económica Si tenemos El apoyo De los grupos De la oposición Respecto A las negociaciones Con los distintos grupos Que componen la corporación Que quede claro Que hemos sido Explícitos Y yo diáfanos Desde el principio Yo creo que Desde el principio Había quedado claro En la negociación De impuestos Y ordenanzas Que los partidos políticos Que no nos apoyaran En aquel momento No iban a negociar Con nosotros El presupuesto Ni le íbamos a invitar A esa negociación Entonces No hemos engañado a nada A nadie Las cartas Estaban sobre la mesa No hemos engañado A nadie No llamamos Nada más Que al Partido Popular Porque No votaron a favor Pero sí que Estuvieron Facilitando Esa subida Impositiva No vamos nosotros A sufrir el desgaste De lo que supone La subida Impositiva Y repartir ganancias Respecto a las inversiones O mayor gasto Que se produce En los presupuestos Como consecuencia De ese incremento Que es decidido Solo por nuestro grupo Si queremos salvar Lo público Y mantener Lo que tenemos Hay que ingresar Y si hoy hablamos De qué repartir Es porque podemos Eso es de izquierdas Así Los aproximadamente 700.000 euros Que subimos En recaudación Lo decidimos Aquellos que hemos Posibilitado Que lo hubiera Por lo tanto No hemos negociado El presupuesto Ni con el PSOE Ni con el foro Las cartas Estaban como Repito Bien claritas Y por cierto Ni el foro Ni el PSOE Nos ha pedido Que entregáramos El presupuesto Para su negociación Ni de forma Escrita Y oficial Porque en el registro No tenemos Ninguna petición La única petición Que hay Es el estado De ejecución Del presupuesto Del 2013 Por parte Del partido Socialista Estado de ejecución Del presupuesto Del 2013 Eso no es Presupuesto 2014 Ni tampoco De forma verbal Ni nadie Ha entrado A los despachos De los concejales De Izquierda Unida Y de las concejalas De Izquierda Unida A pedir nada Ni telefónicamente Y como nosotros Entendemos Que la prensa No es un medio Para hacer política Pues entendemos Que nadie Nos lo ha pedido Si nos lo hubieran pedido Tampoco lo hubiéramos negociado Que quede claro Si hemos iniciado Un proceso De negociación Con el partido Popular También previsto Como consecuencia De la negociación De las ordenanzas En las que sabíamos Que el acuerdo Respecto al presupuesto Iba a ser complicado Como no podía ser De otra manera Somos partidos Diferentes En las que sabíamos Que El partido Popular Difícilmente Nos iba a apoyar Aún así Nuestra intención Como equipo De gobierno Fue en todo momento Buscar La abstención En la moción De confianza Que sabíamos Que se iba a producir No ha sido posible Porque el PP Ha condicionado La aprobación Del presupuesto A asuntos Claramente Extrapresupuestarios En los que sabía Que no íbamos A llegar a un acuerdo Porque existían Diferencias Ideológicas Importantes Pero aún así Pensamos Que podíamos llegar A conseguir Ese apoyo En esa moción De confianza Dado que Ya No va a haber Acuerdo En una moción De censura Esto va a ser Imposible El PSOE Quiere impedir A toda costa Que el gobierno Cumpla sus objetivos Y el PP Se debe a su electorado Y no va a perder La posibilidad De gobernar Mientras Ambos partidos Consiguen sus objetivos La ciudadanía Espera Antes de Dar la palabra Por cuestión de orden Se la voy a dar Al secretario Si cierras Un momentín Quiñones El micro Si Solo una cuestión Formal Para que conste En las grabaciones Que es el resultado De las votaciones La proclamación Del resultado De las votaciones De los puntos Tercero Cuarto y quinto Pasados Que por omisión No se declararon Aquí De viva voz Y aunque es obvio Por el resultado De las votaciones Pero de todas formas Para que consten Las grabaciones Es declarar Como aprobados Las propuestas Correspondientes A estos puntos Del hora del día Tercero Cuarto Y quinto Bien Entiendo Que quiere la palabra ¿Quién más quiere la palabra? Galán ¿Alguien más? Tamargo Bien De momento El señor Garrido Bien Quiñones Sí Bien El Partido Popular Va a votar Que no Al presupuesto Y vamos a tratar De argumentarlo Haciendo un recorrido Un poco De los últimos Eventos Y decisiones económicas De este ayuntamiento Y un poco De la negociación Presupuestaria Para que la gente Aparte por la prensa Lo conozca Con detalle Y se pueda También Para la historia Quedar en las actas Municipales Bien Voy a intervenir Refiriéndome A lo primero Que dijo La concejala De Hacienda Y antes de todo Me retrotraigo A nuestra posición El Partido Popular Ya en la anterior Legislatura Cuando gobernaba El Partido Socialista Con Izquierda Unida En coalición Hasta la última época Que rompieron Siempre mantuvo Un talante De diálogo Y de negociación Lo que pasa Que en aquel momento Fue imposible Porque había una mayoría Absoluta Y no nos necesitaban Habitualmente Para nada Así todo El Partido Popular Sin negociar Apoyó Muchísimas cuestiones Que consideramos De interés Para el Consejo Aún sin negociarlas En esta legislatura Se ha producido Otra circunstancia Que es que El gobierno De Izquierda Unida Está en minoría Y la necesidad Hace virtud Es evidente Que lo que en algún momento Fue una actitud Intransigente Hacia el PP Ahora Pues se ha tornado En una actitud Más dialogante Nosotros no hemos cambiado En todo caso Ha cambiado El gobierno Seguramente Obligado Por las circunstancias Políticas Nosotros siempre Estamos dispuestos A dialogar Y a llegar a acuerdos Y además Es fácil llegar a acuerdos Con nosotros Lo saben Es fácil llegar a acuerdos Con nosotros Siempre que se ponga El bien común Por delante Y en ese sentido Manteniendo esa estrategia El Partido Popular Se nos llamó Para una cuestión Muy complicada Que eran Las ordenanzas fiscales Nosotros Que no habíamos Endeudado al ayuntamiento Que no habíamos sido Copartícipes De la necesidad De hacer un plan De ajuste Por responsabilidad Política Porque ya digo Somos un partido De gobierno Con vocación Clara de gobierno Que gobernamos En la mayoría De las instituciones De este país A pesar de estar En la oposición Recogimos el guante Y negociamos Y conseguimos Un acuerdo En las ordenanzas fiscales Que moderó Sustancialmente Las subidas Que proponía Izquierda Unida Aunque algunos partidos Todavía no se hayan Enterado Y tampoco se hayan Enterado muy bien De lo que han subido Ellos Después habrá tiempo De recordarlo En el año anterior ¿No? Podemos detallar Y comparar Todos los impuestos Que han subido En 2013 ¿Quién los aprobó? Y en el 2014 ¿Y quién los aprobó? Y además Algunas cosas Que además son falsedades Mentiras O indocumentaciones Pero bueno Eso habrá tiempo A recordarlo Detalladamente Si es necesario Bien Hemos conseguido Reducir el IBI Un 25% De la propuesta inicial De Izquierda Unida Que quería subirla Al 4% Se bajó al 3% Es el 25% Menos de subida Hemos congelado Las licencias Las licencias De apertura De locales Con el fin De facilitar La creación De nuevos emprendedores Nuevas pequeñas empresas Se han congelado Muchos impuestos Se ha congelado Por ejemplo El impuesto De vehículos De tracción mecánico Que estaba En la propuesta inicial Y que nosotros Lógicamente suscribimos Sin embargo El año pasado Y solo por decir Un apunte Con el Partido Socialista Pues se subió Hasta el 25% Ese impuesto El IBI Evidentemente Subió al 4% En la ayuda a domicilio No digo nada En 2013 Un partido tan progresista Y tan social Como el Partido Socialista Apoyó subidas Del 30% Del 300% En la hora De ayuda a domicilio En el precio De la hora bien Pues nosotros A pesar de estar en la oposición Y ser impopular Asumimos la responsabilidad De abstenernos Para permitir Que dentro de la moderación Que conseguimos Introducir En las subidas De Izquierda Unida No digo nada Con el precio Del bono de la piscina Que se pretendía subir Un 80% Que el Partido Socialista Parece ser que no se enteró Todavía Dice que todavía Que se ha subido A 180 euros No Se ha subido De 94 a 113 Por la negociación Del Partido Popular No a 180 euros Entérense Entérense Y documentense Y lean Bien Pues todo eso Y si no hablamos otra vez De los De los impuestos De 2013 ¿Quién los apoyó? Y en 2014 ¿Quién nos abstuvimos? Y conseguimos una reducción Pues lógicamente Se nos llamó a negociar Como parece lógico Si estuvimos a las duras Tendremos que ser Los llamados A las maduras Que conste que además Nosotros Y ahí está Izquierda Unida Para decirlo Que a nosotros No nos parecía mal Que les informaran Quiero decir Que nosotros No pusimos en ese sentido Ninguna objeción Todo lo contrario Infórmese Obviamente Parece lógico Que quien apoyó Las ordenanzas fiscales Sea el llamado Para negociar el presupuesto Y fuimos a negociar El presupuesto Lealmente Con una propuesta Que se puede discrepar de ella Pero la que voy a recoger Porque creo que debe estar Recogida en acta En la que considerábamos Que teníamos que hacer Un programa ambicioso Una alternativa ambiciosa Porque llevamos dos años En el que efectivamente Al final Por modificaciones Se invertía Pero se invirtieron realmente En cuestiones No significativas O no muy significativas Para el consejo Entonces era el momento De dar un impulso A la legislatura A la corporación Y conseguir unas inversiones Relevantes Dentro de las posibilidades Presupuestarias Y también encauzar Los principales problemas Extrapresupuestarios Y si no se pueden Resolver Del todo Pero por lo menos Encauzar Los principales problemas Extrapresupuestarios Del municipio Y en ese sentido Presentamos Una alternativa Que yo voy a Resumir aquí Pero creo que debe De figurar en el acta Para la historia Ya lo digo Y para el conocimiento General de los vecinos Aunque mucho de ello Salió en la prensa Y hubo tres reuniones Negociadoras En la que se negoció Y se vio que había Muchas posibilidades De acuerdo En determinadas cuestiones Y eso Es en el aval De yo creo De tanto Izquierda Unida Como el Partido Popular Hubo otras cuestiones Que después Cuando repasen Las propuestas Pues no se pudo Llegar a un acuerdo Y hizo imposible Que se llegaran A un acuerdo Pero se intentó Negociar Se presentó Una alternativa En que se decía Dónde había que gastar El dinero Pero también De dónde se había Que obtener Y después Las cuestiones Que consideramos Otros relevantes Para el municipio Para De orden extra presupuestaria Muchos de ellas También había acuerdo Para resolver Los principales problemas Del consejo Y además Todo eso Ambicioso Era posible Tanto presupuestariamente Como políticamente Era posible Presupuestariamente Y políticamente Porque decíamos De dónde había que sacar El dinero No nos limitábamos A decir Hágase esto Como el maná Hágase No Hágase Pero sacando el dinero De estos sitios Evidentemente Había cuestiones En las que chocábamos Y lo veremos Por la ideología Que somos unos partidos Distintos Bien Pues con ese afán Paso a resumir Nuestra alternativa Presupuestaria Nosotros planteamos Una alternativa presupuestaria En la que los objetivos Fundamentales Era a favor De hacer las condiciones Para la creación de empleo Mantener Mejorar Y aumentar La oferta De servicios E infraestructuras Municipales De calidad Mantener Impulsar La política Social Y resolver O al menos Encauzar En el mandato Pendiente De esta corporación Los grandes proyectos Y problemas Pendientes En materia urbanística De inversiones Del principado Y de concesión De servicios Esos eran los objetivos ¿Cuáles eran las medidas Para conseguir esos objetivos? Bien En el capítulo De inversiones O gasto corriente De bienes Planteamos Lo siguiente La primera medida Adecuación De los bajos De las viviendas Sociales De Salinas Como sala de estudio Y centro social Y multiusos Y los de piedras blancas Para uso público Como centro multiusos 200.000 euros Creación de un acceso Peatonal Y mejora de la carretera De Coto Carcedo 100.000 euros Recuerdo Que nosotros presentamos Al poco de iniciarse Esta legislatura Esta corporación Una moción Que fue apoyada En aquel entonces Por PSOE Y Foro Para acometer Esta mejora Que consideramos Es el cuarto núcleo De población Y está realmente Incomunicado Realmente sus habitantes Viven más en Avilés Que en Castrillón Y eso es lamentable Debemos de acometer Esta actuación Tercer punto Estabilización De la ladera De Pinos Altos Que es un problema Sabemos que está Cada dos por tres Con argallos Con la carretera cortada O parcialmente cortada 100.000 euros Siempre hablando De la parte Que corresponde Al ayuntamiento Mejora de aceras Calles Saneamiento Y parques En raíces 80.000 euros Es una situación En raíces Que parece que hay Un deterioro Evidente De todas estas Infraestructuras Quinta Remodelación Del edificio De la biblioteca De Salinas Que ya contemplaba El equipo de gobierno Planteábamos La dotación De 40.000 euros Adicionales Porque considerábamos Que la partida Que existía De 50.000 euros Para este fin Pero compartida Con la pintura Del edificio De la actual biblioteca De Piedras Blancas Que también tiene Por otra parte 9.000 euros En el capítulo De inversiones Para el arreglo Era insuficiente Sexto Mejora de la calle Pablo Leluz En Salinas 40.000 euros Adicionales A los 60.000 Que destina el gobierno Porque consideramos Que el trozo De calle Que va a destinarse A aparcamiento Es insuficiente Es la parte Que hay La primera parte Según se va Desde la toldilla Un tramo reducido Consideramos Que había que extender Más allá Esa actuación Séptimo Reparaciones En el edificio De la actual biblioteca De Piedras Blancas 20.000 euros Adicionales A los 9.000 Que ya dije antes Del capítulo Inversiones Para el arreglo Del tejado Este edificio Es evidente Que esperemos Que la biblioteca nueva Alguna vez se abra Más pronto que tarde Pero deberá de seguir Pues como edificio público Pues atendiendo Los servicios Que se crean Convenientes Nosotros una de las ideas Que teníamos Para por lo menos Parcialmente utilizarlo Sería la creación De un museo De la historia Del concejo Y etnográfico De Castrillón El octavo Adecuación provisional De la parcela municipal Del antiguo camping De las lunas En a veces Actualmente en estado De abandono Como área recreativa Y zona de juegos Con un pequeño aparcamiento 30.000 euros Esta zona Está degradada Y hasta que no tengamos Dinero Ni ideas claras De qué hacer allí Pero sobre todo Dinero Pues por lo menos Adecuarla Como un área recreativa Y una zona de esparcimiento Con un presupuesto Limitado Lógicamente Noveno Mejora de las instalaciones Deportivas y recreativas Y del centro social Del cuadro En Pillar 90.000 euros Mejora de los caminos De la zona rural Y de las sendas Peatonales Que están en muy mal estado 30.000 euros 11 Reparación de las calles Y aceras 30.000 euros En el proyecto Ya hay otras partidas 28.800 Para trabajos De otras empresas 26.000 euros Para infraestructuras En vías públicas Urbanas y rurales Y 53.600 En inversiones De reposición De infraestructuras básicas Estos serían adicionales 12.000 Reposición Mejora Y aumento De papeleras En colaboración Con la empresa Judicataria De la limpieza Y recogida De residuos Óleos urbanos Que en su contrato Tiene también La reposición De un número De papeleras Según recoge Este contrato 20.000 euros Que pondría El ayuntamiento Somos conscientes Creo que todo el mundo De que tenemos Pocas Y en mal estado Los papeleras Y además Podríamos ser El museo De la papelera Porque la anterior Concejala De medio ambiente A nuestras quejas Reiteró en este pleno En la anterior corporación Que teníamos 27 tipos de papeleras Distintos O sea El municipio Del museo De la papelera 13. Mejora De la señalización Viaria Informativa General Del consejo 20.000 euros 14. Pintura Y mejora Del antiguo Cuartel De la guardia Civil En Piedras Blancas Donde se ubica La escuela Municipal De música Y las escuelas Culturales 20.000 euros Parece que el equipo De gobierno Ya lo contempla También En este momento 15. Iluminación Navideña 20.000 euros A instalar En colaboración Con los comerciantes Es una cuestión Que nosotros Ya íbamos planteando Y lógicamente Presupuestaria Lo que estamos pidiendo No se dotará Económicamente Y 16. Reposición de mobiliario En centros sociales Y jubilados Mobiliario deteriorado Lógicamente 10.000 euros En total Serían 780.000 euros Adicionales En inversiones Una parte En inversiones Y otra En gasto corriente En bienes Por otra parte Aportaciones Ayudas Y subvenciones Contemplaríamos Y esto es fundamental Para el primer punto Y el primer objetivo Que es la creación De empleo La fomento De la creación De empleo Pero por la empresa Privada Nosotros no estamos De acuerdo En que lo que se intente Es aminorar El empleo Con extensión Municipal De los planes De empleo Porque consideramos Que es pan De pan Para hoy Y hambre Para mañana Quien debe De crear empleos La empresa La empresa privada Y para eso Hay que dar Unas condiciones Adecuadas Desde el ayuntamiento Dentro Lo que se puede Sería Para nuevos Emprendedores 100.000 euros Para subvencionar Nuevas empresas Y a la contratación De nuevos puestos De trabajo 87.500 euros Adicionales A los 12.500 Que ya hay Con lo cual Sumarían también Unos 100.000 euros Para el fomento De la contratación Por las pymes De castrillón De trabajadores De castrillón Por otra parte Contemplábamos Ayudas A los universitarios Que no necesitaran 10.000 euros Eso Tiene relación Con la moción Que apoyamos En su día Que había sido Presentada Por el partido Socialista Que lógicamente Si apoyamos Pues consideramos Que debería Darse una dotación Que consideramos Suficiente Teniendo en cuenta Que el municipio De Corvera Que es el El que primero Empezó A hacer Estas cuestiones Pues bueno Se mueve Por estas cifras Y finalmente Y aquí hubo Una discrepancia También Igual que también En lo de la subvención A emprendedores Y a la contratación Pues se dilataba Por parte del equipo De gobierno Bueno pues A que hubiera dinero Etcétera Etcétera No era precisamente Su cuestión Más querida Lo cual parece lógico Pero en esto También había discrepancias Que es que Para el servicio Del agua Y el saneamiento Para enjuagar En parte El desequilibrio económico En endosarlo En su totalidad A las tasas Que pagan los vecinos 100.000 euros Esto viene a cuento Por el desequilibrio económico Que hay en la concesión Del agua No voy a entrar De quien es la culpa Eso es cuestión De otro debate Pero la hay Y el ayuntamiento No puede sustraerse a ello Y las únicas cuestiones Que hay son tres Que es decir O se suben las tarifas Del orden del 70% O se subvenciona el servicio Como se está subvencionando Con 400.000 euros Ahora Al servicio De recogida de basuras Que está también Privatizada su gestión Y se está subvencionando Y se subvencionó más Incluso O se espera A que haya unos juicios Que planteará la empresa Y que seguramente Caerán de parte De la empresa Y cada cierto tiempo Nos caerán Más de un millón Un millón y pico De euros Que tendremos que abonar Todos los castrioneses Y no hay más Esas son las tres alternativas Entonces nosotros Planteábamos De que Bueno No solo el esfuerzo Fuera por la vía de tasas Sino porque el ayuntamiento Igual que subvenciona La recogida de basuras Con 400.000 euros Subvencionara El servicio de agua Con 100.000 De una forma Parcial O sea Y además temporal Que eso Lógicamente Cuando se fueran Aquilatando las tasas Poco a poco Pues esa subvención Iría disminuyendo Hasta ser cero El total de estas ayudas Aportaciones y subvenciones Serían 297.500 euros Con lo cual El total de inversiones Gasto corriente Y subvenciones Son 1.077.050 500 euros Perdón Bien Sería poco riguroso Si nosotros dijéramos esto Y nos quedáramos tan panchos Pero nosotros decíamos también De dónde hay que sacar este dinero Nosotros queremos ser un partido Serio y riguroso Que no demagogia No utilizar la demagogia Por sistema Si no utilizarla Si es posible En ninguna ocasión Entonces Las vías de obtención Del mayor gasto propuesto De este millón De millón largo De euros Que subiría El presupuesto Se darían Las siguientes partidas Y aquí también Había discrepancias Por bajas en algunas partidas En la inversión Del enclave histórico De raíces Proponemos destinar 80.000 euros Si no los 120.000 euros Que contempla el presupuesto Del gobierno de Izquierda Unida Es decir 40.000 euros menos ¿Por qué? Porque además De estos 120.000 euros Hay otras partidas Destinadas a este proyecto Como las de adecuación Del entorno Del peñón de raíces 46.000 La rehabilitación De los horros 18.760 La dinamización cultural Del conjunto 20.000 euros La adición De una guía arqueológica 10.000 euros El mobiliario Del monasterio De la Merced 5.000 euros Del albergue 4.000 euros Y finalmente El principado Debería subvencionar Como hizo en 2013 Este proyecto Dada su importancia Que supera ampliamente Lo local El pasado año Puso 120.000 euros Los únicos que puso Salvo 60.000 Creo recordar En 2009 Y este año Debería al menos Esos 40.000 euros Que nosotros proponemos Deducir Que él los pusiera El principado También había discrepancias En el otra Vía de obtención De ingresos Que proponía El Partido Popular Que era que Para la gestión De la mina de Arnau Proponíamos 100.000 euros Y no los 130.000 Que propone Izquierda Unida O sea Reducir 30.000 euros Hay que recordar Que también En este proyecto Hay 40.000 euros Para la adquisición De la urna De cristal especial Para ubicar La locomotora Leonore Que actualmente Está en el museo Del ferrocarril De Gijón Ya rehabilitada Y por otra parte Hay 356.000 euros Del remanente De los proyectos FEDER Que previsiblemente Se emplearán En la ampliación Del proyecto Entonces creemos Que con esa Aminoración Podía funcionar Adecuadamente La mina de Arnau También proponíamos Tampoco había acuerdo En esta En esta cuestión Rebajar La partida De estudios Y trabajos técnicos Bajar de 80.000 A 50.000 euros Menos 30.000 euros Las ferias Y muestras La dotación Tiene 45.000 euros Proponíamos rebajar La 25.000 La de publicidad Y propaganda Bajar de 30.000 A 20.000 La de gastos Jurídicos Bajar de 85.000 A 75.000 Consideramos Que es suficiente O debería ser suficiente Todo ello Obtendríamos 140.000 euros Por disminución De gasto Por otra parte Propondríamos Una rebaja global Del 5% Del capítulo 2 De gasto corriente En bienes y servicios En lo referido A las partidas Del gasto No comprometido Es decir Por contratos Actuaciones de mejora De inmuebles O instalaciones Alquileres U otros De distinto carácter Que estén comprometido Previamente Su cuantía Con esta bajada Estimamos Que se podrían ahorrar 70.000 euros Además proponemos Aumentar La cuantía Del préstamo Que se pretende Pedir De 600.000 Me parece Que son 606.330 Exactamente Hasta los 900.000 Es decir 300.000 euros Más Con ello La capacidad De petición De préstamos Contemplada En la normativa Que podría llegar A cerca De un millón De euros No se agotaría Es decir Cumpliríamos Lo que dijimos En el anterior pleno Que es que Se pidiera El préstamo Que posibilite La legislación Pero que No se agotara Esa capacidad O sea Que se pidiera Menos préstamo Del que estamos Amortizando Con lo cual La deuda Seguiría bajando Aunque aumentáramos Esos 300.000 euros Del préstamo De lo que proponía Inicialmente Izquierda Unida Y en ese sentido Para no alargar Mucho la cuestión Usted me decía Que la normativa De la estabilidad Presupuestaria La ley de estabilidad Presupuestaria La criticaba Decía que está Por encima de todo Mire Por encima de todo Está el gastar Lo que no se tiene O sea No se debe gastar Lo que no se tiene Porque si se gasta Lo que no se tiene Al final Se quiebra Aguanta un año Se aguanta dos Esto es como la familia Que gasta siempre Más de lo que tiene Aguantará un año Aguantará dos Las tarjetas El crédito La hipoteca Y al final Quebrará Suspensión de pagos Eso es así Entonces la ley De estabilidad Presupuestaria Es una ley Racional Lógica No se puede estar Gastando permanentemente Lo que no se tiene Pero fíjese Esa ley permite Que el Ayuntamiento De Castrillón Pueda pedir un préstamo De casi un millón De euros Prácticamente un millón De euros Este año Destinado a inversiones O a disminuir La propia deuda No es una ley Tan restrictiva Como usted la pinta Creo que es una ley Claramente Adecuada Racional Para que las administraciones No se endeuden De una forma Desaforada Bien Pues nosotros proponíamos No agotar el endeudamiento Pero sí aumentarlo Hasta los 900.000 euros Por otro lado Se debe contar De que cuando se cierre De forma definitiva El ejercicio 2013 Habrá un remanente Procedente Que en parte Se podría destinar A diversas inversiones Y actuaciones A lo largo del año Mediante modificaciones Presupuestarias Correspondientes Pero que deberían De estar ya acordadas Y previstas Eso obviamente Ahora no se incluiría En el presupuesto Pero habría un acuerdo Pero habría un acuerdo Político Para a lo largo del año Cuando ya tuviéramos Liberado el remanente Introducirlas Con modificaciones Presupuestarias De ahí Y nos consta Que sería viable Utilizaríamos 567.500 euros De ese remanente Para inversiones Creo que Ahí están las cifras Todo eso daría Al millón 77.500 euros Que nosotros Aumentábamos El presupuesto Para inversiones Y para Bienes O sea Gasto corriente En bienes Y aportaciones Y creemos Que bueno Es que es Un presupuesto Ambicioso Pero posible Presupuestariamente Y que daría Respuesta A unos años De atonía En el ayuntamiento En cuanto a inversiones Etcétera Y daría seguramente El impulso definitivo A esta corporación Después también Contemplábamos Acuerdos y compromisos Extrapresupuestarios Y aquí hubo también Muchas cosas Que estuvimos de acuerdo Otras no Evidentemente Porque consideramos Que es el momento De dar también Un impulso A lo que no es Estrictamente Presupuestario Con el dinero Decíamos Del anexo de inversiones Del contrato del agua Y del saneamiento Que sabemos que hay Del orden de 6 millones Pendientes O sea Que están ahí Para inversiones Contemplábamos Primero Que si no lo hace El principado Como debería Eso es lo primero El principado debería Pero bueno Teniendo en cuenta Que a veces Las cosas no se hacen Aunque sea El competente para ello Se destinarían 100.000 euros Para completar Los dos núcleos Que quedan De saneamiento de vallas Hasta 100.000 euros Probablemente La partida Sobrara dinero Y en la zona sur Las parroquias de Piarro y Quiloño Que se está haciendo Ahora el saneamiento Hay algunas localidades Como La Braña Y otras Que están Excluidas O por lo menos Parcial o totalmente De ese saneamiento Pues destinaríamos 400.000 euros Para completar Ese saneamiento Ya digo Si no lo hiciera El principado Como debiera Por otra parte Y creemos Que es importantísimo Todos somos conscientes De ello Especialmente El concejal de obras Plantearíamos Y ya se habló En alguna reunión De las que tuvimos A raíz del agua Y creo que habría Un consenso político De todos los grupos En ese sentido A comotear Si no lo hace Como debería El principado También en esta ocasión La mejora del saneamiento De salinas Para evitar las inundaciones Que pueden ser Más frecuentes Aun cuando entre en funcionamiento Los saneamientos De vallas De vallas Fundamentalmente Porque de la zona sur Probablemente no afecta Esta situación Pero todos somos Conocedores De la situación Penosa Que se vive en salinas Cada vez que llueve Intensamente Porque el colector Que hay No da para Absorber Toda el agua Y por supuesto Esa situación Se va a agravar Se va a agravar Cuando entre en funcionamiento Definitivamente El saneamiento de vallas Que va a bombear A través de ese colector Por eso Destinaríamos Un millón de euros Creemos que La ejecución De esa obra Rondaría los 800.000 euros O sea que todavía Sobraría también dinero Aunque lo debería hacer El principado Pero en previsión De que no lo pudiera hacer Consideramos que Ese anexo De inversiones Del contrato del agua Se debería acordar Y todavía quedaría Pues del orden De Si son seis millones Pues cuatro millones y medio Todavía Que quedarían libres Para otras inversiones Después Proseguir con la política De reducción del personal Contratado Y sacar a concurso Las plazas de personal Que sean imprescindibles En ese sentido Ya nosotros somos Somos conscientes Y creo que se ha avanzado En ese sentido En algunos puestos De que hay puestos Que consideramos Que no eran No eran justificables Que se mantuvieran En estos momentos De crisis De crisis Económica Y de crisis Urbanística Fundamentalmente No eran urbanismo Como tampoco Se justificaba El de la mancomunidad El técnico de medio ambiente Y ustedes ahora Son los primeros Que piden su reducción A tiempo parcial Y ganó el juicio Y sigue trabajando A tiempo total Entonces En ese sentido Se han dado pasos Por ustedes Pero creemos Que debe de avanzarse Y después del personal Que se está Que se está jubilando Que se han jubilado Siete o ocho personas A lo largo de este año Sacar las plazas Que sean imprescindibles En ese sentido Nosotros en la relación De puesto de trabajo Que va añadida Al presupuesto Y correrá Su misma suerte Tenemos ciertas Dudas legales De alguna modificación De las características De la plaza Que se amortiza Y que se pasa A otro nivel Y a otro área Tenemos ciertas Dudas legales En cualquier caso Obviamente La relación De puesto de trabajo Va con el presupuesto Y correrá Su misma suerte Después La tercera Cuestión extra presupuestaria Sería modificar La revisión Actualmente La tramitación Del plan general De ordenación urbana De adaptación De los genéricos Para configurar Una bolsa De suelo industrial En el entorno Del aeropuerto Y terciario La club de Illas Además de contemplar Áreas de suelo residencial Convividas unifamiliares En algunas zonas O la revisión De la limitación De algunos núcleos rurales Bien Aquí sobre todo En el tema De área Del suelo industrial No hay acuerdo Ustedes tienen La teoría De que la cuota No lo permite De que bueno Si ahí va a haber Algunos negocios Y algunas plusvalías Fuera de lo común Ahí se podrían negociar Contrapartidas Evidentemente El ayuntamiento Se haría Con una cantidad De suelo urbanizado Ya por la cesión legal Que tienen que hacer Importante Más los impuestos Que pagarían Las empresas Pero es que además La tesis Que ustedes mantienen Que puede ser respetable Señor Piñones Le rogaría Que se centraran No, no En el presupuesto Será un debate Cuando traigamos Los genéricos Bien No, acabo Simplemente lo otro Voy a hacer eso Porque bueno Fue objeto de negociación Y además Bueno, pero Como no es de presupuesto Bien Bueno, en cualquier caso Nosotros creemos Que es mejor Tener suelo disponible Antes de que las empresas Lo pidan Que no Esperar que la empresa Lo pide para tenerlo Porque después llegamos tarde Y pasa como un decadón Después revisar y aprobar Antes de que se agote Ya estoy acabando El mandato De la actual corporación El catálogo urbanístico pendiente De la aprobación Tras la aprobación A su vez Del convenio del Espartal Abandono De la mancomunidad turística La mancomunidad comarca de Avilés Por su inutilidad Debido a que actualmente La mancomunidad gasta Gran parte de su menguado presupuesto En el capítulo de personal Y las actuaciones que hace en turismo Se podrían hacer A través de la subvención A la Cámara de Comercio Ucaica, Astricón Y otras entidades Reclamación de ambos grupos En la Junta General del Principado Para que el Gobierno regional Finalice y proceda La apertura De dos proyectos pendientes De la anterior legislatura La residencia de la Tercera Dacia Hospital del Día de Villar Y la nueva biblioteca De Piras Blancas El séptimo acuerdo Extra presupuestario Sería reclamar a sí mismo Al Gobierno regional Para que proceda La adecuación del local De propiedad municipal Destinado para las dependencias Del jugado de paz Que está ahí En el edificio de Mercadona Y por último El apoyo a las gestiones Del Gobierno local Para que la Universidad de Oviedo Para que la Universidad de Oviedo Con el dinero procedente De la fundación correspondiente Que ronda el millón de euros Acometa la rehabilitación De una vez Del edificio de la Colonia Salinas Bien Esto era Esto es un poco Nuestra alternativa Bien Cada uno opinará Lo que opine Es evidente Que había desacuerdos En temas relevantes Pero hubo muchos acuerdos ¿Qué va a pasar ahora? Hombre Lo previsible Si no hay sorpresas Es que los presupuestos Se rechacen Y que la moción De confianza Se rechace también Y se abre un paréntesis De un mes Nosotros ahí Nosotros no vamos A hacer cosas raras Ustedes decían No porque Es que ustedes No van a perder La ocasión de gobernar Hombre Seríamos tontos Nosotros somos buenos Pero tontos creo que no O sea Somos buenos Pero no tontos Que decir Si hay ocasión de gobernar Claro que gobernaremos Y lo decimos Sin ningún problema Quiero decir Nosotros hemos pedido La renuncia de la alcaldesa A los principios Después también la pidió El PSOE reiteradamente Y el foro reiteradamente Ahora parece que la alcaldesa Además se nos va Para Europa Entonces Bien Nosotros Nosotros tenemos Me larga usted ya No, no Yo en ese sentido No largo a nadie Yo Usted puede quedarse De portavoz de la oposición Sin ningún problema Y usted también Y usted también Bien Lo que quiero decir Es que nosotros Lógicamente Como grupo alternativa De gobierno Nosotros tenemos Modestamente un candidato Tenemos un equipo Que tiene una experiencia Ya de importante Algunos ya estuvieron En el gobierno Otros estamos en la oposición Desde hace seis años Creo que Un grupo compacto Y preparado Y tenemos también Una alternativa programática Porque esto no deja de ser Una alternativa programática Para año y pico De gobierno Y perfectamente posible Y en muchos casos Además Con su acuerdo Y en otros Podría ser con el de Otros grupos Por ejemplo El tema del suelo industrial El tema de las Ayudas A los estudiantes Universitarios En otros muchos puntos Podría haber acuerdo Con otros grupos Incluso ustedes mismos Luego nosotros No vamos a renunciar Tampoco vamos a hacer Un pase de modelos Nosotros Emplazamos a los grupos De la oposición a eso Quiero decir Como piden la dimisión Continuamente Bueno pues este es el momento Quiero decir Como usted no va a dimitir Aunque parece que se va a marchar No sé Eso dice la prensa Eso dice la prensa Si usted quiere desinformarse Lea la prensa Vale El tiempo da y quita razones Eso Bien Bueno en cualquier caso Sea lo que sea Como los grupos de la oposición Piden reiteradamente La dimisión de la alcaldesa Por unos otros motivos Y nosotros los pedimos Lo primero Nosotros como grupo alternativa De gobierno No podemos renunciar a gobernar Si tenemos candidato Tenemos grupo Y tenemos programa Estamos dispuestos A negociarlo todo con ellos Lo que pasa es que después No se venga No es que dimita No dimita Bueno ahora es la ocasión Si hay ocasión Bien Pero nosotros no vamos a estar Cada dos días Saliendo en la prensa Oiga si negocian Si no negocian Si quieren Si no quieren El emplazamiento está ahí El emplazamiento está ahí Los grupos son los que se tienen que pronunciar Si esto va Como previsiblemente parece que va a ir De rechazo del presupuesto Y la moción de confianza Si quieren negociar Todo es negociable Menos la alcaldía Que sería para el Partido Popular Obviamente Algún canto de sirena nos llegó Dice No es que en Oviedo No nos dejan En Oviedo no nos dejan Apoyar al Partido Popular Es que si nos dejarían Que el Partido Popular Nos apoyara a nosotros Bueno hombre Somos buenos Pero no tontos Pero buenos Pero no tontos ¿Cómo nosotros que somos Doblamos en concejales Doblamos en concejales A cualquier otro grupo de la oposición ¿Cómo cual Vamos a Silencio Nosotros también tenemos dirección regional De todo Y votantes Militantes Y junta local ¿Cómo explicar Cómo podríamos explicar Que un grupo Que doblan concejales A cualquier otro grupo de la oposición Cediera la alcaldía A otro grupo? No Eso sería innegociable Lo otro Podríamos negociarlo Con la base De un acuerdo Que yo creo que es perfectamente factible Porque hay muchos puntos de acuerdo Aunque ya Doy por supuesto Que va a ser inviable Seguramente Doy por supuesto Que va a ser inviable O sea que no se adelantan A decir que no Ya doy por supuesto Que casi seguro Que va a ser inviable Pero el emplazamiento está ahí El emplazamiento está ahí Quiere decir Si hay una posibilidad de acuerdo Bien Y si no la hay Y si no la hay Que ya digo que es la posibilidad Más posible Valga la redundancia Y si no la hay Nosotros No vamos a coger un rebote Como niños pequeños Ay tal y cual No, no Nosotros trataremos de negociar Si sigue gobernando Izquierda Unida Las inversiones En las que estamos de acuerdo Mediante modificaciones presupuestarias Para que se cumplan Porque lo que nosotros Tenemos clarísimo Es que nosotros No estamos en política Para lo Cuanto peor mejor Nosotros no vamos a bloquear La acción de gobierno Si no somos gobierno No la vamos a hacer No lo hicimos nunca Y lo seguiremos sin hacer Y si hay posibilidades de acuerdo Y puede ser que se planteen Estamos dispuestos a negociar Inversiones importantes En las que estamos de acuerdo Con modificaciones presupuestarias Para que salgan adelante Y esperamos que se pudieran En ese caso Sumar todos los grupos Un ejemplo por supuesto Y hay otros muchos más Serían los accesos A Coto Carcedo O la habilitación De los bajos De las viviendas sociales Por eso Defino muy claramente Nuestra estrategia Y no hay ninguna contradicción Si hay posibilidades de gobierno Ahí están No vamos a estar todo el mes Haciendo un pase de modelos Que si sí Que si no Ahí está Ustedes tienen la palabra Si no hay posibilidad Nosotros seguiremos colaborando En lo posible En el beneficio de Castrillón Y eso creo que Cierra mi intervención Porque creo que he definido Claramente Cuál era nuestra alternativa En qué hubo acuerdo En qué no hubo acuerdo Y cuál es la estrategia Que creo que es de sentido común Que va a mantener El Partido Popular En este pleno Y a lo largo del próximo mes En que previsiblemente Estarán suspenso Hasta ver Qué pasa con la moción De confianza Muchas gracias Señor A ver por el orden Galán Buenas tardes Bueno yo de los presupuestos De números no voy a hablar Porque ya lo dijo muy claro La concejal de Hacienda Que con esto no quería negociar Ni quería ni debía Bueno Es el argumento que dice ella Pero bueno Ahí no voy a entrar en el tema Dice que le tenemos que pedir Negociar los presupuestos Yo creo que los votos El que tiene faltos votos Son Izquierda Unida No es el PSOE Pero bueno Pero a partir de eso Yo voy a argumentar Unos temas aquí que tengo Es Si los espectáculos Si no están bien montados Terminan Por dejar ver al público Que tras Es nada Por aquí Y nada por allá Lo que hay es una mentira Tan obvia Es que no se oye nada Voy a repetir Si los espectáculos Si no están bien montados Terminan por dejar Ver al público Que tras Nada por aquí Ni nada por allá Lo que hay es una mentira Tan obvia Que termina en abucheo Olvidamos a los trabajadores En paro Que están en este municipio Cerca de dos mil Referente a los polinos industriales Se convocan planes de empleo Por Se convocan planes de empleo Por parte del principado Y ustedes son incapaces De pedir la totalidad De los trabajadores Que puedan contratarse Dejando fuera Once familias Presenta unos presupuestos Que acabarán En una moción De confianza Fruto De la incapacidad De diálogo Por parte De Izquierda Unida Para llegar a un acuerdo Con algún grupo Político Recordarles Que al principio De esta legislatura Nos reunimos Con Izquierda Unida Por protección suya Para hacer un pacto De legislatura Y cuando se iba a cerrar Dicho pacto Ustedes lo condicionaron A dos cargos de confianza Si no hay presupuestos En Castrión La responsabilidad Es de un partido Que no asume Que está en minoría Y que quiere gobernar Como cuando tiene La mayoría absoluta En el presupuesto 2014 Que ustedes han querido Negociar Que no han querido Negociar con el PSOE Nos sorprende Que las 16 propuestas Que nosotros hicimos El año pasado De ellas llevan 9 En este presupuesto Con lo cual Quiere decir Que no estaríamos Muy distantes De llegar a un acuerdo Pero ustedes Han preferido Han preferido A derecha Para acordar Los presupuestos Que son de Izquierda Unida Y esto me hace pensar Que ustedes Nunca han querido Tener apoyo De ningún partido Partido político Y voy a poner ejemplo Entre asignaciones Y gastos jurídicos Me refiero Entre lo que hay que pagar A los juicios perdidos Y al abogado De este ayuntamiento Entre el año 2012 2013 300.000 euros de gasto Lo cual quiere decir Que la vida política Está totalmente Judializada Y lo que nos falta Todavía Por llegar Respecto a los planes De empleo Que dice Que Yasmina decía En prensa Por eso me gusta Se refiero a la prensa Usted decía El presupuesto 2014 Incluye una partida De 343.000 euros Para empleo Pero lo que nos dice Es que eso lo paga El Principado No lo paga El Ayuntamiento De Castellón La buena El Principado El Principado De Asturias Por supuesto Y respecto El gobierno Destina 60.000 euros Para renovación De parques infantiles Un ejemplo Por ejemplo En la partida Van 24.500 euros Por lo tanto No es tampoco Lo que dicen en prensa Con lo que dicen En presupuestos Y señor Quiñones Ahora voy para usted Dice Es que gracias A que apoyamos Estas impuestos Hemos moderado La subida Pero vamos a ver Si usted votase En contra No subían nada Izquierda no hizo la subida La hicieron ustedes A ver si se ha entrado Una vez Que no se ha entrado De nada La subida La hicieron ustedes Porque se estuvieron En el pleno Es lo que pasó Porque si hubiesen votado En contra Nadie subía No subía nada Y luego dicen ustedes Es que no nos gusta Ser el segundo plato De nadie ¿Se acuerdan Que lo dice el año pasado? Pues a mí no me importa El segundo plato De nadie Si hubiese negociado Con nosotros Respecto a la cual Ustedes cuando Nos sentamos con la cual Cuando Izquierda Unida Quería hacer una reforma De las inversiones de la cual ¿Se acuerda? Que quería quitar Las inversiones de Pillarno Y de Valle Y tal Y dije yo No, hay que hacer una partida Para ir A usted no importaba Tres narices Si le quitasen Las inversiones Que había Para el saneamiento De Pillarno Y de Valle Le parecía lo mismo Ríase que era así Fue así Y quedaron partidas Ahí gracias A la propuesta Que hicimos nosotros Ríase Usted ríase lo que quiera Ríase lo que quiera Y luego lo que Y luego lo que piden Y luego lo que piden Aquí Sí, no sabría Que fue así Fue así Vaya cara que tiene Pero bueno Vale, vale, vale Respecto Respecto a las Respecto a las propuestas Que hicieron aquí Oye, pero además Esto no es para cuatro años No es para un año Por lo que veo Por eso no me extraña nada Que Izquierda Unida No aceptara lo que dice aquí Porque además dice Adecuación de bajos a linas Y bajos de Piramanca 200.000 euros ¿Usted sabe cuánto vale Adecuar eso? ¿Usted sabe cuánto vale eso? Esto ni para abrir la puerta Ni para abrir la puerta Pero bueno Luego dice No es que yo me propongo Para candidato Como todos Tenemos experiencia Tenemos un programa electoral Tenemos Concejales actos Hombre, me propongo Pero a esto le falta una cosa Le faltan los votos Es el problema que tiene Que le faltan los votos Para que sea Alcalde de este municipio Y respecto A que dice que usted Es que El estramiento de Pillarno De Labraña De Vallas Lo tiene que hacer el Principado Se me parece muy bien Pero el Principado Tiene que tener propuestos Para poder hacer esto Y usted vota ahora en contra Tamargo Buenas tardes a todos La verdad es que Llevo oyendo las intervenciones Y ya me esperaba un poco Que fueran así de este estilo Es decir Nos inundan a datos Leen el presupuesto Todas las partidas Pero realmente A nosotros lo que nos importa Es el concepto El presupuesto Desde el punto de vista político Es el instrumento público Que busca satisfacer Y cubrir de la mejor manera posible Las necesidades de los ciudadanos Desde la perspectiva De cada partido político Y ahí estoy de acuerdo Con Izquierda Unida Es por lo tanto Un instrumento al servicio Del ciudadano Que vota una idea Y que espera Luego se traslade numéricamente A unas prioridades reflejadas En dicho presupuesto Que también estoy de acuerdo Con Izquierda Unida Por lo tanto Lo primero que tenemos Que no perder de vista Es cuáles son las preocupaciones De los vecinos E intentar E intentar a través De este documento Suplirlas Y resolverlas Que también estoy de acuerdo En que tiene Izquierda Unida Pero Cuando nos pasan El borrador del presupuesto Para el Ayuntamiento de Castellón Nos llevamos La desagradable sorpresa Que el paro No figura Como una prioridad Aunque preocupe Más del 77% De la población A Izquierda Unida Parece que eso No le interesa De hecho De los 19 millones de euros De presupuesto Para las personas desempleadas En Castellón Solamente Les han destinado Una cantidad Cero La segunda prioridad Para los ciudadanos Es la situación económica Que preocupa aproximadamente A un 40% De la población Curiosamente Buceamos de nuevo En el documento Ese secreto De Izquierda Unida Y Partido Popular Y nos encontramos Con 12.500 euros Es decir 50 céntimos Por habitante Y año Es lo que destinamos De nuestros impuestos A esas personas O a esa promoción De empleo El tercer problema Es la clase política Claro Visto todo lo anterior Y visto los presupuestos No me extraña Somos un problema En vez de una solución Otro elemento importante Es el bienestar La calidad de vida De los ciudadanos En el consejo Y cómo responde El presupuesto A ellos Es decir La limpieza de las calles La iluminación La reparación O reposición de los caminos Los servicios esenciales Ayudas a desfavorecidos Y todo este tipo de cuestiones Que realmente son las importantes Pues bien En este documento Brillan por su ausencia Así por ejemplo Las ayudas a la tercera edad Jóvenes Personas en riesgo De exclusión Programas de ayuda Para las mujeres Tienen un carácter Meramente simbólico Si es verdad Que cualitativamente Si es verdad Que cualitativamente Las mencionan todas Y nos dicen unas cantidades Pero es que estamos perdiendo El punto de referencia Que estamos hablando De un presupuesto De 19 millones de euros Entonces voy a poner Unos ejemplos Que dicen Muy gráficamente Que es lo que se está haciendo Dicen Para la tercera edad Hacia el transporte Y para el transporte De enfermos Dotamos una cantidad Sí 25 céntimos Por año Y por habitante Para las personas En extrema necesidad Dotamos una cantidad Sí efectivamente 50 céntimos Por año Y habitante Para las becas Para las becas de los estudiantes Dos partidas Una de 2.500 euros Y otra de 800 euros 13 céntimos De persona y habitante Para los arreglos De caminos y viales Que por cierto Ya iban en el presupuesto anterior Y por cierto Incumplieron 3,2 euros Por vecino Y habitante Para los programas De mujer Que también es así 36.800 euros Es decir 1,45 euros Por habitante Todo ello En un gobierno Que se dice social Y que apoya Al desfavorecido Pero entonces ¿En qué nos gastamos el dinero? ¿Qué le preocupa a Izquierda Unida Que no sea el paro La situación económica A los desfavorecidos? Pues bueno Lo deciré coloquialmente Le preocupa solo Izquierda Unida Así nos gastamos En la urna del Leonor 40.000 euros 130.000 en la mina de Arnao 20.000 en la dinamización Del conjunto Y hasta un total De 243.000 euros Más 346.000 Que pueden llegar Es decir 600.000 euros En la mina de Arnao Olvidando todo lo demás No importan Ni los desempleados Ni las ayudas A la promoción De empresarios Ni a la extrema necesidad Ni a las mujeres Ni a nada en absoluto Bien El Castillo Guauzón Nos llevará 200.000 euros Las indemnizaciones En juicios perdidos 280.000 euros Es decir Consumen los impuestos Para luego Más gastarlos En cuestiones Nada prioritarias Desde nuestro punto de vista Nada prioritarias Eso no significa Que nosotros Estemos en contra De la mina de Arnao El Castillo Guauzón Significa Si que significa Es que están En segundo lugar Primero Es lo otro Lo son Los parados La protección a la mujer Las becas para educación Nuestras mayores Las personas en riesgo De extrema proeza Las ayudas para contratación La limpieza El cuidado De las zonas rurales Etcétera En resumen Este presupuesto Parece mentira Para Izquierda Unida Carece de total sensibilidad Hacia la gente Más desfavorecida No se inundan Con cualidades En el presupuesto Pero no con cantidades Hombre Está claro Que lógicamente Nosotros no lo vamos a apoyar Primero Porque Bueno No lo quisieron negociar Con nosotros Me parece muy bien Desde el año 2011 No llevan negociando nada Porque lógicamente Nosotros no convulgamos Con rueda de molino Y no vamos a entrar En el juego De ser el apéndice De Izquierda Unida Nunca Simplemente Apoyaremos Lo que puntualmente Veamos que hacen bien Y no tenemos ningún problema Ni con ustedes Ni con el PSOE Ni con el Partido Popular Y luego Pues he oído Una barbaridad de datos Una cascada de datos De mil cuestiones Y tal Y a mí me llama la atención Una cosa Es decir Estamos hablando de inversiones Y llevamos hablando de inversiones Desde el año 2011 Que son las mismas Y que tienen que estar todas cumplidas Es decir La biblioteca Tenía que estar terminada en el 2011 La residencia de ancianos O de mayores para la tercera edad Tenía que estar terminada en el 2011 El saneamiento en el 2012 El Coto Carcedo Lleva 20 años allí Y ahora le empezamos a prometer A la gente Que si le vamos a hacer el acceso ¿Cuándo? Ahora coincide precisamente Y durante estos 20 años Que gobernó el Partido Popular Y Izquierda Unida ¿No se acuerdan de ellos? ¿O que se lo van a creer ahora? Oiga, mire Vamos a ser serios No me gusta inundar a la gente Con datos Para que pierdan la perspectiva Realmente de lo que está ocurriendo Y por eso Sinceramente No le vamos a apoyar Este presupuesto Y ya no voy a hablar De la relación de puestos de trabajo Que se modifican aleatoriamente No sé con qué criterio Que además Existen 39 puestos vacantes Que no se sabe exactamente Por quién los va a ocupar Ni cuándo Dos en el Patronato de Cultura Y otros Dos en el Patronato de Deportes Que es un remanente Que les queda a ustedes Que están dotando Dinero para ellos Y que luego van a utilizar En lo que les parece oportuno Como hicieron el año pasado A pesar de que dijeron Que como es lógico Cuando algo no les gusta Es que no se enteran Pues efectivamente No me puedo enterar Porque si me van a dar 2.500 euros O 800 euros Para estudiar como beca La verdad es que no nos da para todos Porque no me toca nada Muchas gracias Señor Garrido Bueno, buenas tardes La verdad se ha dicho Que el tema de presupuestos En cada administración Sobre todo en los locales Es quizá el tema más importante Es que se discute Durante el transcurso del año Yo creo que es quizá Para mí el más importante Pero la verdad también Es que es el más farragoso Y que luego los ciudadanos Aunque lógicamente Vamos a tratar en ello Todos aquellos temas Que de verdad les interesa En la forma de explicarnos Y de hablar Muchas veces los confundimos Y luego son muy dados A hacer política partidista Todos Y ahí entramos todos Nosotros como grupo Tampoco nos abstenemos en ello Y entonces lógicamente Se oye lo que se oye Y algunas veces Pues hay que tapar los oídos Porque no sabe Si echar a correr O empezar a llorar Bien, miren Señor Quiñones Yo creo que Izquierda Unida Sabemos que estamos Sin minoría Es que lo tenemos Plenamente asumido Es más Creo que será muy difícil Hombre, quitando tirador en Illas Que ha conseguido Una mayoría aplastante Creo que será difícil Que Izquierda Unida Si gobierna En algún ayuntamiento O alguna comunidad Lo gobierne Con una mayoría solita Absoluta Como están ustedes Gobernando a nivel nacional No creo que mi organización Ojalá llegara Pero lo veo difícil Yo lo reconozco Es decir Igual que reconozco eso Soy capaz de reconocer Que estamos sin minoría Y lo sabemos Y lo sabemos Pero no somos intransigentes En absoluto Y a las pruebas Me voy a remitir Hombre El año pasado Hemos negociado Con aquel partido Que entendemos El más próximo A nuestras posturas Que sería Partido Socialista Obrero Español Y hemos negociado Lógicamente Lo que primero se negocia Porque previo a los presupuestos Hay un camino Que recorrer Que son lógicamente Los ingresos Porque claro No se puede pretender Querer decidir En qué se gasta Y no querer saber nada Con lo que se ingresa Primero hay que ingresar Para luego gastar Porque es tener mucha cara Querer gastar Lo que otros Con sus votos Han conseguido ingresar Eso es de tener mucha cara Y muy poca Formación política Y moral Bien Nosotros en el 2013 Hemos llevado unos acuerdos En subida de tasas de impuestos Con el Partido Socialista En el año pasado Bueno Para estar en el 2013 Pero fue en el 2012 Esos impuestos Y es verdad Como usted dice Señor Quiñones Que las tasas Las subidas Fueron mucho más fuertes Y también es verdad Que era un año de crisis Y quizá De crisis más profunda Que este año actual Que el año 2013 Posiblemente Porque parece ser Que poco a poco No sé cuánto tardaremos Me imagino que Yo tengo una pila de años Llegaremos a salir Y se negoció Y llegamos a unos acuerdos Luego Es verdad Que cuando llegaron La hora del debate De los presupuestos No fuimos capaces De llegar a un acuerdo De presupuestos Con el Partido Socialista ¿Por qué? Pues algo Algo que ellos no hicieron Y que ustedes Sí han hecho En estos presupuestos Es Que nos vinieron pidiendo Un gasto Muy elevado Por encima De lo que teníamos De ingreso Con lo cual Para nosotros Era muy difícil Por no decir Imposible Asumir ese gasto Porque no nos daban Alternativas De donde se sacaba Como es verdad Ustedes las han dado No nos los daban Decían que ese era Nuestro problema Y como nosotros No tenemos Con todo lo que diga La chistera Y la varita mágina Para poder duplicar Los panes y los peces No nos quedó más remedio Que no poder llegar a acuerdo A esos presupuestos Del año pasado Bien Vamos al 2013 2013 Tazas e impuestos Y Con quien hemos Primero negociado No ha sido Con el Partido Popular Nos hemos dirigido Al Partido Socialista El Partido Socialista Nos viene a una Contrapropuesta De bajar impuestos Y bajar las tasas Y digo bajar Porque la propuesta Del Partido Socialista Era subida a cero Y usted estará conmigo Creo yo Que la subida a cero Es bajada Porque Yo acabo de recibir Estos días Soy projubilado Una carta Del ministerio Correspondiente Donde cual me suben La pensión Un 0,25% Eso me supone 5 euros Aproximadamente Al mes Habrá quien entienda A lo mejor El Partido Socialista Obrero Español Entiende Que es una subida Yo entiendo Que mi pensión Me la han bajado Voy a cobrar Más dinero Pero con ese dinero Que voy a cobrar Voy a poder Comprar menos Mi poder adquisitivo Ha menguado Con relación al año que viene Por lo tanto Si yo Con mi pensión Voy a comprar menos Este año Que compré el año pasado Mi pensión ha bajado Aunque en dinero En cantidad Haya subido Pero mi poder adquisitivo Ha bajado Pues lo mismo En el ayuntamiento Subida cero Es rebajar Tases e impuestos Porque el poder adquisitivo En el ayuntamiento Mengua Y porque la diferencia Que hay entre el que se recauda Y el gasto Aumenta Con lo cual Es bajada de impuestos No es congelar Congelar Es subir el IPC Eso es congelar Subir el IPC Y la propuesta Del Partido Socialista No era subir el IPC Era subida cero Por eso no se pudo llegar a acuerdos En subida de tasas e impuestos Y con ustedes Y hemos llegado a un acuerdo Ustedes efectivamente Hicieron una contrapropuesta Donde en algunas partidas Nos pidieron bajar Bajamos Y hemos llegado a un acuerdo Y han apoyado Esa subida Esas tasas e impuestos Por lo tanto Han apoyado los ingresos Del ayuntamiento de Castrión Lógicamente Cuando vamos a una negociación O a una elaboración De presupuestos Con quien hay que negociar Lógicamente Es con aquel partido Que ha permitido Con su abstención El que esos ingresos Se produjeran Y lógicamente Les propusimos Llegar un acuerdo Bien por la abstención O bien con voto favorable En esos presupuestos En el desarrollo De esos presupuestos En el cual yo no he participado Pero sí mis dos compañeras Por lo que yo entiendo Y por lo que yo he leído Y he leído su propuesta Que nos hicieron por escrito Y nuestros planteamientos Efectivamente En las partidas Propiamente dichas Del presupuesto No era tanta diferencia Es más Yo siempre dije a mi grupo Que en sus propuestas Económicas Presupuesto No tendría ningún inconveniente En votarlas a favor Y asumirlas Ningún inconveniente El problema estaba En aquellas otras partidas O cuestiones Que ustedes Planteaban Extrapresupuestariamente Que era donde había Más diferencias Y donde en algunos temas Era difícil Llegar a acuerdos Yo creo que eso Lo hacen ustedes Porque No porque Yo creo que Ustedes como grupo Estaban convencidos De que sería bueno Para Castrión Que se hubiese llegado A un acuerdo Para los presupuestos Pero yo creo que Esas propuestas Que sabían que van a ser Inasumibles por nosotros Las plantean Porque a ustedes Su militancia Les cuesta digerir La abstención Que ustedes han producido Han hecho O realizado En aquellas tasas Y hoy día Si ustedes aprobaran O permitiesen Aprobar unos presupuestos A Izquierda Unida Posiblemente Su militancia O sus seguidores Tendrían un empacho Y como tenían un empacho Pues posiblemente Han hecho lo posible Para que este acuerdo No cuajara Pero bueno Yo eso lo entiendo Cada uno tiene un desgaste En función de las posturas Que toma Y ese desgaste Pues lógicamente Cada uno tiene que optar Por aquello que entiende mejor Para el municipio Que lógicamente Para eso estamos aquí Y lógicamente Cada uno de nosotros Defiende unos intereses Como partido Que está claro Que tenemos todo el derecho Para eso nos presentamos A las elecciones En cuanto a la ley De financiación local Un tema Por desgracia Aquellos ayuntamientos Que su deuda Es más pequeña Es decir Que amortizan menos O no amortizan nada No pueden recurrir a préstamo Por tanto es injusta Contra más amorticen Más préstamo pueden pedir Por tanto Quien más amortiza Es quien más deuda tenía Y otra cosina Que tengo que dejar Que a mí me gustaría Que cara clara Por una vez De clatron No se marchó De Castrillón Porque no hubiera polígono Se marcha de Castrillón Porque hay crisis Quizá Si se hubiese hecho Un año antes Encontraríamos Hoy día Un polígono Con una nave En obras parado Con una nave En obras parado Como hay 50 Desarrollados por ahí Ya veremos Que pasa con la Zalia Como hay 50 Desarrollados por ahí Con unos problemas graves Unos quedaron a medias De construir Otros quedaron Con las empresas A medio de hacer Y ahí Dentro de poco Vamos a tener a Coca-Cola Por desgracia En todo caso Me alegro De los cantos De sirena Porque se ven muy claras Las intenciones De algunos Lo que pasa Que parece Que no los dejan Pero están claras Las intenciones De algunos Por tanto A mí me congratula Que usted diga Aquí claramente Que ha tenido Cantos de sirena Cada uno puede Imaginarse Donde viene Y quiero felicitarle Y quiero felicitarle Por lo que plantea En cuanto a que Si no gobierna Por lo menos Dejará gobernar Eso es Eso es una cosa Calaba A un grupo Y lo hace coherente Como debe de ser Cuando defiende Los intereses De los vecinos Del municipio Al que pretende representar En cuanto al PSOE Bueno Yo creo que mentiras No sé quién las dice Lo que sí está claro Que hace Dice el refrán Que se coge primero A un mentiroso Que a un cojo Y en Castrillón Deben de haber Los ciudadanos Deben de haber Dado cuenta de esto Y cada uno Ya hace Poco más De año y medio Ha puesto cada uno En su sitio A unos Nos han puesto Con ocho concejales Y otros con tres Deben de saber Que ya los ciudadanos De Castrillón Han cogido Rápidamente al mentiroso Y vamos a dejar Las cosas claras Algunas cosas Hombre Dice Trabajadores en paro Once parados menos Bueno Si se refiere usted A los once Del plan local de empleo Sigo diciéndole Que al día de hoy El gobierno del PSOE En Oviedo Todavía no ha entrado Ningún papel En este ayuntamiento Diciendo que nos corresponden Cuarenta Todavía no ha entrado Ningún papel Diciendo que corresponden A este ayuntamiento Cuarenta personas En el plan de empleo Ningún papel Y el registro Ustedes hacen uso De él todos los días Vayan y miren Pero segundo ¿Qué es lo que más a mí me preocupa? Hombre Las competencias de empleo De potenciar el empleo Son del gobierno nacional Y de la autonomía No de los gobiernos municipales Los gobiernos municipales Podemos apoyar Pero quien tiene competencias Reales en eso Son los gobiernos Del estado Y los gobiernos De la autonomía Y parece que nos olvidemos De alguna cosa En Asturias Es una de las tres Autonomías Que el resto No las tiene Que tenemos salario social Si los trabajadores En Asturias Aunque tengan paro Todos tienen derecho A un salario Todos Bueno pues En el año que gobernó El foro A nivel de Asturias No se valoró nada Ni un solo Puesto de esos Y en el tiempo Que llevan ustedes Pues ya van con dos años De retraso En el tema Salario social Dos años de retraso Es decir Si tanto nos preocupan Los parados Deben de preocuparnos Que coman todos los meses Pues con el salario social Toda familia come Agilicemos el salario social Y cumplamos Lo que dice la ley Que dice que a los dos meses De solicitarlo Tiene que estar cobrándolo Y quien gobierna en Oviedo No es Izquierda Unida Por lo tanto Ahí Se puede facilitar Por lo menos De que en las familias Entren unos recursos Que tenemos Que es un derecho Es un derecho No lo que puede hacer Así el ayuntamiento Crear dos puestos de trabajo Es un derecho Luego Tengamos un poco De memoria Aquí hay una residencia Parada ya prácticamente Dos años Pues son 80 puestos de trabajo Directos Más los que se puedan crear Indirectos Estamparo La biblioteca Lleva dos años parado Se puede crear empleo Mientras que se construye Y luego posiblemente Para desarrollar la misma También pueda crear empleo Y luego Ayudas A otros A las becas Ayudas a empresarios Ayudas y tal Eso es porque No sé Cómo es posible Que se pidan en el ayuntamiento ¿Qué quieren? Hacer competencias De al resto de los empresarios Es decir Que el empresario de Taramundi El empresario de Peñameñera El empresario de los Soscos Que no va a tener El ayuntamiento El de Illas Que no tiene Capaz económica ninguna Ese empresario Como el ayuntamiento No le va a dar ayudas No le va a dar becas Para que estudie No le va a dar Esos ciudadanos Están en condiciones diferentes A los que viven En ayuntamientos grandes No Eso Tiene que cubrirlo Y hacerlo El gobierno del Principado O el del Estado O el del Estado Que son quienes tienen Las competencias En empleo Y desde luego Por ahí No aumenta Pero vayamos Es decir Se está hablando ya De economía sumergida De un cuarto Del PIB Un cuarto del PIB En economía sumergida Persígase eso ¿Quién tiene la competencia? Persígase eso Y con ese dinero Da para ayudar Al pequeño empresario Al mediano empresario A los emprendedores Etcétera Y a desgrabar Y a todo lo que se quiera Y hay un cuarto Del proyecto interior bruto Está ya en la economía sumergida Hombre A mí me extraña Que Y es No sé Yo algunas veces Seguro para echarse a reír Es decir Que según el señor Galán No hemos llegado A pacto de gobierno En esta legislatura Porque prácticamente Lo teníamos ultimado Porque Izquierda Unía Pedía dos Liberados de caro confianza Claro que sí Es que ustedes los tienen Donde están gobernando Vayan a Vilés Y están gobernando en minoría Y los tienen No tienen dos Tienen una docena En Corbera no los tengo claro Pero si no me equivoco Aparte del alcalde Había algún concepción Y siga viéndolo Es que este gobierno Por el mero hecho De estar en minoría No tiene el derecho A tener cargos de confianza Que tienen todos ustedes Donde todos gobiernan Porque el foro Lo tiene en Gijón El PP lo tiene en Oviedo O es que este gobierno Porque está en minoría Tiene que bajarse los pantalones Pues no No se baja los pantalones Ni con ustedes Ni con nadie Vamos a hacer nuestra política La mía que podamos Y cuando no Júntense ustedes Y gobierne No tenemos ningún problema Hagan la moción de confianza Ya se lo dije el año pasado Y se lo voy a repetir esto Hagan la moción de confianza Elija un nuevo alcalde Y nosotros vamos muy tranquilos A la oposición Pero no vamos a bajar los pantalones En aquello que creemos Creemos que tenemos el derecho Y seguimos creyendo A tener unos cargos de confianza Lo creemos Porque Castrillón Es el séptimo municipio de Asturias Y tenemos quien gobierne Quien gobierne Tiene todo el derecho del mundo A tener unos cargos de confianza Y ya no digamos Que la nueva ley Que acaba de aprobar El Partido Popular Los cargos que nos corresponden Y el salario del alcalde Hombre Indinizaciones Y gastos jurídicos Que pagamos la de mi madre Hombre, miren Que yo sepa Estamos pagando Indinizaciones de gastos Producidos por el gobierno Del Partido Popular En los ocho años que gobernó Por indinizaciones Producidos por el gobierno Del Partido Socialista Obrero Español Con Izquierda Unida Avenida Principal Y por indinizaciones Del gobierno pasado Izquierda Unida PSOE Con los de Fran Asesores Donde usted Usted Porque sepa usted Yo creo que lo sabe perfectamente Que la licencia de obra de mayor No la da el concejal de urbanismo Ni el alcalde Se concede en junta de gobierno Y la suspensión De esas licencias Se concede en junta de gobierno Y fue en junta de gobierno Con el voto favorable suyo Y de un compañero Que hoy no está en esta corporación Y de una compañera Que sí está Que con ese voto favorable Se suspendieron las licencias De Fran Asesores Con su voto Ahora bueno Podrá criticarlo Que lo hicimos muy mal Y que nos equivocamos Todo lo que usted quiera Pero asuma también Sus responsabilidades Porque en el acta De esa junta de gobierno No figura Ninguna propuesta suya En contra De que eso no se hiciese Presupuestos antisociales Porque salió usted De una prensa Diciendo presupuestos antisociales Pero mire En estos presupuestos La partida de bienestar social Los servicios sociales Como usted quiera llamarla Sube un 10% Más de un 10% Con algunas partidas nuevas Que no figuraban Que no figuraban Y son nuevas Porque hay problemas nuevos Como y el de la energía Que hay familias ya Que no pueden pagar la energía A final de mes Con lo cual Si ocurren problemas nuevos Tenemos que Preparar a servicios sociales Para que dé respuestas A esos problemas nuevos Pero sube en conjunto Pero sube en conjunto Más de un 10% Pero no sube este año En los siete años Que estamos aquí Gobernando Como gobierno de Izquierda Unida Subió todos los años Todos los años Ha subido Los presupuestos De servicios sociales Una partida significativa Desde que Desde que hemos estado Hemos cogido la alcaldía Gobernando con ustedes Y los dos años Que llevamos gobernando en solitario Pero ha subido Una cantidad significativa Ha sido El área Del ayuntamiento de Castrión Que más ha subido Y vamos Ya no tiene nada Con comparar Los presupuestos De la partida De servicios sociales De ahora Con hace siete años Cuando la acogimos Y luego Ustedes les preocupan Los parados Les preocupan mucho Pero mire El mayor problema Que hay en este municipio Y se lo digo yo Que llevo bienestar social Es el problema de vivienda Es el problema de vivienda Señor Porque Por un lado Porque A parados que cobran Que están viviendo Posiblemente Del salario social Y ya hay 160 familias Y les repito Hay 100 familias En municipios Pendientes de que se les conceda El salario social Que es un derecho 100 familias Multiplico por 3 Son 300 personas No son 11 familias Que pueden ser Que esas 11 familias Que hablaban ustedes Y que siguen machacando Del plan de empleo Posiblemente no fueran De Castrillón Serían donde fuese Porque pasa esa sala Concurso Es decir No tienen por qué Esas familias de Castrillón Pero estas 100 familias Que están pendientes Del salario social Si son de Castrillón Y están pendientes De que cobran El salario social Bueno pues aquí hay familias Que unas viven Del salario social Otras viven De los ahorros Otros viven Están cobrando Prestaciones de desempleo Y otros quizá Vivan de sus pensionistas Posiblemente Pero todos Infinidad de personas Tienen problemas Tienen problemas de vivienda Viven en viviendas Hacinadas Es decir En familias Que están viviendo Dos y tres familias En una misma vivienda Familias que les cuesta trabajo Llegar a final de mes Para poder pagar la renta Esa es una realidad Hay un problema Grave de familias Bueno En el año y medio Que llevan gobernando Año y pico Que llevan gobernando En Oviedo No se ha construido Ni una vivienda social Vipasa No ha construido En Asturias Ni una vivienda social No solo eso Sino que de las 600 viviendas Que están cerradas Por falta de reparación Prácticamente No han reparado ninguna Se han reparado Aquellas que los ayuntamientos Como Castellón Que hemos reparado Han asumido la reparación Entonces ahí Pero les preocupa eso Construyan viviendas Castellón Mientras que gobernamos Nosotros Estamos dispuestos A seguir ofreciendo terreno Para construir vivienda social Seguimos ofreciendo terreno Mañana mismo Si Vipasa Se ponga en contacto Con nosotros Tendrán terrenos Para construir viviendas Entonces Si eso no les preocupa Lo demás Demagogia Lo demás Mentiras Aquí No hay nadie En ninguna familia En Castellón Que tenga unas necesidades Que desde servicios sociales No se les haya cubierto Ninguna Al margen Que el asturiano Solo con vivir dos años En Asturias Sea asturiano o no Toda persona Que resida Como mínimo Dos años en Asturias Tiene derecho A salario social Y para familias De más de dos De tres personas Son más de 600 euros Para una persona sola Son 400 y pico Con lo cual No hagamos demagogia Es muy importante El empleo Claro que sí Foméntese Pero foméntese Donde corresponda Dedíquese el dinero Para ello Recaudase Donde hay el dinero Y nosotros Y nosotros A nivel regional Hacíamos una propuesta De subida de impuestos No de bajarlos De subida de impuestos Y decíamos Donde estaba el dinero Y donde había que recaudarlo Y para dedicarlo A políticas sociales Y no se aceptó Esa postura No se quiso saber Nada de esa propuesta Por eso no se llegaron Acuerdos A nivel nacional A nivel regional Y luego Posiblemente Nosotros no tengamos Capacidad negociadora Posiblemente Y quizás Eso nos inhabilite Para gobernar Pero El PSOE Gobierna en dos municipios De los cuatro Que hay en el municipio En la comarca de Avilés Está gobernando En Avilés Y está gobernando En Corvera Creo Me imagino Que de la agrupación Socialista Obrero Español Habrá salido una carta Dirigida a Pilar Varela Pidiendo que dimita Y otra a José Luis Vega Pidiendo que dimita Porque van a presupuestos De moción de confianza Porque no han sido capaces Tampoco De llegar a ningún acuerdo Y luego lo más grave Yo me imagino Que habrán pedido A Javier Fernández Que dimita Y que convoque elecciones Como hizo el señor Cascos El señor Cascos No consiguió hacer unos presupuestos Y convocó elecciones Me imagino que ustedes Van a hacer los mismos Porque su incapacidad Para llegar a acuerdo Con las otras fuerzas políticas Los inhabilita para gobernar En Asturias En Avilés Y en Corvera Y quizás a Izquierda Unida No nos inhabilite En Castrillón Pero cuando ustedes Hagan ese ejemplo Yo por lo menos Voy a defender Que si ustedes Dimiten En Avilés Y en Corvera Y en Asturias Izquierda Unida En Castrillón Dimite también Señor Foro Mire yo Señor Camargo Coherencia Coherencia Sí señor La verdad se ha dicho Que con ustedes Ya le dije Siempre se lo dije Me cuesta mucho trabajo Discutir Si quiera Diagular Ustedes Viven en otro mundo Pero viven Estoy convencido de ello Si sus propuestas No se adaptan nunca A la realidad De este municipio En concreto Plantean algo parecido Al Partido Socialista Porque aquí plantean Una política Y en Gijón Hacen otra Digo Gijón Porque es el que sigo Por los medios de comunicación O donde ustedes También gobiernan Su buque insignia Su vida de impuestos Etcétera Etcétera Educación Corresponde al Principado Y si se refiere Transporte Cara a Educación Corresponde al Principado No dieron nada Honduras Al contrario Cerraron todo por ahí Y en todo caso Decirle que en los presupuestos Suyos a nivel regional Cuando gobernaba Izquierda Unida Planteaba la abstención Ya estaba la biblioteca Mire, crear empleo Etcétera Etcétera Claro que lo pretendemos Porque crear empleo No es dejar una partida Que lo pedía el Partido Popular No solo el PSOE También Es decir No es dejar una partida Para meter No lo entiendo muy bien Lo que pretende Porque si es así Yo creo que Lo que se podía pedir aquí A este grupo de gobierno Era que se cubriesen Las vacantes que existen Si es verdad Se han creado una serie De vacantes Que nosotros Desde el equipo de gobierno Entendemos No anularlas No quitarlas De la RPT Porque entendemos Que pueden venir Tiempos mejores Y hace falta Pero no cubrirlas Porque algunas entendemos Que de momento En esta época de crisis Podemos mantenernos sin ellas Pero si se quiere crear empleo Lo lógico es crear empleo Bueno De calidad Y entonces digamos Cubran esas plazas Que tienen vacantes Eso es lo correcto No dejar un dinero ahí No dejar un dinero ahí Para no sé qué Los planes locales de empleo Es una limosna Y los planes locales de empleo No generan empleo ninguno Dos mil personas en Asturias Que están por los ayuntamientos Trabajando Y dentro de un año Se quedan en la calle Eso no genera Eso es como querer solucionar Los problemas Que tiene el mundo Los problemas de verdad De crisis De pobreza Los problemas de pobreza Querer solucionarlos Con la caridad La caridad Existe toda la vida Y nunca solucionó Ningún problema Puede solucionar Un problema concreto A una persona concreta O una familia concreta Pero el problema de fondo Nunca lo va a solucionar La caridad Los planes locales de empleo Nunca van a solucionar El problema del paro Nunca No es ese el camino El problema del paro Se soluciona Con políticas Dedicadas a la creación De empleo Al apoyo A la pequeña y mediana empresa Al emprendedor Etcétera Y eso los tiene que dar Quien tiene la potestad Para ello Y hombre Claro que nosotros hacemos ¿Qué tiene este municipio? ¿Qué puede ofrecer este municipio Al resto de Asturias? ¿Qué puede ofrecer este municipio Al resto de España? Lo que tenemos ¿Y qué es lo que tenemos? Para vender Pues unas siete playas magníficas Una mina Pionera en España Pionera en España Y reconocido Y un castillo de Gauzón Que ha cambiado la historia de Asturias ¿Cómo no vamos a potenciar eso? Si es lo que tenemos que ofrecer Eso es crear empleo Eso es crear trabajo de futuro Eso es consolidar este municipio Precisamente ahí Y precisamente donde están Las bases que pueden asentar El futuro El futuro de este municipio Un futuro real Y firme Precisamente ahí Ustedes dicen que no Ustedes quieren dar limosnas Que contratemos Otras 50 personas Para que sigan rebacheando Para que sigan haciendo hacer Es que van al camino que van Y al paso que van Porque todo lo que hacemos Pero si no pasan ustedes por raíces Y sin decir nada a nadie Ni expresar a nadie Vean lo que hay Vean lo que hay Digo por raíces Porque estamos haciendo una acera Con personal de plan de empleo Ustedes quieren limosnas Las limosnas no transforman nada Ni cambian nada Hagan políticas serias De plan de empleo Y dejan de engañar a los ciudadanos Que los ciudadanos Ya no los engaña nadie Ya son muy espabilados Y a cada uno los pone en sus sitios Y luego voy a decirle una cosa Quien gobierna Quien gobierna Guste o no guste En este municipio Es Izquierda Unida Y mientras que gobernemos Y podamos Aplicando la ley vigente Aplicaremos aquellos Programas de gobierno Y aplicaremos Aquellas plantillas de personal Y modificaremos Creo Que creamos Que no necesitemos Para el beneficio de Castellón Y que nosotros Consideremos justos No vamos a gobernar Con sus políticas Porque si no No estaríamos en Izquierda Unida Si no estaríamos en el foro Por lo tanto Seguiremos haciendo Aquello que creemos justo Para este municipio Y defendiendo aquello Que creemos justo Pero ustedes Tienen la mayoría Sabemos que estamos En minoría Y están en condiciones Y si están Gobiernen Lleguen a un acuerdo Tienen un mes Para pensárselo Entre todos ustedes Presenten una alternativa Y unos presupuestos alternativos Y me congratularía mucho Es decir A mí me alegraría muchísimo Que esos presupuestos Que ustedes presentasen Fueran mejor que los nuestros Para el beneficio de Castillo Me alegraría mucho Porque desde luego Beneficiaría Y sería bueno Para todos los que vivimos En este municipio Pero yo honradamente Dudo Que con los recursos Que tenemos Puedan hacerse unos presupuestos Mejores Que los que Izquierda Unida Está planteando En estos momentos En este pleno Antes de dar la réplica Para abrir un segundo turno Como es lógico En debate de presupuestos Vamos a hacer Un pequeño receso ¿De acuerdo? Por favor Silencio Por favor Silencio Vamos a comenzar de nuevo La sesión Abriremos un nuevo turno De palabras Señor Quiñones ¿Alguien más? Tamargo ¿Alguien más? Galán ¿Alguien más? Bien Quiñones Voy a Hacer un turno De réplica Que bueno Va a ser más breve Que el anterior Lógicamente Pero que Obviamente Tengo que consumir Porque hay algunas afirmaciones Que no se corresponden Con Sí Pero yo rogaría A todos ya Que ahora es la segunda Fuera más breve Sí Bien Yo me parece el debate político Muy interesante Y muy enriquecedor La mayoría de las veces Y admito La crítica política Y las opiniones Porque todo es opinable Yo siempre dije Que la verdad Nunca está El 100% En ningún lado Nunca hay blancos Ni negros En una amplia gama De grises Pero lo que no puedo tolerar Es la mentira Y la falsedad O la indocumentación Y en ese sentido El Partido Socialista No se Pienso bien Me gusta siempre pensar bien De las cosas Y creo que es la indocumentación No quiero pensar Que sea la falsedad O la mentira Y hay una serie de datos Que son incontestables Es decir Las opiniones son respetables Las datos O se rebaten O se aceptan Y si no se miente Entonces Voy a tratar De desmontar Algunas falsedades De que se dijeron aquí Me decía El portavoz Del Partido Socialista Que claro Ustedes ¿Por qué no nos apoyaron A nosotros Y así no se subía Nada a los impuestos? Mire Si no se subieran Nada a los impuestos Se incumpliría El plan de ajuste Que ustedes El foro Izquierda Unida Habían aprobado Y comprometido Con el Ministerio De Hacienda Para un plan A diez años Con unas subidas De impuestos Regladas Con una serie De inversiones Una disminución De gastos Corrientes Etcétera Etcétera Si eso se incumple Evidentemente Sería penalizado El ayuntamiento Entra de toda lógica Si no se suben Los impuestos Y el plan de ajuste Nosotros no lo apoyamos Porque nosotros Consideramos Que no éramos responsables No éramos responsables Y usted lo sabe Bien claro De la situación De morosidad En que se encontró El ayuntamiento A 31 de diciembre De 2011 No éramos responsables Eran responsables Quien habían gobernado Anteriormente Que había sido El PSOE Izquierda Unida En coalición Prácticamente todo el mandato De la anterior corporación Si no se hubiera aprobado Hubiéramos sido penalizados Por el ministerio Sin ninguna duda Porque si nosotros Somos tan ricos Que no subimos Los impuestos En ninguna medida Pues lógicamente El ministerio Teniendo en cuenta Que se incumplía Ese plan Que ustedes habían aprobado Pues entonces Nos podría retirar Sin ninguna duda Parte de la transferencia Que nos hace el Estado Que es lógico Entra dentro de toda lógica Pero insisto Hay que tener Aunque sea una palabra Un poco chavacana Quizás en un pleno Morro Hay que tener morro Para el PSOE Que en 2013 Lo dijo el portavoz De Izquierda Unida Subió intensamente Los impuestos Las tasas Y los precios públicos Criticarnos a nosotros Por haber permitido Una subida Mucho más moderada Pero muchísimo más moderada Que no tiene parangón posible En 2014 Hay que tener Morro Y voy a dar Algunos datos Y lo di ya algunos Pero voy a dar algunos más Ustedes subieron La basura Porque estaba En el plan de ajuste El 15% Este año Se sube el 10% Porque está En el plan de ajuste Ustedes subieron El IBI El 4% Este año Se sube El 3% Ustedes subieron La viñeta Hasta el 25% Este año Se congela Ustedes Subieron La ayuda a domicilio El 300% Que este año No sube O sube un 1,5% Bien En cualquier caso Las plusvalías También subieron El 25% Globalmente Los impuestos Los subieron El 2,7% En este caso Estamos hablando De congelación De impuestos De subidas Como máximo El 1,5% No el 2,7% Que era casi el doble Lo que ustedes subieron Después No rebaten Porque no pueden Porque es una falsedad Una mentira Una indocumentación Si queremos pensar bien Lo de la piscina Que hay que tener Morro 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 Para hacer un panfleto En el que dicen Que gracias al PP Y a Izquierda Unida Se subió el bono anual De la piscina De 94 euros A 180 Falso De toda falsedad Se subió solo Hasta 113 euros Vayan a la piscina Al administrativo A la persona Que atiende la piscina Y verán que le está llegando La gente Super cabreada Porque el bono De la piscina Sube a 180 euros ¿Cómo estarán quedando Ustedes? Cuando les dicen No, no Es que son 113 No les dicen Que fue gracias al PP Seguramente Pero podrían decirlo Hay que tener Morro Estar indocumentados O ser falsos Y mentirosos En cualquier cosa Cualquier cosa Es tremenda Tremenda Y ahora me suena El móvil ya Para acabar Póngalo en silencio Señor Quiñones Porfa Bien Seguro que es para felicitarme Por alguno Usuario de la piscina Que dice Bien Bien Pues eso es así Había que subir Y tratamos de hacer La subida Lo menos La menos subida posible Para no incumplir El plan de ajuste Y que no nos penalizara El 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 Ministerio de Hacienda El mal ha dado Para usted Señor Montoro Yo creo que es un gran Ministro de Hacienda Porque Risas Esto es como las Como las series de televisión Risas Bueno ahora sigo Eh Ha sembrado Disculpe Señor Quiñones No Yo Vamos Creo que hay que Las cosas No hay tampoco Que tomárselas a la tremenda Pero yo estoy hablando Seriamente Seriamente De las cuestiones Y quiero que se me Que se me Que se me arrebatan Los datos Si son falsos Que se me arrebatan Pero si no Aceptarlos Y pedir perdón Por haber O estado indocumentados O decir mentiras O falsedades Cualquier de las cosas Todo es tremendo Todo es tremendo Para un partido Como debe ser El partido de la oposición Y así están ustedes Con tres Con tres concejales En una corporación Si, si Dígame Me dice además Usted Dice Es que ustedes No tienen concejales Ni votos Para gobernar Pues ya lo dijimos Oiga Nosotros hacemos esta oferta Lo más probable es que no se concrete Somos el grupo tal Pero fíjese Nos faltan votos Y concejales Pero ¿Cuántos les faltan a ustedes? ¿Cuántos les faltan a ustedes? ¿Cuántos les faltan a ustedes? Es más Voy a decirles más Para ver si les sirve De reflexión Y de autocrítica ¿Qué diferencia de votos Obtiene el partido socialista Entre las elecciones municipales Y las elecciones generales En Castrillón? ¿No les llama a qué pensar eso? Que saquen muchísimo más Muchísimo más En las elecciones generales Que en las municipales ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver El partido socialista de Castrillón? ¿O seremos culpables El resto del mundo? ¿Por qué será? ¿No se lo plantearon nunca En sus debates internos? ¿Por qué decirle al partido popular Que obtuvo A pesar de la irrupción de foro A pesar de la irrupción de foro Obtuvo Uno de los mejores índices De votación de toda Asturias En grandes municipios En Castrillón Decirle que nos faltan Votos y concejales Hay que tener Morro Morro ¿Eh? Ustedes Examinen, hombre Examinen Examinen por qué pasa eso Porque ustedes sacan Muchos más votos Muchos más votos En las generales Que en las municipales Y seguramente Les vendrá bien Esa reflexión Les vendrá bien Esa reflexión Para no seguir dando tumbos Mire Ya para ir finalizando Con ustedes Dice otra cosa Que es que bueno Hay cosas Ya digo Las opiniones son aceptables Las mentiras no Que decir Que el partido popular Se desentendió De lo del agua De vallas De pillarnos Hay que tener Morro Morro Mire Aquí está Izquierda Unida Y está Foro Saben Que quien propició El desbloqueo De la De la Del desbloqueo De que el saneamiento De vallas Empezara de una vez A funcionar Fue un acuerdo Que además Está ahí la alcaldesa Se lo propuse yo Para desblocar Esa situación Porque era impresentable Que durante tres plenos Seguidos No pudiéramos llegar A un acuerdo Para que un saneamiento Que estaba hecho Se desbloqueara Y fue a raíz de eso Y en esas reuniones Donde surgió Esta propuesta Es más Las cantidades La mayoría de las cantidades Que figuran ahí Las propuso El partido popular Bueno Ahí hay testigos Ahí hay testigos Yo someto Someto a la consideración Hay testigos Esas son reuniones Que hay testigos Y el pleno fue público El pleno fue público Entonces Un poco de seriedad Un poco de rigor Un poco de rigor Y en cuanto A otras cuestiones Dicen No, es que no No se preocupan Del empleo De no sé qué Oiga Nosotros el primer objetivo El primer objetivo Que tenemos En nuestra alternativa presupuestaria Es precisamente eso La Favorecer las condiciones Para la creación de empleo Por la empresa privada Por supuesto Nosotros no queremos llenar El ayuntamiento De medio funcionarios Por un año Además lo dijo Hasta el portavoz De Izquierda Unida Dijo que eso Es nada Es decir Son planes de empleo Con sueldos Bastante bajos Para un año Que después van al paro Entonces Ustedes insisten En que la creación De empleo Es que el ayuntamiento Vaya más Y contrate todavía Y contrate todavía Más planes de empleo Muchas veces Para no saber Qué va a hacer Esa gente Seguramente Porque no sabríamos Qué hacer Con tanta gente Y eso no es La solución al empleo La solución al empleo Tampoco es esa mesa Que convocan Que nos mandan Una carta certificada Desde el último partido De esta corporación Sin haberlo comentado En la institución Que sería lo lógico Que el ayuntamiento Como institución Se hablara Se viera la conveniencia Se convocara Desde el ayuntamiento Se nos mande Una carta certificada Para que nombremos Dos representantes A una mesa De Al fomento del empleo Un castrillón Se me está secando la boca Voy a ver Bien Es que Son cosas Un poco frikis Frikis Quiero decir Yo no sé Por qué el Partido Socialista Que tiene tres concejales Que parece que no pinta mucho En el Partido Socialista actual Porque siempre salen Los dirigentes De la Comisión Ejecutiva No sé Por qué esos temas No se vehiculan Se hablan en el ayuntamiento Se convoca desde el ayuntamiento Que sería mucho más lógico Una institución Tendría mayor capacidad De convocatoria Y no nos mandan Una carta certificada Sin hablar siquiera previamente Ni siquiera fuera del ayuntamiento Con el resto de los partidos Para explicar Nos que va eso El último grupo De esta corporación Eso es para salir en la foto Esas mesas Nosotros no somos partidarios De ellas Porque no sirven Absolutamente de nada La creación de empleo Se fomenta Y si está todo inventado Primero Lo que nosotros pusimos Yo creo Subvención a las contrataciones directas A la creación de empleo Al suelo industrial Que coincidimos Con ustedes Y sobre todo La mejora de la economía Que se está empezando a producir Este año ya se prevé Bueno ya hablaremos Dentro de un año Este año se prevé Un crecimiento del 1% Y eso es lo que fomenta El empleo No las mesas Y los tinglaos Y las fotos Y mucho menos Convocándolas por carta certificada Oiga Que nos nombre dos representantes Para no sé qué mesa Eso no es así Yo entiendo que si los que están fuera Quieren entrar en el ayuntamiento Que parece O todo indica Estén urgiendo A que todos nos sentemos con ellos Para salir en la foto Y esas cuestiones Pero ustedes Que son concejales Que son los representantes En los que votó el pueblo Deberían de asumir Un protagonismo En esa situación Que veo que no Que están muy contentos En el machito Parece ser Pues eso es así Quiero decir Lo demás Solo pamplinas Historias Politiqueo Y lo que no tolero Porque eso lo tolero Es la falsedad La mentira O la indocumentación Y eso es lo que tienen ustedes Bien Voy a pasar a otro A otro grupo El foro La verdad es que no tengo mucho que decir Salvo una cuestión Quiero decir Nosotros Como ve Reducimos la Reducimos la cuantía De las dotaciones Para la mina de Arnao Y para la Y para el área de raíces Nosotros siempre apoyamos Esos proyectos Y los consideramos Importantes para Castrillón Desde el punto de vista Histórico, cultural Y económico Turístico, económico Y siempre rugimos por su puesta en marcha Pero limitamos Y pedimos la implicación del Principado Y limitamos las partidas Porque consideramos Que no hay que meter tanto dinero Y que tal Pero de ahí A decir que esos proyectos Son absurdos No Yo considero que esos proyectos Son interesantes Y consideramos Y siempre los apoyamos Son interesantes para Castrillón Y hay que potenciarlos Pero siempre en la medida Presupuestaria que haya lugar La izquierda unida No sé si dijo lo de intransigentes Dice que es que no son intransigentes Yo no lo dije Yo lo que dije fue que en la anterior legislatura No contaron con nosotros para nada Tenían una mayoría absoluta Y punto Y a pesar de todo Ya dije que apoyamos muchas cosas Incluso sin negociar Los que no cambiamos Ya lo dije Fuimos nosotros Nosotros siempre dijimos Que estaríamos dispuestos A acordar Y hablar En beneficio de Castrillón Unas veces se llegará a acuerdo Y otras no Y mire Usted me dice No, es que ustedes no No acordaron los presupuestos Porque tenían gente En contra de las ordenanzas fiscales Claro que lo teníamos Y dentro del partido Y dentro de la junta local Claro Pero nosotros somos un partido democrático Que se reúne y que se debate Y como se apoyó Por amplia mayoría Pues apoyamos A pesar de ser impopular Esa abstención Por responsabilidad política Porque somos grupo de gobierno Y eso pido al partido socialista Que debía ser grupo Con mentalidad de gobierno No de mentalidad de marginalidad Porque son un gobierno En dos comunidades autónomas Por lo menos Y en muchos ayuntamientos Y a pesar de todo Por responsabilidad lo hicimos Pero nosotros se equivoca En que no estábamos dispuestos A apoyar los presupuestos Estábamos dispuestos A apoyar el acuerdo Evidentemente En lo sustancial Claro Podría haber algunas cuestiones de matiz Pero en lo sustancial No podíamos renunciar a él Pero si es mucho más fácil Para nosotros Es mucho más complicado Subir impuestos Aunque los hubiéramos bajado La subida Que hacer inversiones Las inversiones siempre son Muchos más agradecidas ¿Entiende? Quiero decir Y fíjese cómo es Que estábamos dispuestos A apoyarlo Que aquí tengo Un informe De la diputada Emma Ramos Que es la que lleva La política presupuestaria Que estuvo ayer en la reunión De la Junta Local de Salinas Recomendándonos diversas Correcciones En la alternativa Que nosotros proponíamos Es más Tengo aquí la famosa carta Que decía Que no nos permitían Pactar los presupuestos Salvo donde no gobernamos Donde dice bien claro Y es un acuerdo No de este comité regional Sino ya del anterior Que yo llevo allí El anterior comité También estaba En el que dice Que en donde gobernemos Como parece lógico Se pueden llegar A cualquier tipo de acuerdos En favor del presupuesto Que está gobernando La Carta de Popular Pero donde no gobernemos Se puede llegar a acuerdos Pero tienen que ser Refrendados Por el comité regional Tanto es así Que yo todavía intervino En el día de ayer Y algún día más Y la dirección regional Participó No solo estaba informada Y refrendaba Todo el proceso de negociación Sino que participó Y aquí tengo el informe En la propuesta ¿Usted cree que si nosotros Fuéramos de farol Hubiéramos hecho esto? No Nosotros estábamos dispuestos A apoyar el presupuesto O abstenernos Por lo menos Para permitir el presupuesto Siempre que hubiera Un acuerdo sustancial Y hubo muchos acercamientos ¿No fue posible? Pues no fue posible Pero 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 esa era Nuestra voluntad política Éramos conscientes Ustedes y nosotros Que iba a ser difícil Pero no Pero no en absoluto Está de acuerdo Porque insisto Es mucho más sencillo Vender Inversiones Que subidas de impuestos Pero mucho más sencillo Eso Cae de De cajón ¿No? Y bueno Y finalizando un poco Con algunas cuestiones Que Que dice Dice lo del de cajón Bueno Ahí si tenemos una discrepancia Ustedes creen que Que tiene que venir la empresa Y después darles el terreno Nosotros creemos que hay que tener el terreno Para que venga la empresa De cajón Seguramente Efectivamente La crisis Le hizo Abdicar del proyecto Pero si en aquel momento Que vino Que todavía no tenemos el suelo disponible Por cierto Porque está bloqueado Ese problema de los genéricos Por discrepancias entre los grupos Si en aquel momento Lo tuviéramos ya De cajón Hubiera tirado para adelante En ese momento Y probablemente Estaría funcionando Después pasó lo que pasó No tiene todavía suelo Vino la crisis Y entonces Decayó el interés Yo creo que en un momento Tan difícil Tan de economía competitiva En el que las regiones Los países Y los municipios Se disputan La instalación De inversiones Y de empresas No podemos permitir Que Castrillón No tenga un metro De suelo industrial Somos el municipio Puntero En muchas cosas De mayor renta per cápita Desde mayor renta per cápita De Asturias Tenemos el aeropuerto Que solo lo tiene Castrillón Pues el suelo industrial Del aeropuerto Sería el único Que tendría el aeropuerto cercano Porque el aeropuerto Solo lo tiene Castrillón Bien Pues ahí Discrepamos Evidentemente Vaya finalizando Sí, sí No, ya voy finalizando Entonces Decía ya para finalizar Dice No, es que la ley De administración local Del PP Nos permitiría Tener varios cargos De libre designación Y tener más personas liberadas Cierto Cierto Que lo es Entre municipios De 20 y 50 mil habitantes Nosotros dentro del 20 a 50 mil Estamos muy próximos al 20 mil Estaríamos en el rango bajo Pero eso sabe usted muy bien Que tiene trampa Eso es el límite Eso es el límite Nadie le obliga A tener esos liberados Eso está limitando Para los municipios Que tengan Muchos cargos liberados Y muchos concejales liberados Para que los rebajen A ese límite Pero usted no le está obligando A que los nombre Y estamos hablando De municipios De 20 a 50 mil habitantes Nosotros tenemos 23 mil O sea que estamos muy cerca De los 20 mil Entonces Bien Si prosperara Esta moción de confianza Ya le advierto Que yo no tendría tampoco Como alcalde Personal de libre designación Eso ya Ya se lo advierto En cualquier caso En cualquier caso Lo que quiero decir Es de que El aval de la austeridad De Castrillón Que yo lo repito mucho Pero es así Es probablemente El municipio más austero De España De su categoría En gastos Para representación política Y cargos de libre designación Pues es un aval Probablemente de poco nos valga Porque realmente Nunca sale destacado El ayuntamiento En ese sentido Y es un aval De todos los partidos Que gobernaron esta corporación El Partido Socialista Izquierda Unida Y el Partido Popular Bien Pues es opinable Pero creemos que es bueno Probablemente sea excesivo Quizás Pero bueno Es bueno Lo hablamos muchas veces De forma particular Que efectivamente Probablemente no nos sirva de nada Porque ni la ciudadanía De Castrillón No lo reconoce mucho Ni fuera de Castrillón Se conoce siquiera Pero eso es así Probablemente seamos El municipio de España De esta categoría Más austero En cargos En cargos de libre designación Y en Vamos En gastos Por los políticos ¿No? En fin Eso es bueno Y está ahí ¿No? Y ya digo La ley No le obliga A tener siete Cargos de libre designación Y varios Concejales De concejales Entonces Ese es el límite Entonces es bueno Para los municipios Que son desarrolladores Y que tengan 11 cargos de libre designación Tendrán que bajarlos A siete Entonces Bueno Pues esa es la realidad La ley además Es buena en otros motivos Decía la La concejala de Hacienda Que bueno Que limite las conferencias Las transferencias Y tal Bueno Yo la tengo aquí La ley Y también tenía el plan de ajuste Para enseñárselo Por si no lo recordaba Bien Ahí ha finalizado Señor Quiñones Perfecto Aquí está la ley La nueva ley Y bueno Las competencias Sobre todo En municipios De 20.000 habitantes Tanto las propias Como las que pueden delegar Las competencias De las comunidades autónomas No son nada restrictivas Si era restrictivo El proyecto inicial Pero el que quedó Finalmente No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con lo que se introdujo En la cámara Lo único que trata de evitar Y creo que todos Estaremos de acuerdo Es que una competencia Este radicada En una administración Porque lo que no puede ser Es que todas las administraciones Intervengan en todas las competencias Porque al final Los ayuntamientos Que somos los más débiles Pues acabaremos Las famosas competencias impropias Teniendo competencias impropias Y pagando competencias impropias Ahora no Ahora hay unas competencias claras Y si la comunidad delega Tiene que financiarlo Y estará delegada En el ayuntamiento Ya será del ayuntamiento Y yo creo que eso es bueno Y es positivo Entonces Bueno No creo que Hombre Como toda ley Tendrá sus puntos mejores Y sus puntos peores Pero yo creo que esta ley Actualmente es buena Y no tiene nada que ver No tiene nada que ver Con la que entró En las Cortes Generales Bueno Eso es todo lo que quiero decir Y ratifico Mi intervención anterior En cuanto a la posición A los presupuestos Y la posición Ante la posible Moción de confianza Bien Yo solamente Podría hacerle Una puntualización Para que no lo siga repitiendo Se lo he dicho Muchas veces Declatón No quería suelo industrial Sino comercial Ya Bueno Es que no es lo mismo Por lo tanto El polígono Le hubiera dado igual Porque no quería Suelo industrial Ya, ya Pero quiero decirle No me pongan ese ejemplo Sino Díganme Que otra empresa Ha solicitado Que no ha solicitado ninguna Si es que tenemos En la Zalia Ahí al lado Un millón De metros cuadrados De industrial Y es que hasta el Estado Se sale Del desarrollo Del polígono De la Zalia No quiere poner dinero Hay suelo industrial Abandonado A lo largo Y ancho De toda España Por donde usted quiera Lleno de hierbas Sin pagar Etcétera 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 Pero dígame usted A ver Que empresa está invirtiendo Que empresas vienen Si es que se nos van Todas Acaba de marchar Hasta Coca Va a anunciar Coca-Cola También que se va Entonces vamos a ver Vamos a ser todos conscientes Lo mismo Que son tan conscientes Para reformar la ley Para clavarnos Una y otra vez A la población Con recortes Etcétera Etcétera Vamos a ser conscientes También para todo Vamos a ser conscientes También para todo Y además Es algo que no toca No hacemos una modificación Del plan general Ni un nuevo plan Estamos hablando De los genéricos Que desaparecen De la ley Genéricos Aquí cuando toque Cuando haya industrias Que así lo pidan Y esto levante La capacidad De hacer una modificación Del plan general Y convertir eso En suelo industrial La tiene el ayuntamiento Y se hará Cuando toque Ahora mismo Usted cree que es el momento Y además No es que supongamos Que la cuota va a decir No, es que el informe De la cuota Está en esta casa Y está en el expediente Y la cuota dice no Nos dice que no Y fue con ustedes Con el gobierno Del Partido Popular Con la revisión De los genéricos Que hizo el anterior Gobierno Del Partido Popular Se envió la cuota Y vino denegado Y vino denegado Por la cuota No es un capricho Del ayuntamiento Es que la cuota Ha dicho no Y el informe Está en el expediente Y consta de muchas páginas Y alguno Parece que no sabe leerlo O entenderlo Pero lo pone Muy clarito Muy clarito Lo pone el informe De la cuota Ahora como aquí Disparamos Con polvor ajena Hay muchos vecinos Esperando Por esos genéricos Para poder edificar Y se van a fastidiar Cuando los traigamos A pleno Porque aquí Prima Lo que no toca ahora En revisión De genéricos Lo que no Toca ahora Así de claro Fíjese usted El otro día Les explicaba En comisión De urbanismo Que no se traían A este pleno Son los genéricos Porque confederación Que su informe También es preceptivo Y tiene seis meses Para contestar Y para hacer alegaciones Y para dar su respuesta Había perdido La documentación No sabía Donde la tenía Y su silencio Es negativo Por lo tanto Hubo que decirle Saber qué pasaba Bien Ha llegado esta semana Y o va a llegar Porque han llamado Por teléfono Van a informar Negativamente Porque tenemos Que justificar Allá En donde se amplían Los núcleos rurales Que hay un abastecimiento De agua correcto Para desampliación Y de saneamiento Y se va a enviar Porque no hay ningún problema Vayan ustedes A ver el agua Y el sanamiento Yo ya no me meto En el informe De la cuota Fíjate Que hubiera sido positivo ¿Dónde está el agua? En Santiago del Monte Para abastecer Un polígono industrial ¿Y dónde está el saneamiento Y las depuradoras Para abastecer Un polígono industrial En Santiago del Monte? Bueno Aquí cada uno Defiende lo que defiende Y Y responderá Ante los vecinos Y recalificar 600.000 metros Que no corresponden Porque Genérico No llegan a 100.000 Y el resto Es agrario y forestal Y no toca ahora En beneficio De dos particulares Sin ninguna Compensación A los vecinos De Castrillón Sin ninguna Plusvalía Para los vecinos O sea El vecino De Castrillón Le mete Una millonada En el bolso A esos propietarios Que no es lo mismo El valor de un monte Que el valor De un suelo comercial Y no da nada Al municipio Estupendo Genial Un negocio redondo De esos vimos Muchos en España En estos años Así estamos Así estamos Con estas recalificaciones Estas burbujas Y estas historias Pero es que encima Hay un informe De la cuota Que lo dice Tajantemente Que no Que no Bueno Ustedes vayan Por su libro O los demás No le digo a usted En concreto Digo a los demás Que todo el día Estamos también Con esta cantinela Y que antes Manifestamos otros votos Luego lo que dice usted Del sueldo Mire yo lo tengo aquí De los alcaldes Y esto fue una rebelión De sus alcaldes Más que nada Del Partido Popular Vamos a ver En este ayuntamiento Entre 20.000 Y 50.000 Habitantes 55.000 euros De sueldo Máximo Máximo La alcaldía 10 liberados Es decir A nosotros Nos faltarían Dos en el gobierno Máximo Máximo Y 7 cargos De confianza Máximo ¿Vale? Pero ustedes Allá donde gobierna Pero Esto es el máximo ¿Sabe usted a mí Lo que me da que pensar? Los abusos Que había ¿Eh? Los abusos Que había Su señora Alcaldesa de Madrid Tiene 200 asesores 200 Hace poco Dos municipios De Galicia Que habían hecho La fusión De municipios Que no llegan A 5.000 habitantes Entre los dos El alcalde tenía Pues prácticamente El sueldo Que tengo yo 1.900 y pico euros 2.000 Clavados Y Pasaron unos meses Y se acaba De subir el sueldo A 4.000 y pico euros Al mes A mí es que me parece Indecente Es que no les da El presupuesto Para pagar el sueldo De un alcalde Es que Le voy a poner Un ejemplo El otro día Salía en prensa Que a mí El sueldo De la alcaldía Pues se quedaba Sin él Y otro concejal Liberado Pero vamos a ver Si Amieva Tiene un presupuesto De 600.000 euros Y el sueldo Y el sueldo De la alcaldía De Amieva Es mayor Que el sueldo De la alcaldía De Castrillón Y está intervenido Pero como no van A quedar sin sueldo Pero es que Hay unos abusos Si esto es el tope Señor Quiñones Si esto es el tope Y lo han puesto Ustedes así Y por presión De sus alcaldes Vamos a ver Es que Es que había Unos abusos Tremendos Y aún así El problema Del déficit Y de la deuda Y de todo No están los ayuntamientos Que es menor al 4% Están diputaciones En comunidades Y en el gobierno Del estado Y sin embargo Lo pagamos los de a pie Ustedes ignoran El principio de autonomía De los ayuntamientos La organización Que hay en este estado Marcada por constitución Desde la transición Olvidan la carta De municipalismo De la Unión Europea Que la violan también Con esta ley Lo olvidan todo Y por supuesto Esta ley Acabará en el constitucional Y acabará Donde tiene que acabar Pero es que no es así No se matan las moscas A cañonazos Los municipios No somos los responsables De todo esto Algunos sí Y precisamente La mayoría son suyos De los desmanes Mire Valencia Mire los de Galicia Mire Madrid ¿O no? O estoy mintiendo ¿Cuál es el ayuntamiento Más endeudado De este país? Madrid Bueno, vale Pero ¿Qué deuda tiene Madrid? Es un escándalo No, se hizo nada Se hizo nada No se hizo nada Porque usted va a Madrid Y yo el otro día todavía Que estuve el fin de semana pasado Que cada poco me toca Digo Si yo tengo el pueblo Si yo tengo las aceras Así de sucias Así de levantadas Así estos alcorques A mí me corren Aguantazos de castrillo Y en pleno barrio De los Austrias Hombre, por favor Es impresentable Y esas son Los beneficios De las privatizaciones Y las buenas gestiones Del Partido Popular Las cosas como son Entonces El Palacio de las Artes O de no sé qué De Valencia Miren lo que está pasando El de Galicia Miren lo que está pasando Lo otro Lo otro Lo demás allá Es que esto es de vergüenza Ahora Todos en la calle Si la justicia Si la justicia También anduviera Como tiene que andar Y no hiciera política Ya andarían los políticos También cuidándose Las espaldas Y no cometiendo Las troperías Que cometen Porque hasta la Unión Europea Dio el toque el otro día La justicia en este país A ver si era más independiente Y no había tantas presiones políticas Es otro pilar Que aquí Se habla mucho De los políticos De los sindicatos ¿Qué demonios está pasando Con la justicia en este país? Si es que está el mundo al revés Si es que el juez Que metió a Blesa en la cárcel Va a ir Inhabilitado No sé cuánto tiempo Igual que Garzón Y el señor Blesa Se está paseando por la calle Si es que esto Es el mundo al revés Si es que Es una vergüenza Desde Desde la corona Para abajo No hay una institución Ni un estamento Que pueda presumir Y que pueda decir Aquí no hay corrupción Aquí Está todo Por el libro Estamos dando una imagen Y lo que ha pasado En este país Es De juzgado de guardia Y no somos República Bananera Porque solo hay Plátanos en Canarias Pues si no Lo éramos Yo A los otros portavoces Voy a responderles después Voy a dejar que terminen Sus intervenciones Tamargo Bueno La verdad es que Estábamos con los presupuestos Y yo No sé si es que me despisté Y empezamos a hablar de cosas Que Bueno Yo creo que no vienen Y no van a este momento Pero bueno Tampoco soy nadie Para decir nada Lo que tienen que decir O no dejar de decir Los portavoces O quien sea Bueno En principio Quería aclarar dos temas Que surgieron De manera reiterada Una es la moción de censura Foro Respeta mucho Las votaciones De los ciudadanos No tiene ninguna intención De hacer otra cosa Que lo que proceda Para el consejo Y sobre todo Para los vecinos Por lo tanto No entra dentro De nuestros planteamientos Ni sí Ni no Todo depende Lógicamente De las propuestas que hagan Y si vemos que eso favorece Al consejo Lo haremos Pero en principio No pensamos en ello Y no pensamos usurpar Lógicamente El poder de las urnas Aunque estén En mayoría minoritaria Y ese es nuestro planteamiento A fecha de hoy Lógicamente Si las propuestas Que se nos hacen Son interesantes Para los ciudadanos Y vemos que Podemos Hacer Que el ayuntamiento Funcione mejor Pues entonces Lógicamente Lo valoraríamos Eso es lo primero Que quería decir Lo segundo Que quería decir Hombre Decir que no se puede hacer nada Por los parados Cuando realmente Es el problema Más acuciante Que la sociedad reclama Y lavarse las manos Como pilatos Y decir que es cuestión Del principado Del Estado de la Nación Hombre Me parece un poco fuerte La verdad Y sobre todo En un gobierno Viniendo de Izquierda Unida Que se supone Que eso es una prioridad Para ellos Mire Yo le pongo un ejemplo Ustedes entre lo que van a gastar En la mina de Arnalo En el Castillo de Garzón Son 900.000 euros ¿Usted cree que con 900.000 euros Se puede hacer algo Por los parados ¿O no? ¿Eh? Sí, sí Sume Ya lo verá Sume Sume Ya lo verá Luego Denos las cantidades Para que podamos sumar Porque a mí no me cuadran los números Sí, pues mire Se lo voy a decir Sí Sí, sí Se lo voy a decir Dígamelo Verá, verá A ver dónde lo tengo yo por aquí Porque la sumé antes Y se lo digo ahora mismo Mire La urna del horno 40.000 130.000 de la mina de Arnalo 20.000 de la dinamización del conjunto Hasta un total No, pero es Castillo de Garzón Más de la mina Perdón, no, bueno No, no La mina de Arnalo y Castillo Garzón Las dos cosas Sumadas Sumadas Venga, sí Sigue ¿Vale? 243.000 346.000 que le quedan pendientes De venir Del fondo FEDER Suman un total de 600.000 Para el Castillo de Garzón Quedan pendientes de llegar Vale Correcto Pero les van a llegar Y son municipales esos fondos Pero les van a llegar Está presupuestado eso Les van a llegar Y ustedes los van a utilizar ahí Está presupuestado Bien Está presupuestado, señor Tamargo 200.000 euros en el Castillo de Garzón Si no me interrumpo y puedo hablar No, pero le hago una pregunta Si no le interesa que lo diga Vamos, si no me interesa que lo dijera No le hubiera preguntado Yo le hago una pregunta muy concreta Están presupuestados los 300.000 euros Usted me está diciendo los 900.000 euros Y yo se lo estoy diciendo Están presupuestados los 300.000 euros Porque aquí estamos debatiendo el presupuesto Tal cual ha venido a pleno La cantidad de estas no la dije yo Me parece que la dijo la señora de Hacienda La señora Yasmina, la concejala Dijo que no estaban presupuestados Que los iba a incluir con ese destino Cuando llegasen Cuando llegasen, claro Bien Entonces, mire Yo Claro En ese caso Yo en este caso Yo en este caso Realmente, pues bueno Si realmente esa es la posición que tiene Izquierda Unida Me parece muy bien Nosotros lógicamente no la compartimos Y por lo tanto Se lo digo Bueno Con relación a El fomento del empleo Bueno, pues sí Es verdad Nosotros consideramos Que hay otras prioridades Que no son estas que habíamos comentado Y ya lo comenté alguna vez en este pleno Que no entiendo por qué Por ejemplo No se dinamiza la escuela de aprendices Y se empieza a hablar con las multinacionales Que están alrededor nuestro Para poder llegar a un consenso Y un acuerdo Para ver si emplean gente especializada Que necesitan Pues por ejemplo Asturiana de Zin Arcelor Quistalería Española Etcétera Tampoco entiendo Tampoco entiendo Por qué no hay una escuela de hostelería Cuando el 60% del empleo de Castrillón Pertenece precisamente a ese sector Y que serviría como cauce Para emplear a la gente Ni tampoco entiendo Por qué por ejemplo No existe un vivero de empresas En las cuales Por ejemplo Estilo la curtidora La gente que acaba de salir de su profesión O pequeñas medianas empresas Pueden tener su sitio donde ubicarse Y bueno Una serie de cosas Que lógicamente parece que no interesan Porque realmente lo que interesa Aquí me da la sensación De que es que A ver si salimos muchas veces en las fotos Para ver si Bueno Lógicamente nos da Prestigio Bueno Luego Bueno Yo Al señor Quiñones Del Partido Popular Porque no No quiero ser Lógicamente Mal educado Le voy a repetir Las mismas palabras que dice Seriedad Rigor Y mentiras Bueno Pues no sé si su programa electoral Coincide exactamente Con lo que están haciendo ustedes ahora Pero a mí me consta Que 35 veces han subido los impuestos Entonces Eso es seriedad Rigor Y mentiras No le voy a decir la palabra morro Porque lógicamente Eso lo utilizó bastante usted Y a mí no me gusta Y por lo tanto No No quiero utilizarla Sí que me parece un poco demagógico Que estemos hablando aquí De educación Que estemos hablando de sanidad Que estemos hablando de De servicios sociales Y que Aquí hubo dos partidos Rechazaron el presupuesto de foro Que precisamente potenciaba eso Cuando estuvo Porque no le dio tiempo a hacer otra cosa Y otro partido Que precisamente es el que gobierna Se lavó las manos como pilatos Cuando realmente no tendría que lavarse Se lavar las manos Porque era prioritario Según sus políticas sociales El presupuesto que foro había hecho Porque subía precisamente En educación En sanidad Y en servicios sociales Bueno Lo del protagonismo De unos y otros Yo no digo nada Porque la verdad es que A mí me llegó la carta Que la habían mandado Al Partido Popular Con relación a que tenían Prohibido negociar Yo no estoy dentro del Partido Popular Por lo tanto La vi La vi Y no sé si pidieron permiso Para hacerlo o no Pero bueno Tampoco me preocupa Ni me interesa Lo que pasa es que Lo que realmente me molesta Es que juguemos En una doble liga Es decir Por una parte Se rechazan los presupuestos ¿Vale? Entonces La pregunta es ¿Por qué no se habla claro? Porque por otra parte Durante todo el 2013 Ustedes estuvieron absteniéndose Para que quieran ir a ganar Todos los expedientes Y yo no creo Que el 80% De los expedientes De Izquierda Unida Coinciden con los del PP Entonces eso a mí Me lo tienen que explicar todavía Yo no sé si ahora En el 2014 Van a hacer exactamente lo mismo ¿No? Lo digo porque son datos Que están ahí No sé si van a hacer exactamente lo mismo Posiblemente lo hagan O no lo hagan Simplemente digo Que bueno Son datos que están ahí Y que claro Lógicamente Vemos claro Que es un poco De lo que importa ¿No? Bueno Con relación a A lo demás Poco tengo que decir Porque aquí se estuvo hablando De otros temas Como la Zalía Y cosas de ese tipo Los polígonos industriales Los genéricos Y bueno Pues yo tengo mi opinión Con relación a ello Y es que si eso Realmente no funciona Es porque no sabemos programarlos Porque claro Si resulta que Las pymes Y los autónomos Son los que dan empleo Y nosotros programamos Polígonos industriales Para que se instalen Las grandes empresas Cuando ellos no tienen Posibilidad de acceder A esos suelos industriales Como por ejemplo Pasa en el caso de la PEPA Pues lógico Que no se compren Y lógico Que no se desarrollen En el caso de la Zalía Hay un problema añadido Y es que La Zalía Pues no tiene accesos Es decir Es como hacer una casa Y tener que subir Caminando a ella Pues entonces Lógicamente Primero habría que empezar Por una parte Y luego Seguir por la otra Y bueno A mí me llama la atención A mí me llama la atención Que cuando hay que echar En contra del gobierno De la región Izquierda Unida ¿Dónde estuvo? No estaba en el gobierno Con ellos No eran Los que estaban participando En el gobierno Con ellos Izquierda Unida No decía nada Era como una especie Digamos de ¿De qué? De sumisión La que tenían hacia el PSOE ¿O qué pasa? Porque yo estoy oyendo Constantemente Su posición Con relación al PSOE Y no la acabo de comprender Porque si le estuvieran En la posición Lo entendería Pero es que realmente Estuvieron apoyándole siempre Ahora Implícitamente En la legislatura anterior Explícitamente Entonces, hombre Me parece un poco fuerte Que cuando haya que anotarse Un tanto Nos lo pongamos Y cuando hay que asumir Las responsabilidades No lo hagamos Bueno, pues muchas gracias Nada más Bueno, mire Usted ya empezaba La intervención anterior Diciendo Ya sabía yo Cómo iban a ser Las intervenciones De todos los grupos De tal Tiene usted mucha suerte ¿Cómo se llama ese presentador Del cuarto milenio? Iker Casillas Yo O Iker Jiménez Bueno, pues yo no soy Iker Jiménez No lo sabía Usted sí Usted es Clarividente Empezó diciendo Que Izquierda Unida No mira para el aspecto social El que no mira Los presupuestos Es usted El año pasado En ayudas de extrema necesidad En el crédito inicial Iban nueve mil euros Porque venía siendo Lo que se utilizaba Y llegaba para todo el año El año pasado No Y aquí A pleno Bajamos Varias modificaciones Para poder seguir Atendiendo a los vecinos Que necesitaban de ella Si hubiera mirado Este presupuesto Para emitir Un voto responsable Vería que van Veintinueve mil euros Pero no Izquierda Unida No mira para el aspecto social No lo ha tenido en cuenta Eso es lo que Dice el señor Tamargo Y luego empieza usted A decir Lo de la mina De Arnao Lo del castillo De Gauzón Y además Hablar sobre el empleo Mire Los trescientos mil euros Cuando lleguen De fondos FEDER O los empleamos En la mina Pues son los remanentes Que sobraron De los fondos FEDER Se piden Para un proyecto Que hay que hacer Justificar Que te den el ok Y tarde mal y nunca Te dan el dinero Primero lo adelanta El ayuntamiento De los municipios Que solicitaron Y no cumplieron El dinero que sobra Su remanente Se reparte Como una propina Entre los municipios Que cumplieron Pero tiene Que ser Obligatoriamente Para el proyecto Que se presentó A la convocatoria De fondos FEDER O los aceptamos O los rechazamos O nos quedamos Sin ellos Pero no se pueden Emplear para otra cosa Para hablar De esos temas Por lo menos Por favor Hable con rigor Y entérese De lo que habla Los fondos FEDER Tienen un destino Y si no es ese Usted renuncia a ellos Pero lo que no puede Es emplearlos En ninguna otra cosa La mina de Arnau El castillo de Gauzón Bueno Yo es que Me asombro Me asombro Me asombro Usted sabe Cuántas personas Trabajan En las excavaciones Del castillo de Gauzón Sabe Los empleos Que había En la mina de Arnau Qué número de guías El director El ingeniero De minas Responsable De la seguridad Lo otro Lo otro Son puestos de trabajo Son puestos de trabajo Que se generan A través De estos recursos Municipales Pero a quién Queremos engañar A qué juego De taures Estamos jugando Defiendo el empleo Quiero empleo Quiero empleo Y critico Estos dos proyectos Que generan empleo Esos los empleos directos Más lo que puedan mover La economía En comercios En bares En todos los aspectos En cinco meses Que estuvo La mina abierta Hubo más De nueve mil Visitantes Que comieron Compraron Bebieron En este municipio Pero eso no Eso no cuenta No hacemos excavaciones Cerramos la mina de Arnau Y todos esos empleos Al garete Eso sí Nos preocupa mucho Las empresas Y el trabajo Nos preocupa muchísimo Eso no cuenta Eso no son empleos Eso no es generación De empleos Y de recursos Para el municipio Es una buena visión Sí señor De futuro Para este municipio Una visión excelente Cortita Pero excelente Yo Ustedes siempre están Con lo mismo Están en minoría Están en minoría Estamos en Avilés En minoría Estamos en Corvera Están ustedes en Gijón Estamos La inmensa mayoría De los municipios Después de estas últimas Selecciones Es la inmensa mayoría Y A ustedes Lo ven muy bien En los otros municipios Pero en este no Como es Izquierda Unida En este no En este no Puede ser No puede ser Aquí no hay No se puede hacer nada Ni tener un cargo De confianza Ni un libero Nada, nada, nada Porque estamos en minoría Ya lo hacen ustedes En los sitios Donde están en minoría También Y con nuestro apoyo O nuestra abstención Para permitirles Que lo tengan Y que lo hagan Porque lo quieran O no Eso repercute También en el servicio A los vecinos Y en la agilidad En muchos departamentos De este ayuntamiento Como de cualquier otro Por eso lo tienen En otros municipios También Y luego Me vuelve a mezclar Es que lo vuelve a mezclar Todo Vuelve a hablar De la biblioteca Y de la residencia Vamos a ver Son inversiones Del gobierno Del principado Están en su presupuesto Si las lleva a cabo No es la lentitud De ellos Pero es que Ustedes estuvieron 15 meses Y en los presupuestos Del principado Estaba la biblioteca Y estaba la residencia Y no movieron Un peine Ni en la biblioteca Ni en la residencia Sí, sí O es que no se entera Todavía A estas alturas De la película 14 ¿Qué estuvieron? ¿Cómo que 8? Bueno, es que me da igual 8, que 9, que 10 ¿Qué hicieron? Nada Absolutamente nada Podían haber Seguido con la biblioteca Ustedes la pararon Ustedes la pararon Ustedes No movieron Ni la valla Para que entrara Una pala Oiga Le interrumpí yo Le interrumpí yo A ver si tenemos Un poquitín de educación No hicieron Tuvieron Las valoraciones De la ley De dependencia Todo el tiempo Que estuvieron En el gobierno Paradas Y el salario Social Exactamente Lo mismo Parado Montañas Así para evaluar Parado Por completo Y desde las administraciones Seamos del signo Que seamos Locales Era llamar Y no tener A nadie Al otro lado Que tomara una decisión Ni que dijera Nada Porque había Que hablar Con el jefe Ni un consejero Se atrevía A mover Un peine Fue La paralización Absoluta Y para INRI Convocan Elecciones Por primera vez En la historia De esta autonomía Otra vez Con el gasto Que ello conlleva También Por supuesto Y a Izquierda Unida Usted no le puede decir Nada en ese aspecto Porque hizo Lo que acaba de decir El señor Quiñones Están gobernando Gobiernen Yo más tengo En el presupuesto Ni se lo voto en contra Ni se lo voto a favor Le dejo gobernar Son los Sus presupuestos Arranquen con ellos Cosa que desde luego Usted no hace aquí Cosa que desde luego Usted no hace aquí Entonces Vamos a ver Si hablamos clarito En las cosas Por su nombre Y todos esos proyectos Que usted echa abajo Que son los que más aunan A este municipio Castillo y Mina Detrás Hay puestos de trabajo Y generación De mover la economía Del municipio Hay puestos de trabajo ¿Sabe usted cuántos Trabajan en las excavaciones? No, ni idea ¿Para qué? Tampoco sabía Qué número de empleados Había en la mina ¿Para qué? Da igual En el caso salir Diciendo La primera idea Que se me ocurra Galán Voy a empezar Por el señor Quiñones Porque bueno Cuando una persona No tiene argumentos Para debatir Lo que hace Lo hace es insultar Que es lo suyo Pero bueno A mí no importa Que me insulten Y mucho menos Porque bueno Tengo capacidad bastante Para aguantaros Y mucho más Pero vamos a Le voy a aclarar Todo lo que dice Que son mentiras Se los voy a aclarar ahora Cuando aprobamos El plan financiero De ajuste Plan de ajuste Fue en junio de 2012 Que después Batimos las tasas Y aprobamos las tasas Y aprobamos las tasas Que vienen aquí Aquí Sí, nosotros Con Izquierda Unidas Aprobamos ¿Qué pasó después? Cuando llegaron Los presupuestos Bueno, pues nosotros Hicimos una propuesta Y Izquierda Unida No la aceptó Pero una propuesta Más razonable Que la de ustedes Mucho más razonable Que la de ustedes Pero claro Ustedes Cuando se encontraron Con el problema que tienen Con los afiliados Con las tasas Y ahora Si van a apoyar los presupuestos Pues lo veremos Por mucha carta Que diga Doviedo Y todo lo que quiera Lo mismo De eso sabemos bastante todos Respecto Como dice usted A la tasa de piscina Que publicaron Que vale El bono de un año 190 Y ahora que va a 113 Bueno, se equivocaron Me parece muy bien Pero valían 93 euros Y usted lo subió a 113 Usted El Partido Popular Subió a 113 Bueno Se equivocaría Lo que fuera Pero usted lo subió Pero valía Valía 93 euros 93 o 94 Me da igual Me da lo mismo Pero hasta se lo subieron ustedes No echen la culpa a los demás Ustedes Subieron las casas Respecto al desbloqueo De las partidas de Aqualia Es verdad que ustedes negociaron Pero yo me refiero a eso Yo me refiero A las inversiones de Aqualia Que había una partida De 4 millones Para Pillerno Y 1.700.000 Para Bayas Y el Que había que renovarlas Bueno Quería hacer unos cambios De ahí Le dije yo La partida de Pillerno Y la de Bayas No pueden quedar Sin eso No diga que fue usted Que no usted Usted no presentó nada Usted nada He dicho En aquella reunión Yo quería 350.000 libreros Papillanos Y 75.000 Papillanos Me parece que es así Y usted dijo Ah pues me parece muy bien Pero usted le importaba Tres nadie No voy a ir diciendo Ahora aquí De que yo miento Eso fue así Referente a Si me faltan votos Para presentar Yo no voy a presentar La candidatura Y tampoco voy a aceptar La moción de censura Ya se lo dije muy claro Pero si me ha gustado Usted es el PP Presentó la candidatura Alcalde cuando son minoría Bueno minoría no El tercer partido político Entiende No diga que no Que el foro Tiene más votos Ustedes Más concejales El foro O no Sí Que vosotros En Aviles Sí claro Claro Entonces para que estoy diciendo Aquí cosas Que si me presenta Jace de presentar De nada No hablo nada Porque no le interesa nada Respecto a carta certificada Que le mandó Le mandó el partido Porque es un tema De partido No es un tema De grupo municipal A mi que me importa Si le manda la carta certificada No es un tema Son problemas del partido Y le invito a usted Por si quiera A la mesa Si no existe Bueno No existe A mi que me cuenta a mi Es que yo no sé Bueno A ver Eh Luego habla Del plan de atracción De empleo Si a usted le importa Tres pepinos en empleo Hombre No les importa nada No les importa absolutamente nada Hablan por hablar De hecho bueno Ya vemos Ya vemos a nivel nacional Lo que hace Lo que se puede coste Por el empleo Supera Supera Si Y respecto a Garrido Respecto a mi contesto Garrido Nosotros cuando hicimos La propuesta Para el presupuesto Del año pasado Las inversiones que pedimos Eran 276.000 euros Esto le pide un millón No sé Bueno Si Si ya lo veo Si Lo sacan del Si Lo descifran Del programa Del programa electoral Que tienen De lo sacan Del programa electoral Que tienen Hombre Pero bueno Lo pusieron Para que Para que no podían apoyar a ellos Hombre Lo fuera descaradamente Lo que ustedes pidieron Lo que ustedes piden Fueron descaradamente Yo también Quiero decir Garrido Que es que Bueno Que 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 no estuvieron de acuerdo Con los cargos de confianza Bueno Yo tengo una opinión Usted tiene otra Pero bueno Usted Antipulso El cargo de confianza A un pacto de legislatura Pero bueno Cada uno Tiene su opinión Respecto al Fran Asesores Es verdad Que nosotros Apoyamos No dar la licencia A Fran Asesores Pero nosotros Lo que no Hemos dicho Era que Ni paralizamos la obra Ni se embargamos Ni se presentamos Porque el juez Al final Lo ha hecho por eso No sé Bueno Todo el mundo Se rey Pero el juez Dictó sentencia Está ahí Manda nariz Y luego Y luego Y luego dice Y luego dice Manda nariz Y luego dice Y luego dice Que las 200 familias De planes de empleo De Asturias Que están En actualidad Trabajando Que bueno Que eso no es para solucionar El paro Pero vaya usted A decir a esas familias Que si no estuviesen trabajando Lo que les pasaría Vaya usted A decirselo A esas familias Y contéstenles Bueno Además nada Que han felicitado A PP Para mí Que muy bien Que los feliciten Porque bueno Con la propuesta Que les hicieron No está llenando Que los feliciten No lo sé Bueno mire Por empezar Por lo último Fran Asesores Vamos a ver Yo creo Que a estas alturas Con el tiempo Que usted lleva aquí Debería de saberlo A la Junta de Gobierno Y Garrido Tiene por ahí El acta Estaba usted Estaba la concejala Que tiene al lado Y Ramón Martínez Campo Que ya no está En esta corporación Llegó el informe De la oficina técnica Diciendo Que no cumplía El aparejador Decía que se había pedido Una licencia Para rehabilitar El edificio Que se había Derribado el edificio Que esa parcela Una vez Derribado El edificio Tenía el aprovechamiento Según el plan general De este ayuntamiento Agotado Y que lo que se podía hacer Era De ahí Hacia abajo Un parking O lo que quisieran hacer Subterráneo Puesto que la parcela Esa corresponde A la que tiene El cine Vango Y el edificio De al lado Y el aprovechamiento Estaba Agotado Y el informe De la oficina técnica Del aparejador Decía que no cumplía Que había pedido Una licencia Para rehabilitar Manteniendo la fachada Y rehabilitar Todo el interior Pero que si derribaba La fachada Edificación nueva Según nuestro plan general No se podía hacer Lo que hicimos Los concejales De la junta de gobierno Fue aprobar El informe Del técnico Ya Pero es que parece Que fue la alcaldesa La que hizo el informe Es que parece Que fue la alcaldesa La que llevó La contraria Al técnico Y dijo Lo paro Por mis narices Porque eso es lo que Llevan ustedes Vendiendo seis años Y usted Emitió El mismo voto Que yo En esa junta De gobierno Haciendo caso A lo que decía El informe técnico Porque además Los concejales Que voten En contra De un informe técnico Acatan Las responsabilidades Oportunas Y allí No hubo Ninguna Indicación Política Ni de nada Al contrario Nos vimos metidos En la que nos vimos Metidos Pero es que hicimos Lo contrario De lo que decía El informe técnico No Y aquí hay mucho listo Que ahora se está riendo Entre el público Y me gustaría saber Qué conocimiento Tienen ellos Del tema Qué expedientes Vieron Y qué informes Vieron Para hablar De lo que no se sabe Porque aquí hay Mucho arquitecto Y mucho abogado De barra de cafetería Y que se habla Por hablar Entonces las culpas Las tenemos todos Pero por acatar Los informes técnicos Y usted En la misma medida Que todos los que estábamos En la junta de gobierno Le he dejado hablar Señor Galán Y si quiere Paramos el pleno Y vamos a buscar El acuerdo De la junta de gobierno Diga 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 Bueno pues entonces Hay un acuerdo falso De la junta de gobierno Hay un acuerdo falso Fíjese usted Hay un acuerdo falso Y firmado por el secretario No sé quién paralizó la obra Fui yo por la noche Y les puse el precinto Porque como yo soy la bruja Soy la mala La película Pues ya para todo Total ¿Qué más da? Si la mala La alcaldesa siempre La que vive en otro mundo Los demás En los de Yupi Algunos a pie de cañón Después dice usted Empezó La intervención anterior Diciendo Que Bueno Los espectáculos No lo sé No lo entendí muy bien En el espectáculo montado No sé qué A mí me parece vergonzoso Que para empezar a hablar de presupuestos Ustedes lo digan ya como espectáculo Verá Cuando las ordenanzas Le dijimos muy claro Y lo mismo se lo hicimos al Partido Popular Quien negocia los ingresos Tiene derecho a negociar los gastos después Quien procura ingresos al ayuntamiento Pues tiene todo el derecho del mundo a tener voz En cómo después se gastan Ustedes fue postura cerrada Nuestra postura es inamovible Todas subió el IPC Excepto lo que se marcó en el plan de ajuste Con ustedes IBI Basura Y patronatos Con ustedes Y ustedes lo apoyaron El plan de ajuste Luego llegan aquí Y en contra De lo que se había Marcado en ese plan Hecho con ustedes Votan en contra Y están diciendo Lo que están diciendo Pero nunca dicen Que también se estableció Un sistema de bonificaciones Según el IPREM Que aquel vecino Que no tenga recursos Puede salirle gratis O sea Al 100% Se lo abona al ayuntamiento Esa coletilla La olvidan ustedes La olvidan Qué casualidad Porque eso no existía aquí antes No existía Bueno Todo lo hicieron ustedes Yo no sé Los demás Estamos aquí de paseo Y le rogaría Que igual que yo Lo escuché Si quiere después Le doy otro turno De palabra Pero por lo menos Guarde la educación De vida ¿Vale? Como decía El señor Quiñones En ese panfleto Yo no lo voy a decir así Pero en ese Periódico Antes Mientras estábamos Elaborando los presupuestos Ustedes ya salieron Diciendo Y en portada Y en letras muy grandes No los apoyaremos En el gobierno Después sale Su secretario Y dice Que todos los vecinos Porque es el portavoz De todos los vecinos Y vecinas de Castrillón Entendieron perfectamente Que iba por el Partido Popular Caramba Yo me entero ahora Que el Partido Popular Gobierna en Castrillón No los apoyaremos A gobernar Gobierna usted Señor Quiñones Que yo sepa Gobierna Izquierda Unida Si no nos van a apoyar A gobernar Será A Izquierda Unida Salieron en prensa Igual que salió foro No conocemos los presupuestos Pero vamos a votar que no Porque será Lo de siempre Será no sé qué Será no sé cuánto Mire Aquí no estamos Para perder el tiempo Y tengo los recortes Aquí de prensa No me los hagan sacar Tengo los recortes Aquí de prensa Y tengo también Su periódico Y yo también Mire Y nos piden Que los apoyemos Para gobernar Castrillón No Más claro No se puede poner Y luego dice El 23 de diciembre Dice El señor Cabrales Que Tengo aquí también Que no Que como todo el mundo Entendido Menos yo Pues es que se refiere Al Partido Popular ¿Quién está gobernando Castrillón? ¿El Partido Popular? ¿Es a ustedes Al que no van a apoyar En el gobierno? ¿Al Partido Popular? Bueno Yo es que Es un despropósito Es un despropósito Y salen diciendo Pues eso Que no Pues no perdemos el tiempo Vamos a ver Esto es mucho más serio Que todo eso El presupuesto de un ayuntamiento Es muy serio Y es mucho más Más serio Que todo ese juego político Y de prensa Y digo Y escribo Y todo lo demás Sobre todo alguien Que no participa De esta corporación Porque yo puedo admitir Que salga Quiñones Que salga usted Que salga Los concejales Que forman parte De esta corporación Que por lo menos Supongo Que algo Sabrán De lo que hablan Pero alguien Que no ha estado Nunca en un ayuntamiento Y que no tiene Ningún cargo Ni participa De la vida municipal Me parece un poco Osado Me parece un poco Osado Porque a él Los vecinos No lo han votado No lo han votado Aún Luego Hablan de los planes De empleo Mire El día 27 O sea Este lunes Su concejal de Corvera Contestando La foro El ayuntamiento No puede desarrollar Planes de empleo El portavoz Del PSOE Sostiene que foro Lo reclama Desde la ignorancia Y solo para hacer demagogia Donde ya no teníamos competencias Dice Con la entrada El día 30 de diciembre De la nueva ley De reforma De ley de bases De régimen local Mucho menos Pero ustedes Pero ustedes no Ustedes no No sé a qué partido Pertenecen O sea No lo entiendo Si en los demás sitios Ustedes mismos Se acusan de demagogia Al que los piden Un ayuntamiento Y aquí ustedes Los piden Pero no se los piden A su consejero Ni al señor Javier Fernández Que en lugar de entrar Los planes de empleo En enero O febrero Entran en octubre Me meto Un montón de dinero Para la caja otra vez Y dejo Todos esos meses Nueve meses Sin trabajo Aunque sea por un año A todos esos asturianos Y asturianas A esa mesa Que también nos convocaron A nosotros Tampoco convocan A nadie de la consejería Que son los que tienen Las competencias En empleo Pero si es que Lo están diciendo Sus propios concejales Un ayuntamiento No Bueno Pero da igual Aquí Vale todo Lo que no vale En otros lados Aquí como Yo estoy en la oposición Si vale Y luego Pues ya se lo dijo El señor Y aquí tengo Su solicitud A la alcaldía Facilita al grupo Municipal Socialista El estado De ejecución Del presupuesto Del ayuntamiento Y de los patronatos De cultura Y deportes Del año 2013 ¿En qué momento Nos pidieron Los presupuestos Del 2014 No, pero es que Usted salió en prensa Diciendo Que había pedido Reiteradamente Pública Y privadamente El borrador De presupuestos Al gobierno Y que había recibido Y que había recibido Desprecio Es que es mentira Es que es mentira No los pidió Ni por escrito Ni por el pasillo Ni a la concejala Ni a la alcaldía Ni a nadie A no ser que confunda El estado de ejecución Con el presupuesto nuevo Porque yo ya me creo Cualquier cosa Así de claro Y bueno Hay tantas cosas Para decirle Pero Vamos a ver Yo creo Y además Lo escucho Ahora en esa refundación Que hicieron Del partido socialista Que no pasó pajares Todavía En que En que hay que Primar lo social Que exactamente Se confundieron ustedes Cuando reformaron La constitución Y lo que siempre Defendió la izquierda Fue Que tiene que haber Impuestos Por supuesto Que tiene que haber Impuestos ¿Con qué Hacemos Los servicios Y sobre todo Desde los ayuntamientos? ¿Con qué Prestamos Esos servicios? ¿Con qué Damos las ayudas De extrema necesidad? ¿Con qué Pagamos rentas? ¿Con qué Pagamos la luz A la gente? ¿Con qué Pagamos últimamente Hasta entierros? ¿Con qué Dinero? Si no hay impuestos Lo que el ciudadano Tiene que exigir Es lo que dice La constitución Que tenga más El que más Que pague más El que más tenga Y que sea Un impuesto Progresivo Eso es lo que Se defiende Y la izquierda Siempre ha defendido Los impuestos Y lo que tiene que exigir El ciudadano Es que esos impuestos Repercutan En ellos De la manera De la manera Que tienen que repercutir Lo contrario Es la demagogia De la derecha El no subir impuestos Si yo no subo impuestos Luego meto recortes A sanidad Meto recortes A educación Y meto recortes A todos los de abajo Pero nunca los de arriba Porque aquí Se hizo una amnistía fiscal Precisamente A los delincuentes A los defraudadores Que tienen el dinero En paraísos fiscales Y se meten las inspecciones Al que tiene una nómina De Hacienda Y ya lo que nos faltaba Para oír Que los inspectores De Hacienda Digan Que las facturas Simuladas De la Infanta Son legales Y se pueden desgrabar Hagámoslo todos A partir de ahora Hagámoslo todos Entonces desde la izquierda No se dice eso Porque además En Avilés Acaban de hacer lo mismo Suben el IPC En todo Igual que aquí Y luego el IBI Y luego no sé qué Cuatro cosas puntuales Y llegan ustedes aquí Y esto es una isla aparte Y defienden lo contrario De lo que hacen Donde están gobernando Había que poner Un impuesto a la banca No lo pusieron Las rentas altas De patrimonio ¿Sabe cuántos perjudicados Iban a ser en Asturias De las rentas altas Con ese impuesto de patrimonio Que planteaba Izquierda Unida? Tres mil personas Tres mil fortunas Que hay en Asturias Nada más Pero ustedes No, 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 no Eso no pasa pajares Ustedes sacan El discurso de la izquierda Cuando están en la oposición Y cuando gobiernan Pues modifican la constitución Para que esté La deuda Y el déficit Por delante De los ciudadanos Yasmina Bueno, un poco Para cerrar Ya Pero no quería Dejar de decir alguna cosa Muchas de ellas Las dijo Ángel ahora Entonces Intentaré no No repetirme Dice Que este gobierno No ha intentado negociar Yo esto No lo admitimos Bajo ningún concepto Desde que Estamos en esta segunda legislatura Hemos intentado negociar Desde el primer momento Que hemos entrado En este ayuntamiento Con todos Y cada uno De los grupos De la oposición Con todos Y cada uno De los grupos De la oposición Nos hemos sentado En la elaboración De las ordenanzas Y nos hemos sentado En la elaboración Del presupuesto Con cada grupo De forma separada En el 2012 Y en el 2013 Con el Con el Partido Socialista Hemos hecho un trabajo En profundidad En relación A las ordenanzas Del 2012 Que ejecutamos En el 2013 Con total acuerdo En el procedimiento A realizar Con ellas Totalmente Pero es que Nos reunimos Con el Partido Popular Nos reunimos Con Foro Y con Y con Teo En todas las ocasiones Incluso Hemos tenido A A personal municipal En esas reuniones Que estaba Explicando Lo que quisieran Ser explicado Y pedido Ha sido Con todos Y cada uno Claro ¿Qué pasa? Que todo ha evolucionado En el tiempo Y algunas No solamente En presupuestos Y ordenanzas También lo hemos hecho Con el tema Del agua Y se ha hecho Con Aldergarten Con las cuestiones Esenciales En este ayuntamiento Este equipo De gobierno Ha intentado Llegar a acuerdos Con todos ¿Qué pasa? Que algunos Han quedado Con el camino Por mi parte Y este equipo De gobierno Con Foro Vamos Hemos perdido La posibilidad De llegar a ningún acuerdo ¿Por qué? Porque éramos citados Les citábamos De todas las maneras Y llegó un momento En que en reuniones Con personal municipal Estamos ideológicamente En mundos opuestos Es que no os paréis No necesito que me expliquéis nada Venía el señor Tamargo Solo a las reuniones No necesito que me expliquéis nada Porque estamos ideológicamente En opuesto Ya me leeré yo la documentación Y de ahí Pasamos a siguientes procesos De negociación Déjamelo en el despacho Ya lo recogeré Y de hecho Pasamos al momento De ni siquiera Leerse la documentación Entonces bueno Vamos a Vamos a decir Las cosas como son Señor Tamargo Y estamos Por lo menos Este equipo de gobierno Cansados Cansados De que no se lea Nada de la documentación Que se le da Totalmente Porque lo que dice No está No se ajusta para nada A la realidad Y deja Pleno tras pleno Señor Tamargo Pleno tras pleno A usted nadie lo interrumpió Queda reflejado Que usted Aparte de no venir por el ayuntamiento No se leen los documentos Y viene aquí a hacer las únicas Intervenciones En el pleno Entonces Perdone Pero para mí Usted no tiene ninguna credibilidad Ninguna Ninguna Podrá estar orgulloso de ello Pero ya se lo dijo Ninguna Eso empezando por usted Con lo cual Ni presupuestos Ni ordenanzas Ni nada Cuando usted quiera Trabajar Aquí nos tendrá Aquí nos tendrá Pero con una actitud de trabajo No con la que tiene Al PSOE Le digo Desde el inicio Han sido El grupo político Clarísimamente preferente Para este equipo de gobierno Desde el inicio Pero claro Lo que no se puede Querer Es estar En la oposición Y liderando Todos los procesos Pero además Poniendo Exigencias Que son imposibles De admitir Por este equipo de gobierno De asumir Imposible Porque el año pasado En los presupuestos Fue el momento De la ruptura De las posibles negociaciones Que se podían dar A partir de ese momento Con este equipo de gobierno Fue el punto de ruptura crucial Porque exigieron En los presupuestos Algo que nosotros No podíamos dar Porque exigían No 200.000 Que eso es una propuesta Que ni siquiera Nos llegó A la mesa La primera propuesta En esa reunión De negociación Fueron 600.000 euros En inversiones Que nosotros Condicionamos Sin ninguna duda A la existencia De remanente Que se le dijo Igual que se le ha dicho Este año Al Partido Popular Y en aquel momento Cuando Nosotros no pudimos Dar respuesta Porque era imposible Darla Porque no era posible Asumir 600.000 euros De inversión Fue cuando Ustedes Y ante su electorado Y ante sus afiliados No apoyaron El presupuesto Y ahí Ya decidieron No apoyar Las ordenanzas Del año siguiente Porque era un desgaste Político Ante su electorado Y así nos lo reconocieron En la siguiente negociación De ordenanzas Que este equipo De gobierno Hizo todo lo posible Por mantener Hasta el punto Que han venido A esas reuniones Representantes De la regional Del PSOE Pero vino A la primera reunión El nuestro vino Tres veces La suya A la segunda Ya no estaba Y ustedes En la tercera Hasta se habían olvidado Del día que era La reunión Que los vimos en la calle Se lo tuvimos que recordar Y sin ningún papel Venían Así que Vamos a dejar Las cosas claras Desde el inicio Desde el inicio Entonces En las ordenanzas Ya le dijimos Si no nos apoyan En las ordenanzas No van a entrar En los presupuestos De que se extrañan Si sabían perfectamente Que no se apoyaban En las ordenanzas No íbamos a tener Ninguna posibilidad De negociación En el presupuesto Y sin embargo Antes de estar Elaborados los presupuestos En este ejercicio Ustedes salen a prensa Diciendo que no van a apoyar El presupuesto Porque es un presupuesto Antisocial Y además Que lo condicionan A la aprobación De los genéricos Y al aeropuerto Cuestiones que nosotros No íbamos a plantear En esa negociación Y que no íbamos a aceptar Con lo cual ¿Para qué abrir Un proceso de negociación? Si ya salen ustedes Previamente Poniéndonos Y haciendo Juicios Sobre un presupuesto Que no conocen ¿Qué nos quieren encontrar? ¿Qué pasa? Que nosotros no sabemos Ya con quién hablar En el Partido Socialista Hay una bicefalia Le diría yo Porque no sabemos Si dirigirnos Al grupo municipal O dirigirnos Al secretario general De la organización Y dentro del secretario General de la organización A otras personas más Ya no sabemos Quién está detrás Del PSOE Saquen la cabeza Una por favor Una Nosotros tenemos Unos interlocutores A nivel institucional Como administración pública Y tenemos otros interlocutores Como partido político Pero es que aquí No sabemos Y a veces Sale hablando El secretario general De la organización En boca Del portavoz municipal Y a veces Salen Comentarios en la prensa Del portavoz municipal En boca Del secretario general De la organización Entonces ya no sabemos Quién está detrás Entonces perdónennos Aclárennos A quién nos tenemos que dirigir Y en qué momento Y en qué orden Porque nosotros Estamos totalmente Desorientados Si es lo que les interesa Tener esa desorientación Pues aquí no nos van a encontrar Nosotros seguiremos gobernando Con la coherencia Que creemos Que debemos de tener Pero no digan Que no hemos negociado Lo hemos intentado Y de hecho Lo hemos conseguido Hemos conseguido Acuerdos en esta Legislatura Muy importantes De hecho Han salido las ordenanzas Han salido el plan de ajuste En el 2012 Con ustedes El plan de ajuste Con ustedes Y con foro Y en este ejercicio Lo hemos conseguido Con el partido popular Con lo cual Mal no lo hemos hecho Mal no lo hemos hecho Muchos de los objetivos Que teníamos planteado Están aquí Y a día de hoy Tenemos una situación económica En el ayuntamiento Que para la situación De crisis Que hemos pasado Y las grandes inversiones Que se han hecho En este ayuntamiento No está nada mal No está nada mal O es que nadie recuerda Cómo estábamos En el 2011 Qué año pasamos Y en el 2012 Qué año pasamos Claro que no hemos hecho Inversiones En estos últimos dos años Porque venimos De una legislatura De unas grandes inversiones Que como explicaba yo El otro día Asociaciones de vecinos Nos hemos Nos hemos indigestado Entonces estamos haciendo Todavía la digestión De una comida Demasiado abundante Y entonces Es imposible Que el ayuntamiento Sostenga Ese nivel de gasto Generado De esas nuevas infraestructuras Pero hemos sido Capaces de superarlo Lo hemos sido Capaces de superarlo Lo estamos superando Y el presupuesto De este ejercicio 2014 Es un millón Casi medio De euros Más Que el año anterior Y eso Yo que sepa Es positivo Es positivo No hemos aumentado La deuda Incluso En la situación actual Rebajaríamos esa deuda A final de año Y tenemos Un pago a proveedores En 38 días ¿Cuándo? Cuando empezamos La situación de crisis Estábamos en 69 días ¿Qué quieren? ¿Qué piden A este equipo de gobierno? Empezamos a hacer inversiones Este año Hemos empezado Con la propuesta Del PP Que claro La propuesta del PP Es verdad Es un programa Hasta final de la legislatura Es así Muchas de las cuestiones Que plantean De aumento de inversión Que lo plantean Que entiendo Que son datos aproximativos Porque nosotros La propuesta Que llevamos en el presupuesto Está razonado Por los técnicos Cuando decimos 9.000 euros Para la biblioteca Es que la técnica Municipal Ha presupuestado Esa obra Cuando decimos Pintura 50.000 euros Es que la técnica Ha presupuestado Esa obra Claro Luego dicen 40.000 euros más 200.000 euros Para no sé qué más Aquí Nosotros ponemos 60.000 40.000 más Bueno Aproximativamente Entiendo Porque no creo Que ya se hayan puesto El Partido Popular A pedir presupuestos En todo momento Dijimos Si es posible Que el presupuesto Lo permite Igual que dijimos El PSOE El año pasado Y el remanente Es positivo Por supuesto Aceptaremos Esas propuestas Porque nosotros No estamos en contra De la mejora Del ayuntamiento Por supuesto Queremos que nuestras Infraestructuras Estén bien Pero en la medida En que podamos Acometerlas Y en la medida Que lo de la ley 2.012 De suficiencia financiera Y estabilidad presupuestaria Nos lo permita Porque eso sí Estamos cumpliendo Todo lo que nos han dicho Desde Madrid Y desde la comunidad autónoma Y sí Subimos impuestos Pero es que es coherente Con nuestra ideología política Claro que sí Defendemos servicios públicos Defendemos Que esos servicios Se paguen De forma Progresivamente En función De la capacidad Económica Y es lo que Defendemos Pero lo defendemos En la oposición Y lo defendemos En el gobierno Nosotros somos Los malos Malísimos Aquí acaban De presentarse Todas las propuestas De los grupos De la oposición Y todos Han defendido Y se han rasgado Para defender La bajada de impuestos Todos El PP Acusa al PSOE De aumentar los impuestos En el 2012 El PSOE Acusa al PP De hacerlo en el 2013 Como si fuera algo malísimo Es decir Subir los impuestos Es algo horroroso Es que ¿Quién hace eso? Porque saben Que vende electoralmente La bajada de impuestos El Partido Popular A nivel nacional Ya los está empezando a bajar Resulta que venimos De una situación De crisis brutal Alucinante Donde justamente Los países Que tienen menos capacidad Impositiva Están saliendo peor De la crisis Y eso es así Están saliendo fatal De la crisis Aquellos que tienen Mayor fiscalidad Están saliendo mejor De la crisis Pues aquí Que hemos visto Que eso estaba mal Porque nos han hundido En la miseria Ahora Cuando las cosas Empiezan a repuntar Ya el Partido Popular Con las elecciones Ahí El año que viene Empieza a decir Que baja los impuestos Y en algunos municipios Y en algunas comunidades Autónomas Dicen Que van a bajar Los impuestos Es cierto El Partido Popular Lo lleva en su programa No nos puede engañar Está claro Que su ideología Es bajada de impuestos Liberalización de mercado Que cada uno Tenga los servicios Que se pueda pagar Y el que no pueda Que se aguante Entonces Esa es la ideología Del Partido Popular Está claro Pero el Partido Socialista El Partido Socialista Que esté Ahora mismo Discutiendo Con el Partido Popular ¿Quién sube O baja Los impuestos más? ¿Pero dónde estamos? ¿Pero en qué partido estamos? Yo no lo entiendo A mí Que me lo expliquen ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista Como muy bien dicho La alcaldesa En la oposición Tiene un discurso De la izquierda Pero cuando está gobernando Gobierna como la derecha Y eso Lo ha calado Toda la sociedad Lo ha entendido perfectamente No la engañan ya a nadie No se lo creen Y ahí están Los resultados electorales Y eso Es la fuente De su bajada De votos No La asistencia De Izquierda Unida Nosotros no estamos siendo Vuestro bloqueo El bloqueo Lo tenéis dentro De vosotros mismos Entonces analizar eso ¿Con quién estáis? ¿Qué defendéis? ¿La caridad? ¿Defendéis la caridad? ¿Cómo hacéis ahora? Decir Que se bajen los impuestos Y que nosotros No hacemos el gasto Por el tema De los salarios sociales O de servicios sociales ¿A quién queréis engañar? Cuando Izquierda Unida Ha sido El partido político Que ha llevado El salario social Ahora mismo ¿Dónde está? Pero si gobernando Con el partido socialista El partido socialista No quería el salario social Pero si todavía A día de hoy Defienden el IMI El ingreso mínimo de inserción Ligado a empleo Pero si ahora mismo Está pensando En cambiar un reglamento De funcionamiento Del salario social Ligado a la inserción laboral Es Izquierda Unida Es Izquierda Unida La que defiende Que tiene que existir Una renta de subsistencia Para todo el mundo Independientemente De si trabaja O no trabaja Eso es Izquierda Unida No El partido socialista Ahora mismo El partido socialista En la comunidad autónoma Está subiendo Todas las prestaciones Ligadas a la ley De la dependencia El partido socialista Está poniendo El ayuda a domicilio A 13 euros la hora El partido socialista Ahora mismo En la comunidad autónoma Tiene un pago De residencia altísimo Y está aplicando Toda la ley Del partido popular A nivel nacional Y es así Planes de empleo Nos piden a nosotros Planes de empleo Pero es que De verdad Es increíble Está la ley De racionalización Y sostenibilidad Ahí No somos capaces De atender A las familias Más necesitadas Estamos Que sí Que lo estamos cubriendo Porque además Aquí en Castrillón No hay ni una sola Unidad familiar Que haya venido A servicios sociales Y que se haya marchado Sin ser Sin ninguna respuesta Es que no hay Ni una sola familia Ni una sola Ni una sola Castrillón Es el municipio Con 20.000 habitantes Que más aporta Al desarrollo Del sistema público De servicios sociales En esta comunidad Autónoma A la altura de Avilés Y tenemos 20.000 habitantes Y ponemos El mismo porcentaje De dinero que Avilés Que Gijón Y que Oviedo Se desarrollan Planes locales De incorporación social En los cuales La administración Nos da Normalmente exige Que los ayuntamientos Pongan un 10% Y aquí El 10% Lo pone la administración Autonómica Y la regional El 10% Lo pone la autonómica Y nosotros Como ayuntamiento Estamos poniendo El 80% Muchísimo más Y mucho por encima De las obligaciones Que nos genera El principal Y eso también En las ayudas de emergencia Y en las ayudas de intervención Ya teníamos Ya venimos de una trayectoria De una corresponsabilidad En las prestaciones sociales Mucho más alta Que el resto Y sin embargo Nos critican por eso Dejen de hacer demagogia Dejen de enostarnos Cambien su política interna Cámbienla Y tendrán mucho más éxito Tendrán mucho más éxito Planes de empleo Pidan a su gobierno Que desarrolle planes de empleo No nos lo pida a nosotros Hagan como su concejal De Corvera El concejal de Corvera Que en Corvera Se lleva muy mal Con el foro Y aquí se llevan de la mano ¿Vale? En Corvera Iván Que es prudente Como le está pidiendo Foro Que ponga en marcha Que ponga planes de empleo Se fijan Que la ley de racionalización Y sostenibilidad Dice que los ayuntamientos No pueden desarrollar Planes de empleo Y aquí Hacen De los planes de empleo Su estandarte Su estandarte Pero sin embargo No promueven ninguna iniciativa Claro Es que ni una Ni una Entonces Vale Sigan trabajando por ahí Intenten congregar Mesas de empleo Y a ver si de aquí A un año El gobierno regional Nos coloca a dos mil Mira A ochenta Lo puede hacer en la residencia A ochenta personas Lo puede hacer ya en la residencia Y en la de Avilés Que tiene cien plazas En la de Avilés Que tiene cien plazas Que la dote entera Porque además Tenemos a muchas personas En espera Para residencia Que están pagando Una residencia privada Privada ¿Eh? Con conciertos Con el ERA Porque no Tiene plazas En el ERA Y aquí tiene Posibilidad Cien Posibilidad Posibilidad de generar empleos Y en Avilés También Ya es una tirada grande A nivel de empleo Ya es una tirada grande Y no le digo nada Si metiera gente Para responder A la dependencia Y al salario social Por ejemplo O orientadores De empleo Para llevar Todo el tema De la orientación laboral Que también son Políticas de empleo Digo yo Digo yo Que también son Políticas de empleo Digo yo Entonces Vamos a ser Tal Tasas Progresividad fiscal Y exenciones Y bonificaciones En función De la capacidad Contributiva Artículo 132 De la Constitución Modificado Por el PP Y por el PSOE Por los dos ¿Aquí os quejes? Desequilibrio económico Del agua Y esto va Para el PP Porque no se ha explicado Yo creo que se tiene que explicar El desequilibrio económico Del agua Que dice el señor Quiñones Que cifra Un 70% Yo creo que solo cifra La empresa A nivel municipal No hay ningún estudio De ese desequilibrio Usted lo sabe A día de hoy No conocemos Cuáles son La valoración De los técnicos municipales Sobre ese Desequilibrio ¿No le parece a usted Aventurado Pagar un desequilibrio Que no está Identificado Y reseñado Y señalado Por parte de todos Los vecinos Además es un tema Que se ha privatizado Primero vamos a intentar Saber Que desequilibrio existe Y una vez Que tengamos conocimiento De ese desequilibrio Ya veremos Cuál es la solución Adecuada Pero Previamente A reconocer eso No sabemos Si vamos a acabar A juicio Con la empresa Bueno No vamos a acabar No sabemos Si vamos a acabar A juicio con la empresa Ya como ayuntamiento Adelantar Ese dinero Me parece que es como Cuando tienes un delito ¿No? Te dicen Yo no he sido Yo no he sido Pero ya te pago Cumplo una pena De seis meses ¿No? Por si acaso Me van a condenar A tres Pues no Veremos a ver A lo que nos condenan O vamos a ver Donde está el desequilibrio Y ya pagaremos Cuando alguien lo dicte No anteriormente Señor Galán 60.000 parques infantiles Ahora salió en prensa Lea la prensa bien 60.000 por el año pasado Por la licitación Del presupuesto del 2013 Que salió licitado Lo de parques y jardines Que eran 60.000 euros Al día disponibilidad Pero salió licitado Después en 56 Este año En 2014 Hay un presupuesto De 24.500 Para parques infantiles Los 60.000 es del 2013 Castillo y Galzón Y Mina de Arnao Son dos proyectos clave Nos llevan pidiendo Que movilicemos El tema del área Y de raíces Yo no sé cuánto Todos los grupos De la posición Que si el albergue Está cerrado Que si el monasterio De la Merced Está cerrado Con la gran infraestructura Que es Que si el horrio Se ha caído Que si tal Que si cual Les encanta Vender Y saben Que tiene El Castillo y Galzón Es uno de nuestros puntos De dinamización turística Cultural y económica Del consejo Por lo que decía Ángela Porque el hecho De que vengan muchos visitantes Va a generar empleo Sin duda Vamos a dinamizar Un foco ahí Que seguramente Nos va a traer Muchos visitantes Y va a beneficiar A todas las empresas Que están en el municipio Pero sin embargo Llevan Ya el año pasado El Partido Popular Quería que bajáramos Esa dotación económica Y este año Nos vuelven a insistir Hay Bueno Pero lo que sí quedamos Y en la mina de Arnao También No vamos a poner en riesgo El que no salga La licitación De la mina de Arnao No podemos poner en riesgo También en esas reuniones Le hemos dicho Si hay sobrantes Tanto de la mina de Arnao En la gestión Se puede destinar A otra cosa Sin ningún problema Ese lo dijimos Y en el Castillo y Galzón En la medida En que nos venga Alguna subvención Del Principado Para ese objetivo Nosotros liberamos El dinero que está puesto Municipal Para otra inversión También se lo hemos dejado Claro en la reunión No hay ningún problema Lo que no vamos a hacer Es poner en riesgo Un proyecto Que para nosotros Es primordial Entendiendo Que es un dinamizador Económico En este municipio Pero lo que no puede ser Es que cuando Estemos muy bien Salgamos todos en la foto Diciendo que Qué maravilla De proyecto Tenemos aquí En cuanto a la mina O al otro Y después A la hora de poner dinero Nos retraigamos Es decir Si creemos en ese proyecto Si lo defendemos Defendámoslo Y los informes técnicos También dicen Que menos de esa Cuantía económica Una excavación Que empieza en junio Y acaba en septiembre Es imposible Es imposible Hemos tenido un montón De visitantes Este año queremos Hacer un campamento Nos ha presupuestado Muchísimos ingresos En ese sentido Porque nos parece prudente No hacerlo Pero vamos Yo creo Que si defendemos El proyecto Defendámoslo Y tiene que ser Un proyecto de todos Bueno de todos Excepto de foro El foro Habla de unos ratios De habitante Por partidas económicas Que a mí me hace mucha gracia Porque dice Dos mil para becas Dividido Yo creo Que en esa división Coge a toda la población De Castrillón En vez de A la población Objeto de la misma Es decir Si tenemos ayudas De inmigrantes Tendrá que dividirlo Entre la población inmigrante Digo yo Para sacar el ratio Por habitante O si son becas escolares Tendrá que ser Entre la población infantil Digo yo O si es Entre la población Excluida Tendrá que ser Entre la población Que está excluida Pero no Hace unas ratios rarísimas No suma los créditos Y tampoco compara Cuál es El gasto Del ayuntamiento En comparación Con el gasto En otros ayuntamientos Con lo cual Como siempre Hace sus Sus interpretaciones Sui generis Cogiendo La información Como le viene Y luego claro Confundiendo el tema Yo creo Señor Tamargo Que usted Vino como concejal Y lo que quería ser Era diputado A nivel de Asturias Eso no me cabe La menor duda Porque está todo el día Con la biblioteca Está todo el día Con la residencia Que no son proyectos Nuestros Y además ahora Desarrolla unas políticas De empleo Ligado a viveros A empresas De inserción Ponemos una curtidora aquí Que han dicho Mogollón Desde la cámara De comercio Desde la propia curtidora Que no es oportuno Que en Castrillón Creemos otro Centro de empresas Porque no es operativo Porque daría pérdidas Pues usted Se mete en unos proyectos Bueno Polígonos industriales Ayudas a los empresarios Bueno Yo no sé Qué haría usted Estando aquí de alcalde Porque Dejaría Eso sí Seguramente que haría Todo eso a nivel empresarial Pero dejaría Al ayuntamiento Hundida Bueno El resto de cuestiones Hundidos en la miseria Claro Porque no se puede hacer todo Tiene que optar Y si opta por eso Que también es normal Que opte Por el partido que representa También lo entiendo Pero tiene que saber La ciudadanía Qué es lo que está votando Y qué es lo que Usted haría Que también nos queda claro Ahora No me ponga lo social Por delante Porque en su boca Me suena todo a demagogia A demagogia No me utilice A las personas necesitadas Porque en su caso Sí que es demagogia Y mete miedo Porque su ayuda Si yo fuera una persona excluida Tendría miedo A que usted me ayudara Y insisto Empleo Si lo trabajamos Para la población necesitada Garrido En el área De servicios sociales Hay una dotación De 60.000 euros Donde se hacen cursos De formación Que se dicen En la comisión De servicios sociales Dicen cuántas personas Han participado Se hacen talleres De búsqueda activa De empleo Y de hecho Hay inserciones Fruto Y como consecuencia De esos cursos Entonces Yo lo que digo Para acabar Es que Está claro Como consecuencia De este debate Que ni el PP Va a apoyar Al PSOE Para que sea alcalde Ni el PSOE Creo que va a apoyar Al PP Para que sea alcalde Y lo que os pido Desde Izquierda Unida Y desde este gobierno Es que viendo La situación Que veo Que vamos Ha sido reflejo Y todo el mundo Lo ha visto Si no apoyan El presupuesto Porque no es suyo Pues no lo apoyen Pero hay una moción De confianza Posteriormente Si realmente Piensan Que va a haber Una opción De hacer una moción De censura Háganla Si no lo piensan Y realmente Saben perfectamente Que no vamos a llegar a acuerdo Le pido responsabilidad A los tres grupos De la oposición Que van a votar En contra de la moción Porque vamos a tener Un mes de pérdida Y este presupuesto No tanto el presupuesto Sino más bien Las inversiones No van a estar No va a ser posible Desarrollarlas Hasta el mes de junio Con toda seguridad Con toda seguridad Entonces No retrasen Esas inversiones Si tanto defienden Al municipio Y quieren que se cree empleo Y que esas inversiones Clarísimamente Van a generar empleo No hagan perder El tiempo No hagan perder El tiempo A los ciudadanos De Castrillón Votos a favor Ocho izquierda unida Uno no ha escrito Votos en contra Seis partido popular Tres foro Y tres PSOE Queda rechazada Por tanto La propuesta De aprobación De presupuestos Siguiente punto Expediente 112 Barra 2014 Grupo municipal socialista En moción Con motivo Del anteproyecto De ley orgánica Sobre salud sexual Y reproductiva E interrupción Voluntaria Del embarazo De lectura A la moción Es la siguiente La ley orgánica 2.2010 Del 3 de marzo De salud sexual Y reproductiva De la interrupción Voluntaria del embarazo Recoge la garantía De los derechos fundamentales En el ámbito De la salud sexual Y la reproductiva Regula las condiciones De interrupción Voluntaria del embarazo Y establece Las correspondientes Obligaciones De los poderes públicos En su texto Se declara el derecho De todas las personas A adoptar libremente Decisiones que afectan A su vida sexual Y reproductiva Sin más límites Que los derivados Del respeto A los derechos De las demás personas Y al orden público Garantizado por la Constitución Y las leyes Y se reconoce El derecho De la maternidad Libremente decidida Lo que implica No solo reconocer A las mujeres La capacidad de decisión Sobre su embarazo Sino también Que esa decisión Consciente y responsable Sea respetada La ley Que vino a sustituir Una regulación Que 25 años atrás Había supuesto Un avance En la protección De las mujeres Fue elaborada Debatida Y aprobada Desde el consenso Con la gran mayoría De los grupos políticos Con representación parlamentaria Tras el trabajo En sede parlamentaria De una subcomisión En la comisión de igualdad En la que se contó Con la participación De una trintena de expertos Y considerando Las recomendaciones De expertos juristas Y profesionales De la bioética Y la sanidad Además Reforzó la seguridad jurídica En la regulación De la interrupción Voluntaria del embarazo E incorporó La jurisprudencia Del Tribunal Constitucional Y del Tribunal Europeo De Derechos Humanos Así como distintos pronunciamientos En forma de conclusiones Y recomendaciones Del Consejo de Estado Y organismos internacionales De Naciones Unidas Y de la Organización Mundial de la Salud Del Consejo de Europa Y de la Unión Europea El Gobierno Ha anunciado Una revisión De esta legislación Que representaría Un extraordinario Retroceso normativo Social e ideológico Y volvería A situar A las mujeres españolas En la clandestinidad Suprimiendo su derecho A decidir responsable Consciente Y libremente Sobre su sexualidad Y maternidad Y afectando A su seguridad jurídica Y a la de los profesionales De nuestro sistema de salud Así como a la garantía En el acceso A las correspondientes Prestaciones sanitarias En este sentido El 20 de diciembre Del 2013 Se presentó En el Consejo de Ministros Un anteproyecto De ley orgánica Cuyo contenido Ha confirmado Y tristemente superado Las peores conjeturas Acerca de sus desastrosos Efectos sobre la libertad Y los derechos De las mujeres Con el anteproyecto Con el anteproyecto Para la legislación española En ese ámbito Y el incumplimiento De compromisos internacionales En materia de derechos Sexuales y reproductivos Y de libertad De las mujeres A decidir sobre su maternidad Sino que situaría España Como una excepción En toda Europa Donde en los últimos años Ningún país Se había legislado Hacia atrás En esta materia Mientras que las mujeres Españolas Sufrirán ese retroceso Después de haber contado Con una de las legislaciones Más avanzadas Más seguras Con mayores efectos En la prevención De embarazos no deseados Y que había conseguido Reducir el número De abortos En el último año Esta normativa Ha provocado Un enorme rechazo social De la cidadania europea Y española De las organizaciones sociales Profesionales Y feministas Y además Ha motivado La aparición De declaraciones De miembros De su propio partido Incluidas las de algunas mujeres Que ocupan cargos públicos Discrepando de su contenido Y la crítica De dirigentes Y medios de comunicación En el extranjero Donde solo ha cosechado La felicitación En formaciones Políticas De extrema derecha De otros países Por estas razones El Ayuntamiento de Castellón Se propone Que el Ayuntamiento de Castellón Apruebe la siguiente moción El Ayuntamiento de Castellón Insta al Gobierno de España A retirar inmediatamente Y no continuar La tramitación Del anteproyecto De ley orgánica Por el que pretende Revisar la legislación Vigente en España Sobre salud sexual Y reproductiva E interrupción Voluntaria del embarazo Aprobada esta moción Se comunicará Al Congreso de los Diputados Señora Rosel Yo Haría una propuesta Hay dos mociones Una del PSOE Y otra de Izquierda Unida Las dos en el mismo sentido Que el debate Fuera en una ya Vale Luego las votamos Cada una la suya O vamos Quiero decir En los dos puntos Donde está Pero que hagamos el debate Ya conjuntamente Si les parece Vale Si pero primero va Ya ha pedido la palabra La señora Rosel Luego interviene Ah bueno Que lea también La de Izquierda Unida Luego votamos por separado Y así debatimos En conjunto ¿La lees tú? Pues ahora En la exposición de motivos Decimos lo siguiente El derecho a decidir De las mujeres Sobre su Maternidad No se puede enmarcar En un debate ajeno A la libre decisión De las mujeres Es un derecho fundamental Y como tal No puede ser objeto De intercambio Con los estamentos Religiosos Y sociales Más reaccionarios Por esto Entendemos Como algo irrenunciable El derecho A la interrupción Voluntaria del embarazo Ya que entra Dentro de la libre decisión De las mujeres Sin interferencias Sin condiciones Sin tutelas Ni penalizaciones Defendemos una ley Que garantice La salud sexual Y reproductiva Y la interrupción De la voluntaria Del embarazo Que contemple Como mínimo La prevención Contra los embarazos No deseados Una educación sexual Que recorra Todos los estadios educativos La coeducación Real y efectiva Y la transmisión De valores de igualdad Entre hombres Y mujeres Apostamos Por una ley Que permita A las mujeres Interrumpir su embarazo Respetando sus razones Sin restricciones Y sin tutelas Para lo que se hace Imprescindible La regulación De la objeción De conciencia Sin que esta Puede utilizarse Como coartada De la clase sanitaria Más reaccionaria Dentro del sistema Sanitario público Una ley Que elimine El aborto Voluntario Del código penal Tanto para las mujeres Como para los Y las profesionales Sanitarios Que lo practiquen Por todo ello Se presenta La siguiente moción El pleno Del ayuntamiento De castellón De la protección De los derechos Del concebido Y de la mujer Embarazada Y yo como no voy A intervenir Después Ya Porque va a intervenir No, no, pero no No me haga la intervención Que la primera palabra La tenía la señora Rosel Pedida Bueno, pues vale Ala, venga Era para continuarla ya Y después Porque me parece Que va a intervenir Ya Yasmina En el debate Entonces Yo quería dejar Una postura en esto Con esta ley Con esta ley Del aborto Del conjunto El conjunto De la sociedad Sufrirá un retroceso Importante Que unido a la ley Wer Nos retrotrae A todas y a todos Varias décadas atrás No solo podemos hablar De desigualdad social También de género Pues ambas leyes Llevan a las mujeres A los años de la transición Y desde luego Con ellas A toda la comunidad Si también sumamos La reforma laboral Y el abandono De políticas sociales Para la igualdad Y la integración Las mujeres Acabarán en casa Cuidando a los hijos Los ancianos Y los enfermos Y no porque ellas Lo hayan elegido Esa situación Sino porque no les queda Otro remedio Ante todo Tienen dos opciones Puedes arreglarte Poner la mantilla Y acudir En Rosario Humano A misa el domingo Para dar gracias A Dios Porque el PP Nos ha llevado Al redil O salir a la calle A protestar Y decir Que ya estamos Más que hartos Y hartas Señora Rosel Bueno Buenas noches La defensa De esta moción Yo creo que va Unida a lo que Acaba de comentar El portavoz De Izquierda Unida Yo creo que En otro pleno También se había Debatido y valorado El tema De la interrupción Del embarazo Y como nos hacía Prever En aquel momento Los anteproyectos Y de las leyes Del Partido Popular Al final Siempre acaban siendo Por real decreto Que es como suelen gobernar Cuando las mujeres Quieren abortar Lo van a hacer Y está claro Que lo van a hacer Desde un punto de vista No porque lo digan Las asociaciones Y porque lo digan Las clínicas Que se dediquen A la interrupción Voluntaria del embarazo Sino es una frase Que dice literalmente La Organización Mundial De la Salud Hacer legal Seguro Y accesible El aborto No incrementa Significativamente La demanda Al contrario El principio El principal efecto Es convertir Las prácticas Que antes eran Inseguras Y clandestinas Inseguras Y legales Cuando Con la ley Que se aprobó En el gobierno De José Luis Rodríguez Zapatero En el año 2012 Hubo un total De 112.390 Interrupciones Del embarazo Según los datos Que figuran En la web Del Ministerio de Sanidad Fueron unos 5.000 Embarazos menos De los que se habían Realizado previamente Antes del 2010 Que era cuando teníamos Los datos Los datos Cuando se elimina El aborto Como un derecho A las mujeres Y se intenta Hacer un supuesto A nivel De que las mujeres Que abortan Tienen una posibilidad Como un daño Psíquico Físico Que la embarazada Tiene que justificar A la hora de poder Realizar Su interrupción Del embarazo Es una cuestión Que no tiene nada Que ver Con la salud mental Ya que consideramos Que la mujer Que aborta No es una mujer Enferma El otro día Había un artículo Importante De la Asociación Española De Neuropsiquiatría Que la verdad Llamaba la atención Sobre todo Por lo esclarecedor Y por lo convincente Que estos profesionales De la medicina Y de la ciencia Hablaban Y determinaban Con respecto A lo que se podía generar Cuando se modifica La ley del aborto Dicen A veces intervenimos Pero siempre Por iniciativa propia De la mujer Para aliviar Consolar Y apoyarla Ante la decisión Que ha tomado En un gran porcentaje De casos Queda fuera de la ley Los psiquiatras Se verán Entre dos decisiones Muy delicadas Cumplir la ley Y abandonar a la mujer En un momento crucial O diagnosticar Un problema mental Que no existe Para permitir Que aborte Con lo cual Estamos volviendo Otra vez A lo que era El coladero famoso Que había en su momento Cuando las mujeres Tenían que justificar El por qué abortaban Y con la connivencia De que estaban Un poco Con problemas psiquiátricos Se les facilitaba Se les facilitaba El aborto La ley Que se está intentando Plantear ahora Que se está intentando Poner en funcionamiento La necesidad De dos informes médicos Una semana de reflexión Y sobre todo La eliminación Del supuesto De malformación Harán que muchas mujeres Vayan a tener que hacer Lo que se hacían En los años 60 y 70 Que era poder viajar Al extranjero Para poder abortar Actualmente Dentro de países vecinos Como Francia y Portugal Se están haciendo Unas ofertas Para que las mujeres españolas Pueden ir a interrumpir Su embarazo En esos lugares Actualmente Un aborto Dentro de cualquier otro Fuera de España Costaría entre 4.000 Y 6.000 euros Lo cual quiere decir Que volvemos A lo que son las políticas De los años 60 y 70 En las que únicamente Podían abortar Aquellas mujeres Que tenían medios Y tenían recursos Para ello El resto de las mujeres Se van a ver abocadas A tener un problema Serio de salud pública Estar completamente Desasistidas Por parte de la sanidad Y hay un problema Importante también Que es La presión Que para algunos Personal sanitario Se quieren considerar Que consideran Que el aborto Hay que tratarlo Como un problema De salud pública Y no como una cuestión moral Tanto desde el punto de vista De la motivación De la mujer Como desde el punto de vista De la ética médica Lo más llamativo En toda esta Controversia Que hay generada Dentro de lo que es El anteproyecto De ley del aborto Llama poderosamente La atención Que no solamente Las organizaciones De izquierdas O las asociaciones De mujeres Hay también Hay asociaciones Que no tienen nada Que ver con la izquierda Que no son sospechosas De tener Ideas de izquierda Que supuestamente Son los que queremos Como dice el señor Gallardón Matar a los no nacidos Pues Se están haciendo Presiones Se están haciendo Informaciones Se están haciendo reuniones Y se está poniendo Al señor Gallardón En contra O sea Contra las cuerdas Ya que ahora mismo Consideramos Que está totalmente Solo dentro de lo que es El Partido Popular Dentro del Partido Popular Hay muchos cargos públicos Que están diciendo Y están expresando Públicamente Tanto en plenos Como en diputaciones Y en senados Que no están de acuerdo Con esta ley del aborto Y que se necesita Una Volver lógicamente A la ley del aborto Que teníamos O que tenemos actualmente En España Una ley progresista Y una ley que tiene Y cubierta Lo que es La salud de las mujeres No solamente con respecto Al aborto Sino con respecto A todas las políticas De prevención En materia de reproducción sexual Y en materia de información sexual En todos los niveles Lo más llamativo De toda esta Controversia Que hay ahora mismo Como todos sabéis Va a haber una Masiva afluencia El día 1 de febrero En Madrid En la que las mujeres De todos los ámbitos Y toda España Van a presentar Una queja visible Se va a visualizar La negativa De todas las mujeres Y de todos los colectivos Contra esta ley Es que En el Ministerio De Sanidad Siempre había Se reflejaban Los datos En la página web Y donde allí Cada ciudadano Podía consultar Visiblemente Todos los datos Con respecto al aborto Y con respecto A cualquier otra cuestión En materia de sanidad Los datos de sanidad En la página web Del ministerio Se borraron Y hubo unos cuantos días Casi una semana y pico En el que Los ciudadanos De este país No podíamos tener acceso A ese tipo de datos De la gestión De los abortos Realizados En los años Durante el año 2011 Y 2012 Después de la presión social Y de las La problemática Que se planteó Con cartas Al Al Ministerio de Sanidad A través de la web Volvieron a abrir Esta información Sesgándola De una manera Tan importante Que para conocer Esos datos A través de la web Del ministerio Hay que ser experto En En Estadística Para poder sacar Los datos Que verdaderamente Tenemos dentro De lo que es El colectivo Nos parece Bastante Bastante Lamentable Que el único El único El único Proyecto Del Partido Popular Que tiene en su programa Vayase precisamente La denostación De las mujeres Yo creo que el Partido Popular No sabe Con quién se ha metido Cuando Promulga Y considera Que los derechos De las mujeres Se pueden vulnerar Porque estamos En mayoría Y hacemos lo que queremos Y lo que nos da la gana Nosotros defendemos Y queremos una ley De plazos Como la que había Actualmente Y queremos Que una sociedad Democrática Las leyes Deben de estar Al lado De la libertad De los ciudadanos Por eso pedimos Desde este pleno Se apruebe Que se retire El anteproyecto De ley De la interrupción Del embarazo Y no se vulneren Los derechos De las mujeres En esta materia Palabras Bueno Estamos en un tema Complicado Complicado En el que se mezclan Muchas consideraciones De ámbito legal Moral Ético Etcétera En cualquier caso Voy a leer Dos o tres párrafos De un artículo Que hoy Vi En la prensa Y que me parece Que para iniciar Mi exposición Viene A cuento Titula El artículo Dice La parte de razón De Gallardón Y dice Unos párrafos La interrupción De un embarazo Constituye Pues incontrovertible Que es de Maruenga Sí Ya os diré De quién es después La interrupción De un embarazo Constituye Pues incontrovertiblemente La eliminación De una vida Y por verlo En sus exactas dimensiones En los casos Pido un poco De silencio Y respeto Como yo estuve Respetuosamente Oyendo otras intervenciones Porque creo que además El tema no es De chanzas Suprimimos esa vida Digo Y por verlo En sus exactas dimensiones En los casos En que suprimimos Esa vida Por razones de malformación Del nastiturus No actuamos De forma distinta Aquella con que actuaban Los espartanos Al arrojar Desde el monte Taigueto A los recién nacidos Que presentaban Alguna deformidad No verlo así Entraña Falta de imaginación Ceguera voluntaria O la fe Que da El discurso ideológico Así pues No hace falta creer Que el feto contiene O tiene Una porción divina Inmortal Ni recibir ningún mandato De ninguna autoridad religiosa Para ver Que un concebido En un concebido Perdón Una vida humana Que eliminamos Al practicar un aborto He aquí Y aquí la parte De razón De Gallardón Bien Pues este no es Ni de Marluenda Ni siquiera De un cura Del Opus Dei Ni siquiera De una persona Del Partido Popular Del Partido Popular Del ala Más derechista Es de Suan José Sánchez Vicente Suan José Sánchez Vicente No lo estoy Como referencia De ningún tipo Simplemente digo Para ilustrar Lo que voy a decir A continuación Esta persona Que a mí me parece Que tiene por otra parte Salvo en el tema nacionalista La cabeza Bastante bien amueblada Digo Y lo creo No por este artículo Yo lo sigo habitualmente Y creo que es una de las personas Con Pedro de Silva Por ejemplo Que también escribe en este periódico Y que no es tampoco De nuestro partido Que son de las personas Que mejor amueblada Tienen la cabeza Por lo menos De las personas que escriben públicamente En nuestra región ¿No? Pedro de Silva Además coincidí Cuando él era gobierno Yo era diputado En cualquier caso En cualquier caso Digo Que esta persona Fue de un militante destacado Y creo que hasta cargo público El Partido Socialista Después creó El Partido Asturianista El cual parece Que está ahora Un poco en el ostracismo Pero bueno Viene a cuento De estas consideraciones De que el tema No es tan fácil De blancos y negros Y de cuestiones Casi demagógicas ¿No? Quiero decir Aquí lo que está claro Es que estamos hablando De cuándo empieza la vida De cuándo empieza la vida Y según la consideración De cada uno De cuándo empieza la vida Tendremos que estar todos de acuerdo Supongo que en eso sí Que el derecho de la vida Está por encima De cualquier otro derecho Está por encima De cualquier otro derecho Creo Eso es lo que dice La doctrina De las Naciones Unidas Los derechos humanos Y todo Por encima De cualquier otro derecho Bien Pues el Partido Popular Legítimamente Llevaba en su programa Volver a una ley De supuestos Y es lo que está haciendo Tanto se ocurre Se acusa El Partido Popular De no incumplir su programa Que lo va a cumplir Porque es de cuatro años Y va a bajar también Los impuestos Que es lo que queda En el 2015 Bien Pues se nos acusa De incumplir el programa Esto estaba Nuestro programa Sin embargo En el Partido Socialista La ley de plazos No estaba Curiosamente La sacó El señor Zapatero En una ocurrencia De eso de mirar nubes Un día decidió Que aunque no estaba En su programa Pues ese día Tocaba hacer una ley de plazos Y no estaba en su programa Y no estaba en su programa Sin embargo En el Partido Popular Votado con mayoría absoluta Está en su programa Legítimamente Si dice Que va a retrotraer La ley del aborto De plazos A una ley A una ley De supuestos Pues está legitimado Absolutamente Para hacerlo Y además Más cuando ha dicho El presidente de gobierno Que esa ley Va a entrar en el Parlamento Pero que se puede enmendar Y la cuestión De la malformación fetal Pues es una cuestión complicada Es una cuestión complicada Muy complicada también Aunque creo que se va a introducir Porque cuando un feto Cuando un feto Justificamos Que hay que Acabar con él Cuando le falte un dedo Cuando le falte una mano ¿Cuándo? Porque si la malformación Es muy importante Lo normal es que haya Un aborto natural Entonces no son tan sencillas Las cosas Bueno Cal Vamos a entrenar A Madrid Muy bien Y tal Vamos ahí a manifestarlo No Mire Este señor Que yo sepa No tiene nada a ver Con el Partido Popular Y todo lo contrario Es más Este recuerdo Este señor Que fue el que dijo Que cuando vio a un crucifijo En el ayuntamiento De Gijón Dijo que Que decía el señor Allí colgado En un trapecio O algo así Una chanza de ese tipo O sea que fíjese Lo que debe de gustarle La iglesia Y no lo tiene tan claro Aunque es evidente Que después defiende Que efectivamente Al final la mujer Tiene la decisión final Etcétera Etcétera Pero no lo tiene tan claro O sea Yo cuando veo Las personas Que lo tienen todo tan claro Que lo tienen todo tan claro No sé Sospecho 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 En cualquier caso Eso es desde el punto De vista ético y moral En cuanto al punto De vista político Está claro El Partido Popular Dentro de su programa Llevó esa cuestión Y está legitimado Igual que estuvo legitimado Hacer una ley de educación Que yo creo que mejora Sustancialmente Las seis que usa el PSOE Y que nos han llevado Al desastre educativo Y está legitimado Para hacer una ley De reforma laboral Que va a permitir La contratación Con mucho menor crecimiento económico Y está legitimado Porque los llevaba En su programa Y lo que queda Y no lo van a poder decir más Es bajar los impuestos Y en 2015 Se van a bajar Bien Pues si tenemos que cumplir Los Bueno ya lo dijo Hasta la señora No sé si conceder alcalde de Hacienda O posible futuro alcalde Alcaldesa No lo sé Pero Pero Bueno hombre Que no hay nada aquí No hay nada Bueno pues no hay Digo posible Oiga Que relájense Que me van a aguantar mucho tiempo Que yo no le deseo ningún mal Pero como sale tanto en la prensa Interviene tanto Y está Sabe lo que decía Está contundente Sabe lo que decía mi abuela Está contundente Que si se quería usted Desinformar Que leyera la prensa Bien Bueno hombre Yo no estoy diciendo nada mala Creo Creo Pero no toca Pero digo que ella misma Ella misma lo reconoció ¿No? Quiere decir Que íbamos a bajar los impuestos O que los estábamos bajando Que ya se anuncia Y ya veremos el déficit Donde queda en el 15 Bueno eso Eso ya veremos Ya claro Eso ya no importa Si hay crecimiento económico A menos impuestos Más recaudación Eso es un axioma Sí, sí, sí Sí, sí En cualquier caso No vamos a derivar a otros debates Que no es el momento ¿Eh? Quiere decir Yo no lo tengo tan claro Hombre yo creo que la vida Empieza mucho antes De lo que dicen Las personas Que tan claro lo tienen ¿No? Y yo creo que si la vida Empieza mucho antes El derecho a la vida Prevalece por encima De cualquier tal Pero incluso en el tema De la malformación Es discutible ¿No? De oh es que La malformación y tal Porque cuando una malformación Justifica acabar con una vida ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces Es evidente que ese supuesto Se va a meter Supongo que con cautelas Etcétera Pero yo Esas cuestiones De hablar alegremente De que esto Y que lo otro Yo creo que no es tan claro ¿Eh? Porque una persona Que no está precisamente En el espectro ideológico Y más bien todo lo contrario Del Partido Popular Y además No de la Iglesia Católica Si no todo lo contrario Tampoco lo tiene tan claro Tampoco lo tiene tan claro Entonces Eso desde el punto de vista Como digo Ético y moral Desde el punto de vista político Ninguna duda El Partido Popular Lo llevó Lo llevó en su programa Ustedes dicen continuamente Que hay que cumplir el programa El Partido Popular Lo va a cumplir Y además Tiende la mano Para hacer Una ley de supuestos Que se va a aproximar Además La que tenía El Partido Socialista Tampoco nos escandalicemos Tanto La que había La que realmente El Partido Socialista Lleva en un programa Que la otra de plazos Ya digo Se le ocurrió un día Se le ocurrió un día Al peor presidente Que tuvimos Del gobierno En toda la democracia Que fue el señor Zapatero Que todos estaremos de acuerdo Incluso los del PSOE Por lo menos eso dicen Entonces Entonces Bien Nosotros vamos a Lógicamente A votar en contra Porque hay una oferta De El presidente del gobierno De modificaciones En ese sentido Claro Lo que no podemos es Ir en contra De lo que nosotros Hemos propuesto En nuestro programa Nuestro programa Ahí estaba Lo votaron La mayoría absoluta La mayoría absoluta De los votantes españoles Y bueno Pues ahí está Y hay que cumplirlo Bueno yo Antes de darle La palabra Yasmina Tengo que hablar Tengo que hablar Como mujer Porque a mí Esto me indigna Y la primera palabra Que me sale Cuando se menciona Este tema Es indignación Así de fácil Señor Quiñones Hoy Todavía se daban Los datos De tres millones De niños Por debajo De lumbar De la pobreza En la absoluta Miseria Y pobreza Ustedes van podando Las ayudas El árbol De bienestar social En Castilla La Mancha Se han rebajado Las ayudas A la dependencia En un 90% En un 90% Se rebaja Se recorta La educación Se recorta La sanidad Cada día Hay más desahucios La gente Baja la población Activa Por primera vez Yo creo que Desde la posguerra Etcétera 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 Y encima A las mujeres O a los españoles Y españolas El Partido Popular Debe pensar Que somos todos Tontos Y tontas Nos dice Que va a crecer La economía Por la ley Del aborto Es que ya Es el colmo De la desfachatez Es que a mí Me parece muy bien Que usted Opine Lo que quiera Y el señor Gallardón Pero sus opiniones Sus principios No los pueden hacer ley Por mucha mayoría Que tengan Ustedes Tienen que gobernar Para todos Y para todas Y sus principios morales No los pueden convertir En ley Porque Yo no le obligo A usted Si fuera mujer A que vaya a abortar Tenga usted Los niños Señor Gallardón Con malformaciones Que quiera Que usted tiene Un poder económico Que no va a tener Ningún problema Y además Usted va a seguir En la política Y su mujer Será la que Se ocupe De a ver En qué centro Lo meto Pero cuando Estamos dejando A familias enteras En la calle Sin poder comer Y sin vivienda ¿Qué van a atender El señor Gallardón Esto después? Pero El derecho Del no nacido Y el derecho De las mujeres Que somos más Del 50% De la población De este país ¿Dónde queda? Estamos naciditas Creciditas Y tenemos opinión Y para nadie Es plato de gusto Tener que pasar Por un aborto Es que parece Que las mujeres Vamos a abortar Pues como vamos Al cine Que es un plato Fácil Para nosotras Pero en qué cabeza Cabe En la de un paisano Nada más En la de un paisano Porque vamos A ver Explíquemelo usted A mí No, no No señor Lo que no es Democrático Y no tiene derecho Nadie a hacer Es a llevar Ese principio moral Que él tiene A ley Oiga Aquí A nadie le preocupaba El aborto Le preocupa La corrupción Le preocupa El paro Le preocupa El hambre Le preocupan Los desahucios Le preocupa La situación Entera que vivimos Pero nadie Se ocupaba Del aborto A nadie Le preocupaba El aborto Es un tema Asumido Es una decisión Personal De cada uno Yo ya En plan de chiste Antes de darle La palabra A Yasmina Le diría Coime Siempre tenemos Que pagarlo Las mujeres Las medidas Siempre Sobre nosotros Se lo dije A usted El otro día En privado Bueno Pues todo aquel paisano Que deja a una mujer Embarazada Que no quiere O que decide No tenerlo Que los teliricen Puestos a decir Disparates También lo digo yo El disparate Por decir disparates Que no quede Y si quiere Lo hacemos en ley También el disparate Pero que derecho Tiene el señor Gallardón A prohibir A las mujeres Una decisión Que para ninguna Es fácil Y que es muy personal Pero si es que Hay mujeres De su partido Presidentes De comunidades Que no están de acuerdo No me defiendan Lo indefendible Esto es un estado Democrático A confesional Hay una ley Del aborto Yo no le voy a obligar A Cospedal A ir a abortar O a Esther O a mí O a cualquiera Cada uno Tomará la decisión Personal Y lo que tiene Que garantizar Un estado Es que lo puedas Hacer De pleno derecho En las mejores condiciones Y en el sistema Sanitario Que tenemos Y punto Y lo demás Sobra Señor Quiñones Lo demás Sobra Yasmina Y por supuesto Que vamos en el tren De la libertad Faltaría más Luego tenemos Los niños Más formados Abandonados Cuando falten Sus padres ¿Qué es de ellos? Están ustedes Cerrando centros Por todos los lados Por favor Bueno Esto es un debate Para mí Totalmente importante Como no podría ser De otra manera Siendo la concejala De igualdad Y hablo aquí Porque soy la concejala De igualdad Y hablo en los presupuestos Porque soy la concejala De hacienda Entonces Y en las dos Y en las dos Vertientes que tengo Sabe usted Que soy apasionada En ambas Y las defiendo así En ambas Y no he hablado En otras cuestiones Que no me competen Le voy a decir Lo digo Pero es que es así Intervengo cuando me toca Mariano Rajoy Programa del Partido Popular Le voy a decir Las 23 palabras Que dice su programa Que luego se desarrolla En el anteproyecto De ley orgánica Para la protección De la vida del concebido Y de los derechos De la mujer embarazada Que la tengo aquí No sé si se la ha leído Yo sí Cambiaremos El modelo De la actual regulación Sobre el aborto Hasta ahí no sabemos nada ¿No? Para reforzar La protección Del derecho a la vida Así como de las menores Tan ambiguo como eso ¿De verdad que aquí se entiende Que esto y esto es igual? Hay que tener Imaginación Debe ser que todo el Partido Popular Tenía esto en su cabeza Claro Han salido Como notas discordantes La de Celia Villalobos La delegada de gobierno De seguridad El presidente de Extremadura José Antonio Monago Presidente gallego Alberto Núñez Feijó Juan Vicente Herrera Presidente de Castilla y León Y un sinfín De otros cargos Que tengo por aquí Pero no voy a seguir ¿No? Y le felicito Por utilizar un término Que usted en este pleno Me llamó la atención Por utilizarlo Diciendo que utilizaba un vocablo Que no sabía de dónde sacaba Nasciturus ¿Se acuerda? Vuelva al pleno Que me llamó la atención En la anterior Moción que presentamos Del aborto Me ha llamado Ya, ya Pero usted ve el término ahí Pero es que lo ha utilizado Durante estas últimas semanas El Partido Popular Por activo Y por pasiva Nasciturus Usted aquí me llamó la atención A mí por utilizar un término Que no entendía Qué significaba Ni de dónde lo había sacado Recuérdelo Búsquelo en las actas Entonces Oye Está bien Que ahora Lo dé por bueno El término Que lo haya asumido Como un vocablo Correcto Y que está en el diccionario ¿No se acuerda? ¿No se acuerda? ¿No, no? Sí, sí ¿Sí o no? Sí, sí Es latín Pero yo lo utilicé Es latín muy bien Por cierto Pues me llamó la atención En público Sí, sí, sí Bueno Yo voy a decir una A mí me parece importante Que este tema El kit de la cuestión Que podemos pararnos A debatir En cuándo Se inicia la vida Que diré algo también al respecto Que Sobre el momento Que la malformación Se puede entender A ver quién lo dice ¿Qué médico dice Que una malformación Conlleva Una no viabilidad De la vida Cuando nazca Porque yo Soy madre Y en las dos ocasiones Que estuve embarazada Y por un montón de gente Que conozco Cuando surge Una deficiencia Una discapacidad Normalmente te dicen O una malformación Te dicen que hay una malformación Pero nadie se atreve a decir Hasta qué punto Esa malformación Conlleva una viabilidad A la vida O no Porque usted lo sabe Un síndrome de Down Un síndrome de Edwards Lo que sea No saben Qué nivel de retraso mental Va a tener Si ligero Si severo Si moderado Si conlleva Lo del cuello Cervical Va a ser Una incompatibilidad Con la vida Si se va a quedar Una silla Eso no se sabe Ningún médico Ningún médico Va a decir Antes de las 22 semanas Hasta qué punto Esa malformación Va a ser compatible Con la vida Y máxime Cuando la propia ley Que está aquí Se le dice Que si Hace un aborto Tiene que poner por escrito Que va a ser inviable La vida En el primer año de vida Porque si no Tiene pena de cárcel De tres años Y una inhabilitación Para el ejercicio De la profesión De hasta diez años Qué fuerte, ¿no? Ya me dirá Que se despenaliza Es verdad A la mujer Que ahora ya entraré A decir Porque no estoy a favor De esa despenalización Pero se penaliza A las personas Que o bien Hacen el aborto O bien Instan a la mujer A que lo haga Que también Queda penalizada En esta ley Muy fuerte Muy fuerte Porque Yo creo que a las mujeres Ya se nos pone Totalmente de víctimas ¿Hasta qué punto Se nos cosifica? ¿Hasta qué punto Se nos ningunea? ¿Hasta qué punto Se nos tutela? Que se nos exime De cualquier responsabilidad Si es un delito Y es un asesinato Condénenos Porque estamos abortando Pero no No se nos da Ni esa posibilidad No se nos da Ni esa posibilidad Es una pobritina No tiene conciencia De nada La mujer No puede pensar No puede decidir Y por lo tanto Deciden los médicos Por nosotras Y En todo caso A quien se culpabiliza Es al médico Que produce Que provoca el parto O a la persona Que le ha orientado En una clínica A que puede abortar A esa persona Si se le penaliza Y a esa persona Si va a la cárcel A la mujer no Pues yo estoy en contra Si Si verdaderamente Es un asesinato Que vaya a la cárcel La mujer Que tendrá conciencia Si decide abortar Que vaya a la cárcel Yo no quiero Que nadie Vaya a la cárcel Por mí Si yo decido Asumo mi decisión Por eso voy A lo que voy Que detrás de esta ley Detrás de esta ley Está el derecho A decidir De las mujeres Las mujeres Tienen derecho A disponer De su cuerpo En una sociedad Que se jacta De construir igualdad Derecho sexual Y reproductivo Que también está reconocido Como un derecho fundamental A nivel internacional Se trata de un derecho fundamental Es la base de la igualdad Es la señal más importante De la emancipación De las mujeres En la sociedad La libertad de las mujeres Para elegir Si tener un niño o no Es la clave de acceso Para el conjunto De los demás derechos Sin la libertad De disponer de su cuerpo Resulta imposible Imaginarse La igualdad en la pareja La igualdad en la familia La igualdad en la empresa La igualdad en la esfera pública No se trata En este caso De ilegalizar el aborto Se trata De ilegalizar La libertad De las mujeres Que es Lo que se está vulnerando Así de claro El derecho a decidir Sobre la interrupción Del embarazo No competa a nadie más Que a la mujer Porque solo puede ejercer La maternidad Si es libremente elegida El déficit de igualdad Se traduce En déficit De libertad Si se usurpa A las mujeres El derecho a decidir Sobre su propia maternidad Sin duda Se está ejerciendo Coactivamente Coactivamente El control Sobre sus cuerpos Y sus vidas Control demográfico De la población Que aquí es lo que se busca Tener un control Demográfico De la población Porque somos las que Podemos procrear Y está claro Ha sido a lo largo De la historia Y sigue existiendo De una manera o de otra El control De la natalidad Y esto es tanto Como ejercer El poder De seguir manteniendo A las mujeres En condición de desigualdad No habrá igualdad Ni libertad Para las mujeres Si se sigue usurpando Su derecho A decidir Y yo me niego A entrar en otro debate Las mujeres Tenemos capacidad Para decisión Decidimos Si queremos ser madres O no queremos ser madres Y cuando queremos ser madres Nadie nos puede obligar A tomar la decisión De abortar Y nos lo están haciendo Pero es que aparte De una forma brutal Es decir Cuando una mujer Se quiere someter A un aborto Entra En un periplo Judicial Que asusta Léase eso Por favor Léanselo Porque es que empieza Que tiene que pedir permisos Informes médicos El médico Por supuesto Le tiene que informar De las consecuencias Del aborto Y de qué consecuencias Puede tener Y tal tal Luego tiene que ir A psicólogos Los informes Tiene que ir Luego tiene que presentarlo Todo al juez Entonces el juez Dictamina Pero puede pedir a su vez Informes Luego tiene que ir A un servicio de orientación En ese servicio de orientación Le dicen Todos los recursos Que puede tener Si ya dice abortar Claro Que le tienen que decir Todas las ayudas Que va a tener Tiene que hacer Un asesoramiento De servicios sociales Y de sanidad Y esos servicios Le tienen que decir Las ayudas A las que puede Acceder durante el embarazo Cómo le van a ayudar Que ayudas económicas Si las precisa Una vez que nazca el bebé Todas las ayudas Que va a tener Los apoyos Que no sabe usted Que no hay nada de eso Es decir Que se está limando Y limitando Todas esas ayudas Es decir Que todo es agua de borrajas Porque luego en realidad Ni ayudas de emergencia Ni ayuda para Ahora sí También Que puede dejar a su hijo En adopción O en acogimiento O pasará como han hecho Las monjas Estos últimos años Que nos estamos enterando ahora Que hay madres A las que se le decía O dejas a este niño En el centro de protección O te quito el recién nacido Elige uno de los dos Y luego aparecen ahora Los hijos Estamos yendo Hacia eso Hacia eso Y a mí Me asusta Pero aún así A eso No vamos a entrar Yo me quiero quedar Con la libertad De elección De las mujeres El que no quiera abortar Que no lo haga Si nosotros respetamos La posición Las mujeres Que quieran no abortar Las mujeres Que tengan Cetos Con malformaciones Que quieran Tirar adelante Con su embarazo Porque están convencidas A mí me parece fenomenal Si no hay ningún problema No hay ningún problema Pero la que quiera abortar De menos todas las posibilidades Sanitariamente Demos la posibilidad De que lo puedan hacer En un marco sanitario Protegido Con un médico De la seguridad social Y por favor No le quitemos No le quitemos Esa posibilidad Y luego Se orienta En la ley A que No puede haber publicidad De centros abortistas Ni centros que aborten Ahora sí Puede haber un montón De publicidad De servicios de asoramiento Para que no abortes Y de apoyo Que no aborten Y por supuesto No solamente públicos Sino privados Entonces Bueno Se le ve mucho El plumero Para mí Esto En el fondo Vuelve a ser Coartar la libertad De las mujeres Y yo Y mi grupo Nos negamos Y por eso El sábado Vamos a estar en Oviedo Vamos a viajar Desde las cuatro y media De la mañana Y en el tren De la libertad Ángela Va a ir también Y el sábado Estaremos en Madrid Protestando Y no vamos a parar Hasta que consigamos Que esto se pare Porque somos Es verdad El 51% De la población De embargo Bueno La verdad es que Nosotros En relación Con este Anteproyecto Lo que queremos Es ser prudente Porque la verdad Es que es un tema Muy sensible Entonces Nosotros vamos a Astenernos De manera procedimental Y explico el porqué Respecto a la moción Que se está presentando En los ayuntamientos Solicitando la reiterada Del anteproyecto Este no es definitivo Es decir Si no es un mero Informe elaborado Por Rayadón Que ha presentado El consejo de ministros Pero no se trata De un proyecto De reforma Estrictus sensu Ni nada parecido Es decir Nos estamos adelantando Un poco A la situación definitiva Porque puede sufrir Modificaciones Eso lógicamente Cuando salga el proyecto Tiene sentido Al no existir El proyecto real Concreto Avalado por los informes Preceptivos establecidos Legalmente Entre otros Del consejo de estado Alegaciones y propuestas De entidades Y colectivos interesados No nos encontramos Siguera Ni en el paso previo Para tener un documento Delimitado y definido Sobre el que pronunciarnos Y ante el proyecto Si pudiera llamarse así Está en fase Muy embrionaria Por asemejarlo Al objeto del debate No sabemos Si va a ser Rubia Morena Perirroja Alta baja A la espera De los informes Preceptivos Y también De las alegaciones Y propuestas Y propuestas De entidades Y colectivos interesados Es decir De momento No hay ningún proyecto Aprobado por el consejo De ministros Ni obviamente Nada ha sido remitido A las cortes Para su tramitación Foro No va a entrevalorar Un documento Que se encuentra En peligro De elaboración De estudios E informes Y por lo tanto No existen Ni las precisiones O determinaciones mínimas Para poder realizar Un pronunciamiento serio Y concreto Desde cualquier Formación política Responsable Desconocemos Si lo que Se contiene En el informe Presentado Por Galladón Es la verdadera intención Del consejo De ministros Si las condiciones Serán las mismas Si el desarrollo De la presunta reforma De la ley orgánica De salud sexual Y reproductiva Se hará en dichos termos Y por lo tanto No tenemos Sobre qué debatir Consideramos que es necesario Producirse sobre ello Que no está encima De la mesa Y que no cabe Si se va a producir Si no se sabe Perdón Si se va a producir Ni su contenido definitivo Para aprobar las cortes Por ello La postura que se adopte Una vez conocido Oficialmente el documento Sobre el que se debe De trabajar Y sobre el que se va A legislar Y sobre el que foro Manifestará su pronunciamiento Cuando proceda Y todo ello Llegado a su caso De que se iniciara Dicho trámite de reforma Es decir Nosotros Ahora mismo Hasta que no conozcamos El documento definitivo Y esté aprobado Por el Consejo de Ministros Y sea realmente Un proyecto de ley Nosotros no vamos a hacer Una valoración En un tema Tan sumamente Complejo Y sensible Como es este En su momento Desde luego Que conocida la ley Vamos a dar nuestra opinión Mire pues Deberían de empezar A leer el anteproyecto Porque es un anteproyecto De ley Aprobado por el Consejo De Ministros Que presidió Soraya Saez De Santa María Porque Rajoy Estaba de viaje Por lo tanto Es un anteproyecto Aprobado Es más indignante Todavía que digan Que una vez pasadas Las europeas Las europeas Quizás Suavicen Porque tiene A toda el PP Dividido El tema De las malformaciones Y con eso ¿Qué pasa? Que las mujeres Nos quedamos tan panchas El resto del anteproyecto Marca Todo lo que les acaba De contar la concejala Y si quieres Les repartimos copia Y con eso De las malformaciones Aquí todos tontos Y tragamos Pero yo Me gustaría decirle Señor Quiñones Que estuve viendo todavía Porque la hemeroteca Es lo que tiene Del año pasado A finales Creo que era Octubre Noviembre Una entrevista De la señora Cospedal Donde decía Que lo que iba a hacer El Partido Popular Con el aborto Era esperar A ver lo que decía El Constitucional Igual que había pasado Con el matrimonio gay Que ellos Acataban las leyes Y que lo que dijera El Constitucional Esperarían Y sería lo correcto Pero Como ya estamos acostumbrados A que el Partido Popular Dice una cosa Y hace toda la contraria Pues tampoco nos sorprende Pero esas fueron Las palabras De la señora Cospedal No sé si octubre O noviembre Y si quiere Le doy la fecha En concreto Porque lo apunté arriba E iban a esperar Que era lo correcto Y lo que el Partido Popular Tenía que hacer Esperar a ver Qué decía el Constitucional Señora Rosel Bueno Voy a empezar Por foro Desde luego Me llama la atención De que no se conozca El anteproyecto El anteproyecto Es un anteproyecto Público Un anteproyecto Conocido por la mayoría De los grupos Tanto municipales Como parlamentarios Precisamente por el conocimiento De ese anteproyecto Es por lo que ha surgido Toda la movilización ciudadana Tanto de asociaciones Como políticas Etcétera Entonces bueno Que ustedes quieran pasar De puntillas un poco Por el tema del aborto Yo lo puedo entender Que desde su coalición No quieran tener Una postura clara Con respecto al aborto Puede ser entendible Y puede ser discutible Pero no nos digan Que se abstienen En este tema Por desconocimiento El desconocimiento No exime de la realidad Política de este país Si el anteproyecto Es un anteproyecto público Es un anteproyecto Que si surge Precisamente Por las movilizaciones Que se están realizando Si la gente no se moviliza Lo que va a pasar Es lo que hace siempre El Partido Popular Que es hacer un real decreto Largarnoslo Como están haciendo hasta ahora Y gobernar Con una mayoría Muy respetable Pero que lógicamente Las mayorías No dan derecho A hacer lo que quieran El señor Quiñones Nos deleita Con un Con un artículo De Sonsosé Yo la verdad Que a estas alturas De la película Habremos De la cabeza Bien amoblada Que tiene este señor Me parece Cuanto menos Un poco Gracioso Las opiniones En este tema Son opiniones Lógicamente Valorables Yo creo Que el Quid de la cuestión De toda esta Polémica Y de toda esta Movilización ciudadana Que hay Es precisamente Lo que se está comentando Aquí No es porque seamos Mujeres de izquierda Sino porque las mujeres Tenemos unos derechos Que nadie Ni con mayoría Ni sin mayoría Tiene derecho a quitarnos ¿Quién es el Partido Popular Para decir Si cualquier mujer Tiene o no que abortar Cuando tiene una malformación? Ustedes legislen Con la mayoría absoluta Que el pueblo les ha dado Muy respetable Pero no se olviden Que una mayoría absoluta No da derecho A hacer lo que uno quiere Hay que escuchar a la gente Hay que saber Lo que quieren las mujeres Hay que saber Lo que quieren Las personas de la educación Hay que saber Lo que quieren la sanidad Mire El viernes 27 Fue El lunes 27 Fue un lunes Bastante negro Para el Partido Popular Se les empiezan a marchar Los altos cargos La gente que ve Que en un momento determinado Su posición política Está un poco Entre rejas Entonces bueno Hay que ir movilizándose De alguna manera Y buscando el bujío Para seguir estando En los sitios Que desde el Partido Popular Se diga Que van a cubrir Todas las necesidades Del no nacido Desde luego Es pamorita de la risa Cuando no está cumpliendo Las del nacido Hay niños en este país Que están pasando hambre En el siglo XXI No, no No lo decimos nosotros Porque seamos de izquierdas Rojos Y los que manifestamos Cuatro en la calle Con una bata blanca Que se lo han tenido Que envainar en Madrid Precisamente Porque esos cuatro rojos Y de bata blanca Han conseguido Paralizar la privatización De la sanidad madrileña Entonces Cuando Esos niños Que van al colegio Y que lo dicen Los profesores De los colegios Y de los institutos Van sin comer Van sin merendar Tienen que hacer Abrir colegios Para que lo hagan ¿Cómo vamos a hacer Que preservemos Al no nacido Cuando el nacido Lo tenemos Completamente desatendido Yo creo que es una demagogia Barata Y una demagogia Que lógicamente No va a ningún lado Yo escucho Yo escucho Con bastante respeto Siempre Las intervenciones De todos los demás Yo entiendo Que haya cosas Que pueden o no gustar Pero yo lo que pido Es el mismo respeto Que yo hago A los demás Cuando están hablando Quiero decir Que bueno Del debate Sale la necesidad De que cada uno Tiene que aportar Lo que tenga que aportar Lógicamente Si todos opináramos Lo mismo Estaríamos todos Dentro del mismo grupo político Y no estaríamos aquí Desde las cinco de la tarde Haciendo valoraciones O algunas necesarias O otras innecesarias Yo reitero Que desde el Partido Socialista Lo que pretendemos Es que se mantenga Y que no se vulnere El derecho de las mujeres Se dice que Rajoy Va a suavizar El tema De las De las De las malformaciones Pero yo creo Que es una manera De paralizar Un poco El debate que hay Dentro del propio Partido Popular Porque lo único Que está haciendo El señor Gallardón Ahora mismo Es alegrarle un poco La oreja A la derecha Más reaccionaria Que tiene El Partido Popular Tras sus espaldas Entonces Yo un gobierno Que vulnera sistemáticamente El derecho de las mujeres En sanidad En educación En dependencia En reformas laborales Que pasa el día Una invocando A la Virgen de Fátima El otro invocando A Santa Teresa Rajoy hablando Con el corazón Pero señores ¿Por qué pastel es este? Vamos a ver Que estamos en una sociedad democrática Que cada uno tiene sus derechos Ustedes legislen Legislen Pero siempre en base A la mayoría de las personas Cuando una ley se legisla No quiere decir Que todo el mundo Está obligado A hacer aquello Que dice esa ley No Ustedes legislen La ley del aborto Y luego que cada uno Haga lo que quiera Pero no vulneren El derecho De las mujeres Y sobre todo Como se dice ahora mismo Que el Partido Popular No se meta En nuestros ovarios Bien Vamos a votar Si les parece Votamos la primera moción Que es el punto 7 Y a continuación Votamos la otra Votamos el punto 7 Expediente 112-2014 Del Grupo Municipal Socialista Moción contra El anteproyecto de la ley Votos a favor Ocho Izquierda Unida Tres PSOE Uno no ha escrito Votos en contra Seis Partido Popular Abstenciones Tres Foro Queda por tanto Aproba la moción Por mayoría absoluta La siguiente Que es el punto 8 Que es el expediente 196-2014 Del Grupo Municipal De Izquierda Unida Votos a favor Ocho Izquierda Unida Tres PSOE Y no ha escrito Votos en contra Seis del Partido Popular Abstenciones Tres de Foro Queda igualmente aprobada Por mayoría absoluta Siguiente punto Resoluciones dar cuenta ¿Alguien quiere alguna resolución? ¿Alguien más? 125 La 125 La 125 es una factura Es una relación de factura Espera, espera que no la tengo todavía ¿Cuál es? ¿Qué página? La factura 2013-2198 Es la página 3 De esa relación de facturas ¿Cuál es? La resolución 125 La página 3 Sí, 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 pero Y es la de 213-2198 Y debajo tiene 42.203 Es en atenciones protocolarias Es Hay una Un cargo Una factura que paga el ayuntamiento En un conocido restaurante De Salinas De 748 euros Por la comida De los ponentes De la escuela de verano De la Fundación Asturias UGT Consideramos que en estos momentos De En ese sentido De crisis Y de restricciones presupuestarias No tiene mucho sentido Que se gasten casi 800 euros En una factura Para una escuela de verano De la Fundación de Asturias UGT Que por cierto Los sindicatos Tienen sus subvenciones Etcétera Y además Que se desarrolla En Avilés ¿No? Entonces Consideramos Que se debería de revisar Esta Esta subvención Vamos a ver Señor Quiñones Si lo acaba de decir usted Si este ayuntamiento Es la cosa más austera Si en toda la partida De protocolo Que es el cajón desastre De todos los concejales Además para todo Se paga el pincheo De los funcionarios De ahí Etcétera Etcétera Tenía 9000 euros Para todo el año Y todavía sobró Algo a final de año Si es que somos De lo más austero En todo Ni siquiera pasamos Desde el gobierno Apenas Ni los concejales Ni kilómetros Ni dietas Ni viajes Ni nada Vamos a ver Es la comida De todos los años A los ponentes Es el cierre De la escuela La inauguración Y la comida Se hace en Avilés Y este año Se hizo en Avilés En el Ferrera Y invitan a los alcaldes De la comarca Y encima Que nos traen Siempre la estrella Porque hay que decirlo así Que traen Para el cierre Del congreso De la escuela Y demás Dígame usted Que por 700 euros Y usted participó Lo que pasa Que este año Nos invitó A la oposición Precisamente Para economizar Y precisamente A petición Del secretario Comarcal De UGT Oye este año Para que no cargar Demasiado Pues que vaya A la alcaldía Y nada más Ningún concejal De gobierno También Tampoco fue Por 700 euros Válgame el cielo Pero si es que esto Ya es llegar A unos niveles De quedar como paletos Aquí no se puede invitar A nadie Y esto empezó Con ustedes Cuando empezó La escuela de verano Con el gobierno Del PP Por 700 euros Por favor Yo Si no puede tener Una cortesía Un ayuntamiento Si me dijera Ustedes Que todos los meses Nos traen ustedes Aquí comidas De protocolo Pero díganme ¿Cuántas hay? Al cabo de un año No hay nada Si no podemos Invitar A nadie Pues apaga Y vámonos Porque entonces Nos hacemos autistas Como los paletos Antiguamente Que nos salen del pueblo Hombre por favor Hasta ahí podíamos llegar Hombre Hasta ahí podíamos llegar Entiendo yo Vamos a discutir Por eso Yo lo entiendo así Como el gobierno Lo entiende así Más ¿Alguna resolución más? Bueno pues Antes de levantar el pleno Se va a convocar Una junta extraordinaria De portavoces Para el pleno Extraordinario Ya está todo debatido Son cinco minutos Levantar las manos En el mismo sentido Que lo habéis levantado Y que espere el pueblo Un mes por los presupuestos Ya está No hay más Así que de paso Pues nada Tomamos un café Y hacemos la junta Y andando La ch Task Más Levantar No Más Cás